Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odisee, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Esposa a la medida. Argumento. No tienes familia, hogar, ni perspectivas de casamiento, le dijo Duerta Benetia. La solución de sus problemas era casarse con él. Desde luego, no sería una unión por amor, sino un matrimonio de conveniencia. Benetia debió rechazarlo de inmediato. Después de todo, ¿cómo podía un arreglo tan frío conducirla a la felicidad? Capítulo 1. Benetia Forbes, sentada en la última fila de la sala de urgencias del hospital, dejó que su mirada vagara por la habitación, lo cual significó un cambio agradable, pues ya no observó el reloj, como lo había estado haciendo durante más de una hora. Era una muchacha pequeña, un poquito rolliza, con una cara común, excepto por un par de magníficos ojos grises, bordeados por espesas pestañas. Tenía bonito cabello castaño, que se le rizaba sobre los hombros, aunque en ese momento estaba lleno de polvo. Su ropa estaba desgarrada y sucia y le habían cortado una manga para colocar una venda sobre su antebrazo, que ella sostenía con la otra mano, con sumo cuidado. Su cara reflejaba una palidez enfermiza, pero mantenía la compostura, a diferencia de su vecina, una mujer gorda que amenazaba con ponerse histérica a cada momento y uno de cuyos ojos empezaba a cambiar de un rojo furibundo a un rico color cereza. Y para mañana, pensó Benetia, adquirirá un tono violeta profundo. Observó de nuevo el reloj y luego estudió el medio ambiente. La sala estaba repleta, pues no sólo atendía a los accidentados graves, heridos por la bomba que estallara en Ball World, sino también a aquellos que sólo mostraban rasguños y raspaduras. Había 50 o 60 personas antes que ella y un gran porcentaje pedía que las enfermeras les prestaran atención, a pesar de que veían que se hacía todo lo que se podía. Su vecina le golpeó el brazo vendado y Benetia palideció un grado más y cerró los ojos por un momento. «Lo siento, nena. Te lastimaste el brazo, oh. Mírame a mí. Perdí mis zapatos. Quisiera saber cómo llegaré a mi casa, eso quisiera saber», contempló sus pies, con las medias rotas. «No puedo caminar descalza. Supongo que la mandarán en una ambulancia». «¿Cuándo? Me temo que todavía no. Deben atender a los enfermos primero». «Claro que sí, nena, pero nos han tenido plantados durante dos horas». Un movimiento general agitó la sala y el primero de los heridos leves pasó a un cubículo. Benetia, para mantener la mente ocupada, empezó a hacer complicadas sumas en su cabeza, calculando el tiempo que tardaría su turno en llegar. Una vez más miró el reloj. Esperaba que no demasiado. Se sentía mareada. Varias personas corrían de un lado a otro y, para distraerse, las observó. Conocía a la mayoría, por lo menos de vista, al señor Inglis, el cirujano ortopédico, dos médicos generales, un terapeuta y un buen número de especialistas que trabajaban en el hospital. También pasaron algunas de sus compañeras, pero ninguna notó la presencia de la chica. «De cualquier modo, debo de estar casi irreconocible», pensó. Concentró su atención en el reloj y observó que el minutero avanzaba con lentitud, hasta que un hombre alto entró en otro de los cubículos. Ella nunca había hablado con ese médico, pero sí había asistido a sus conferencias y suponía que jamás llegaría a conocerlo. Lo cual le pareció muy bien, pues el personal del sanatorio lo consideraba una persona impaciente, que no soportaba a los tontos y que tenía una lengua mordaz cuando alguien lo molestaba. Debió de sufrir una decepción amorosa, decidió Venetia, contemplando cómo desaparecía tras una cortina. Pasó más de media hora antes que lo volviera a ver y, para ese entonces, los ocupantes de las bancas que la rodeaban habían sido atendidos con eficiente rapidez. Él caminó hacia el corredor por el que había entrado, hablando con uno de los ayudantes, y la vecina de la chica comentó. «Nena, mira a ese tipo. Está para comérselo», y puso una mano sobre el brazo herido de la joven. Venetia soltó un quejido y la frente se le perló de sudor frío. «Esta vez», pensó, «no había nada que hacer, vomitaría o se desmayaría». Cerró los ojos y no vio que el profesor Terlan Luitinga se detenía ante ella. «Esta chica estaba aquí cuando llegué», afirmó. «Está exhausta. Me pregunto si, levantó la venda del brazo y estudió el pedazo de vidrio que lo había atravesado». Venetia abrió los ojos y observó la cara morena. «Es muy guapo», pensó, cansada, con su nariz recta, boca firme y ojos negros, bajo cejas espesísimas, su cabello estaba manchado de canas. «Lo siento», anunció la joven de pronto, «pero creo que me voy a desmayar». Y lo hizo. El profesor la levantó en brazos y la colocó sobre la banca. Un cubículo vacío, ordenó. «Sacaré esta cosa necesito anestesia local». Venetia jamás se había desmayado en su vida, pero ahora lo hizo a conciencia, permaneciendo inmóvil durante tres minutos, que el profesor aprovechó para desinfectar la herida, sacar el vidrio e inyectarla. Cuando terminó, ella abrió los ojos y frunció el ceño. «Quédate quieta», exigió. «Tu herida está limpia». «La coseré tan pronto haga efecto la anestesia», la contempló. «Ya recibiste una vacuna antitetánica». «Sí, la última me la aplicaron hace tres meses», y agregó con rapidez. «Voy a vomitar». Alguien le puso un bacín debajo de la barbilla y el profesor, sin prestarle atención, empezó a coserla. Al fin dejó a un lado la aguja. «Eso debe basta», asentó. «Vete a casa y te sentirás mejor por la mañana». «Que te revise tu médico familiar», de pronto le sonrió. «¿Sufrías mucho, verdad?» Entonces le pidió a alguien que ella no podía ver, «haga que lleven a esta joven a su casa en una ambulancia, por favor», luego palmeó el hombro de Venetia con una mano suave y desapareció, descartándola de su mente brillante, que ya se enfrentaba a los diferentes problemas que presentaba la operación que llevaría a cabo en el cerebro de un niño. Venetia lo observó desde lejos, su cabeza y enormes hombros destacaban sobre los demás. «Debe de ser agradable dar órdenes sabiendo que se cumplirán», reflexionó, aunque también era justo que alguien con una inteligencia genial no tuviera que preocuparse por los detalles de la vida diaria. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una de las enfermeras. «Te irás a tu casa y te quedarás en cama por el resto del día. Ahora dime dónde vives para que te lleve una ambulancia». «En la residencia de las enfermeras». «Aquí, en el hospital». «Por el amor de Dios». «¿Por qué no lo dijiste hace horas?» «La hermana Volt nos regañará». «Debiste informárselo a una de nosotras». «¿A quién?» replicó Venetia con educación. Estaban atendiendo a los heridos y con trabajo hasta las orejas. «Además, soy capaz de caminar hasta la residencia por mi propio pie». «No te atrevas». «El profesor Terlan Luitingan aullará de furor si sabe que no obedecimos al dedillo sus instrucciones. Llamaré a la hermana Volt». Venetia cerró los ojos, tratando de desechar el dolor de cabeza que la amenazaba. La hermana Volt era una veterana de San Judas y, aunque Venetia jamás había trabajado en emergencias, sabía que la religiosa tenía reputación de tirana. Por lo tanto, se sorprendió muchísimo de que una voz llena de piedad la hiciera abrir los ojos de nuevo. «¿Enfermera? ¿Cómo se llama y en qué ala presta sus servicios?» «Venetia Forbes y trabajo en el Alahuats. Se quedará aquí hasta que venga una auxiliar por usted. Le daré instrucciones para que la cuide, pues usted se desmayó. Solo porque mi vecina se apoyó en la herida, hermana. Pobrecita, la compadeció la religiosa, debió de ser dolorosísimo. Descanse todo este día». El doctor Terlan Luitinga le puso ocho puntadas. Murmuró las palabras como si se tratara de un gran honor y después preguntó, «¿Perdió el conocimiento cuando la bomba estalló?» Benetia frunció las cejas, concentrándose. «No, hermana. Me sorprendí porque me elevé en el aire, pero caí en un montón de ropa de lana, así que no me pasó nada. Excepto por mi brazo, estoy bien», agregó, como disculpándose, «aunque me duele la cabeza. No me asombra». El profesor dio instrucciones para que se le administrara un calmante. «Cuando haya tomado un baño y se acueste, se hará lo que él ordenó». La hermana Volt se alejó y poco después llegó la auxiliar. Era una mujer agradable, madura, que charló de forma amistosa con Benetia y la trató como si fuera su hija, transfiriéndola a una silla de ruedas para meterla en el ascensor y llevarla al puente que separaba la casa de las enfermeras del hospital. El brazo empezó a dolerle, por lo que le agradeció a la señorita Vale la rapidez con que la ayudó a bañarse, lavarse el cabello y ponerse su camisón. La chica se sintió mucho mejor una vez limpia y en su cama. «Espero que todos los heridos tengan quien los ayude», comentó. «No te preocupes, alguien se encargará de ellos», le prometió, alegre. «Te traeré una taza de té caliente y pan tostado y te daré tus píldoras. Después que duermas, te sentirás como nueva». Así que Benetia se bebió su té, mordisqueó los panes y tomó la medicina. La tarde de octubre estaba por terminarse cuando se despertó para descubrir que la hermana Giles, la directora de su ala, la contemplaba al pie de la cama. «¿Te sientes mejor?». «Esta es otra persona agradable», pensó Benetia, todavía medio dormida. «Un tanto exigente, pero quizás uno se vuelva así cuando ha estado dirigiendo el departamento de cirugía por años. ¿Cómo está ese brazo?». «Bastante bien, gracias, hermana», respondió la chica, apoyándose en el codo sano. «Debías presentarte a trabajar mañana a las siete y media. Pero tómate el día libre. No te puedo dar dos, porque estamos agobiados de trabajo y hasta he tenido que recortar permisos para conseguir personal suplente. Estoy segura de que mañana podré trabajar, hermana. Si algo le pasara a tu brazo, el profesor Terlan Luitinga se molestaría muchísimo. Nos las arreglaremos por un día», se dirigió hacia la puerta y añadió con amabilidad, «te traerán algo de cenar. No te levantes de la cama». La perspectiva de tomar un día de descanso le atraía, y la comida todavía más. Cuando la señorita Vale se presentó con un pollo acompañado de papas a la crema y un delicioso pudín de postre, Benete adivinó que lo había sacado de la mesa de los cirujanos y devoró su ración. Al finalizar el turno de la tarde, varias de sus amigas fueron a verla y discutieron las emociones del día tomándote. Una de las chicas comentó con envidia que el profesor solo se encargaba de las operaciones complicadas y que dejaba los casos fáciles a sus ayudantes. «Rayos», continuó, «valió la pena esa herida porque él te curó. Te dijo algo. Que me quedara quieta». Sus amigas sonrieron. Benete había conquistado a todas sus compañeras. Era trabajadora, siempre estaba de buen humor y no le interesaba atrapar a ninguno de los médicos residentes. Cuando alguien le indicó que eso no era característico de una enfermera, contestó. «No tengo tiempo para esas tonterías. Debo obtener mi diploma cuanto antes», se señaló a sí misma. «Además, no soy muy bonita, ¿verdad?». Su interlocutora negó con presteza ese comentario, aunque en el fondo lo aprobaba. «No entiendo», observó, mientras tomaba su última taza de té, «por qué todos temen al profesor Terlan Luitinga. Es solo un hombre, después de todo, y ni siquiera vive aquí. Quiero decir, ¿es un hombre internacional, no? Un día aquí y otro quién sabe dónde». «Carolina Webster, la belleza del grupo», replicó. «Si se quedara un mes o dos, en lugar de una semana de vez en cuando, ya hubiera caído en nuestras garras, querida. No es solo un hombre, Benetia, sino el sueño dorado de cualquier chica», contempló su imagen en el espejo del tocador. «Me pregunto si está casado o tiene una amante. Es una lástima que nadie sepa nada acerca de ese señor. ¿Estás segura de que eso fue todo lo que te dijo?» Preguntó alguien a la enferma. También averiguó si ya había recibido la antitetánica. «¡Qué pérdida de tiempo!» Gimió Carolina. «¿No pensaste en algo interesante, para atraerlo?» «No, y además vomite». Risas horrorizadas celebraron ese suceso con tanto ruido, que la hermana encargada del turno de la noche entró en el cuarto y les ordenó a las visitantes que se marcharan. Le ofreció a Benetia una píldora, esperó a que se la tragara y salió, para que la chica volviera a dormirse. Benetia se sintió mucho mejor por la mañana, su brazo estaba rígido e hinchado, pero el dolor de cabeza había desaparecido. Desayunó y luego se levantó para charlar con sus amigas que tenían el día libre y se dedicaban a ver la televisión o a pintarse las uñas. Sus propias manos mostraban rasguños y moretones, lo mismo que ciertas partes de su cuerpo que, por fortuna, no estaban a la vista. Carolina le ofreció un poco de crema para que se la pusiera sobre un raspón de su rostro, pues garantizaba que le daría una belleza instantánea. Sin embargo, el ungüento no cambió las facciones ordinarias de Benetia y, como poseía un cutis perfecto, no le hizo ningún bien, excepto a su ego. Al día siguiente se presentó a trabajar, pues el ala estaba repleta y había muchas cosas que podía hacer con una mano, alimentar a los pacientes, tomar la temperatura, ayudar a las otras enfermeras a poner vendas. El día pasó con rapidez y no fue sino hasta las 6 de la tarde que salió del ala de cirugía. Aún le dolía el brazo, así que pensó con nostalgia en la cama que la aguardaba. Primero cenaría y luego se metería entre las sábanas. Ese pensamiento la hizo bajar con premura por las escaleras y correr por el pasillo que atravesaba el hospital de un extremo a otro. Iba a entrar al restaurante cuando vio al profesor Terlan Luitinga caminar con lentitud, estudiando unos papeles que llevaba en la mano. Tan absorto estaba en su labor, que la chica esperó que no la descubriera. Ya la había pasado cuando su voz la detuvo. Enfermera espere. Se volvió con renuencia y se quedó inmóvil. ¿Dónde la he visto antes? Sus ojos se posaron sobre la venda del brazo. Dios del cielo, ¿quién lo hubiera pensado? El comentario no la ofendió. Debió de haber estado sucísima e irreconocible en emergencias. Sí, ya me bañó, le indicó y agregó apresurada, señor. ¿Por qué está trabajando? Inquirió, frunciendo sus cejas espesas. ¿Por qué nuestra ala estaba repleta y no había suficientes enfermeras? Le sonrió, tranquilizándolo. Pero sobrevivimos. Le aseguro que no debe preocuparse por mí, sino por sus otros pacientes. Deseo que el niño se recupere. Con el tiempo. Me alegro de oírlo. Supongo que está muy cansado, añadió con amabilidad, con todas esas operaciones. Le convendría dormir. La contempló desde su altura imponente. Cuando necesite un consejo, enfermera, se lo pediré. De acuerdo, aceptó la chica, olvidándose de agregar, señor, hasta que la expresión de asombro del médico se lo recordó. Él le dio la espalda y de repente se detuvo. Su nombre, enfermera. Forbes, venete a Forbes, y le advirtió, se supone que no debo hablar con los especialistas solo curso el segundo año. Por favor, acepte mis disculpas por obligarla a contestarme, enfermera Forbes. Claro que sí, sonrió de nuevo. Me parece encantador que ofrezca una disculpa. Quiero decir, ni siquiera tiene que notar que existo. Me agrada saberlo, inclinó levemente la cabeza y continuó su camino. Ella observó cómo la vasta figura del médico se perdía por el corredor. Presumido, declaró la chica cuando nadie la oía. Apuesto a que desearía encontrarse en Holanda, con su esposa y sus hijos. Pobre tipo. El pobre tipo, que a la mañana siguiente discutía los detalles de una craneotomía que efectuaría en unas horas con su ayudante, de pronto se paró en seco y preguntó. ¿Conoce a la enfermera Forbes, Artur? Si Artur Miles se sorprendió ante esa pregunta, lo ocultó con eficiencia. Venete a Forbes. Es una enfermera que cursa el segundo año. Le asignaron el ala quirúrgica masculina. Le cosió el brazo, si mal no recuerdo, señor. Correcto. La considero agradable. Más bien fea, aunque eso ya debe de haberlo notado. Le simpatiza a todos, siempre sonríe, a pesar de ser un poco tímida. Sin embargo, parece sincera. De veras. El profesor perdió todo interés. En fin, creo que usaré el nuevo taladro. Venete se dirigió a la casa de las enfermeras para charlar con sus amigas que no trabajaban por la noche. Después se retiró a su cuarto para tomar una última taza de té y pensar en las aventuras románticas de sus compañeras. Si alguien le hubiera preguntado si le hacía falta un novio, habría contestado que se sentía feliz de visitar a su abuela en sus días de descanso y llevarla a los museos y galerías de arte que se presentaban en la ciudad. Esas excursiones proporcionaban un cambio agradable a la rutina del hospital y no costaban mucho dinero. Siempre visitaba a su abuela en los días libres. Esta vivía en una casita de ladrillos rojos, construida en serie, desde que los padres de Venetea murieron en un accidente automovilístico. Venetea no tenía hermanos, ni tíos, excepto un primo de su padre al que no conocía. Su abuela no siempre había vivido en esa casita barata. Venetea recordaba que en su niñez visitaba a su abuela en una mansión ubicada en un pueblo de sus ex, pero cuando el abuelo murió, murieron con él los ingresos de la familia. La anciana tuvo que mudarse a la casita que ahora habitaba y que estaba cerca de la casa de los padres de Venetea. Cuando estos murieron, su casa se alquiló y el dinero de la renta apenas alcanzaba para la alimentación y la ropa de Venetea. A pesar de todo, la abuela insistió en que su nieta continuara estudiando la preparatoria. La chica consiguió que la admitieran en una universidad, pero prefirió aceptar un empleo de recepcionista, hasta que persuadió a su abuela de que le permitiera ser enfermera. No se arrepintió de su decisión, le gustaba su trabajo y, como era muy sociable, no le costó un gran esfuerzo hacerse de amigas. También les agradaba a los pacientes por su optimismo y su compasión, que jamás llegaba a la cursilería. No ganaba mucho dinero, pues debía pagar su hospedaje y su comida al hospital, pero no tenía que comprarse ropa y podía ayudar a su abuela con una pequeña cantidad mensual, que aumentaría en un año, cuando terminara sus estudios y tuviera más libertad, más dinero y la oportunidad de trabajar donde escogiera. Pasaron tres días antes que volviera a toparse con el profesor. Había terminado su trabajo a las cinco de la tarde, se puso un suéter y una falda, se peinó y metió en un maletín lo que necesitaría para el fin de semana. Luego corrió hacia la salida, pero cuando llegó a la parada del autobús había una larga fila de personas que esperaban. No obstante, tendría tiempo para llegar a cenar con su abuela. El doctor, quien se dirigía al estacionamiento, la reconoció al instante. —Ah, enfermera Forbes. Ya le quitaron los puntos. —Sí, señor. Me cosió muy bien la herida, casi no quedará cicatriz. —Hago lo que puedo, replicó, torciendo la boca. —¿Por qué brinca de esa manera? —Tiene prisa. La joven se dio cuenta de que en realidad se movía, impaciente. —Prisa y un poco de frío. Ojalá llegue pronto el autobús. —¿A dónde va? Pensó que no le importaba, pero respondió con educación. —¡Ah, Ampstead! ¡Ah! Ampstead. Yo voy para allá. Le puedo ofrecer llevarla en mi auto. —Pues, Benetia suspiró, es usted muy amable, señor, pero no quiero molestarlo. Él no escuchó ni una palabra. La tomó de un brazo y la guió hasta el estacionamiento, donde estaba un Bentley azul. —Súbase, le ordenó y, como era obvio que esperaba ser obedecido de inmediato, la chica cedió. ¿Dónde vive? El coche se deslizaba, centímetro a centímetro, por las calles atestadas de vehículos, por ser la hora pico del día. —Si me deja en la primera calle de Ampstead. Empezó Benetia. No sea ridícula. ¿Dónde vive? Le habla de esa manera a todas las personas. Inquirió la chica, olvidándose de quién era su acompañante. O quizá, reflexionó, está usted muy cansado después de una larga jornada de trabajo. Piense lo que le convenga, enfermera. ¿Dónde vive? —Persilane. —Detrás de. —Sé dónde queda esa calle. —Está casada o pues sostiene una relación permanente con algún joven. Manejaba por Olborn y luego pasaron Primroseil, en unos minutos llegarían a Ampstead. —No, respondió con voz baja, no estoy casada, ni tengo novio, ni nada que se le parezca. Vivo con mi abuela los días de descanso y durante las vacaciones. —¿Tiene hermanos o hermanas? —No, mis padres murieron. Él no dijo nada y ella permaneció callada, gozando la comodidad de ese automóvil de lujo que se detuvo en Persilane. —¿En qué casa? —La del número 14, a la izquierda. Estacionó el coche, se inclinó sobre la joven y le quitó el cinturón de seguridad. Luego de abrirle la puerta, le entregó su maletín con su ropa. —Que descanse, sonaba como si no le importara un rábano si seguía ese consejo o no. —Buenas noches, enfermera. —Buenas noches y gracias, señor, lo miró a la cara y sonrió un poco. Ese hombre parecía agotado, quizá por eso actuaba con tanta impaciencia cada vez que se encontraban. La conmovió y le dijo, debe de sentirse contento de regresar a su casa. —Usted también trate de descansar. Me emociona su solicitud, enfermera, hizo un gesto de ironía amarga. Aunque la considero una pérdida de tiempo en cuanto a mí se refiere. Se metió en el auto y se alejó, mientras ella se acercaba a la puerta y llamaba. —Entra, niña, le indicó su abuela, quien abrió de inmediato. —¡Qué agradable verte! —¿Quién era ese hombre? —Y tiene un Bentley. Benetia besó a la anciana, de facciones comunes, como su nieta, y los mismos ojos grises. —Me encanta estar en casa, abue. —Ese es el profesor Terlan Luitinga. —Es el cirujano honorario que opera en el hospital de vez en cuando. —Nos encontramos en la calle y ofreció traerme. Su abuela la condujo a la salita. —Fue muy amable de su parte, querida. —La cena estará lista en un momento. —Deja todo en el vestíbulo y después lo subirás a tu dormitorio. Le lanzó una mirada a su nieta. No comprendía las costumbres modernas, pero en su opinión resultaba muy extraño que un especialista importante le hiciera un favor a una enfermera. A menos, desde luego, que fueran amigos. Se sentó en su silla de respaldo alto y le pidió a Benetia que le contara las últimas noticias. —¿No supiste que hubo un terrible accidente, con una bomba? —Pregunto. Debió de haber muchos heridos y ocurrió muy cerca de San Judas. Ocurrió en Ball World, cuando yo estaba de compras, abue. Tuve suerte, aunque me corté un poco el brazo. El profesor Terlan Luitinga me lo cosió y ya estoy bien. La anciana soltó un suspiro de satisfacción. Así que por esa razón. —Déjame ver la herida, Benetia. La examinó y decidió que ora un buen trabajo de costura. —Ni yo lo hubiera hecho mejor, afirmó. Pensé que habías dicho que era cirujano. Sí, de cerebro, pero pasaba por emergencias y, como yo estaba en la sala de espera, me atendió. —Qué afortunada eres, niña, su abuela, que tejía como una araña, empezó a revisar una media sin terminar. —Ahora cuéntame lo que has hecho desde la última vez que viniste. El fin de semana pasó con rapidez. No sucedió nada interesante, pero a la chica no le importó. Le gustaba vagar por la casita, ir de compras con la abuela y sentarse frente a la chimenea, recordando a sus padres. Mientras vivieron fue muy feliz pero, como decía su abuela, la existencia debe continuar y, cuanto más pronto terminara sus estudios, mejor. —No soy eterna, le advirtió su abuela, y solo te heredaré una pequeña suma de dinero. No es lo que hubiera deseado para ti, pero... Benetia le aseguró que no debía preocuparse, ya le pasaba una mensualidad y en un año más ganaría lo suficiente para que vivieran con cierta comodidad. El hospital destacaba su tétrica mole gris contra el cielo a la mañana siguiente, cuando se presentó a trabajar. El autobús estaba a reventar y, al descender en una de las callecitas miserables que rodeaban San Judas, la alegría de su corazón cayó al suelo. Quizá, cuando recibiera su título, encontraría un trabajo en las afueras de Londres o en el campo, en algún lugar donde hubiera árboles y pudiera oír el canto de los pájaros. La alternativa, desde luego, era hallar a un millonario y casarse con él. Se rió ante esa absurda idea y Sedwick, el portero, alzó la cabeza del periódico que escudriñaba para ver a la joven. Se siente feliz, enfermera. Está en el ala de cirugía para hombres, ¿verdad? Hubo tres casos terribles hoy motociclistas y acaban de traer a otro, hace apenas media hora. ¿Qué clase de bienvenida es esta? Se quejó. Si sigue, me daré la vuelta y regresaré a mi casa. Se apresuró a recorrer el vestíbulo y entró en la casa de las enfermeras, donde pasó media hora charlando con sus amigas para enterarse de lo que había sucedido durante su ausencia. Pero al día siguiente no tuvieron tiempo para sus chismes. El ala estaba llena, como Sedwick le había advertido, y los tres accidentados no sólo tenían heridas graves, sino que gritaban e insultaban al personal, usando un lenguaje que venetía, por lo menos, no entendía lo cual quizá resultaba una ventaja. El cuarto caso desarrollaba síntomas de una herida en la cabeza, con ramificaciones internas. La hermana Giles mandó llamar a Artur Miles, que pasó largo tiempo examinando al muchacho antes de desaparecer en su oficina para telefonear. Quince minutos después, se presentó el profesor Terlan Luitinga. Venetia, que salía de la bodega con una bandeja de vendas en las manos, logró detenerse a unos centímetros de él, no sin antes pisarle la punta de su elegante zapato, recién encerado. —¡Oh! —Lo siento mucho, señor! Le sonrió, olvidándose de que en la ocasión anterior la había tratado con desdén. Esta vez él actuó igual no le dijo nada, pero asintió con un gesto glacial y sus ojos negros la descartaron como un bulto sin importancia. Ella continuó su camino, reflexionando que no había ninguna razón para que el médico correspondiera a su sonrisa. Sin embargo, no necesitaba mirarla como si no existiera. Le entregó las vendas a la enfermera Thomas, quien era una mujer alta, con una expresión de desagrado en el rostro y que, a pesar de su competencia, intimidaba a los pacientes. Venetia le cambió la venda a un anciano, quien se lo agradeció con efusividad. —Es una criatura preciosa, pensó el enfermo, nunca está demasiado ocupada cuando se le pide un vaso de agua o que acomode las almohadas. Iba a bromear con la chica, pero la hermana Gilles metió la cabeza entre las cortinas. Enfermera Forbes, el profesor Terlan Luitinga quiere que se transfiera al paciente a su unidad. Operará esta tarde. Empaquete las cosas del enfermo, por favor, acompáñelo y entréguelo en el ala indicada. No había mucho que empaquetar y, como el paciente entraba en un estado de inconsciencia profundo, no tenía objeto revisar sus pertenencias con él para comprobar que nada se había perdido. Acompañó al herido al ascensor y ayudó a los enfermeros a empujar la camilla en el quinto piso, el dominio del profesor cuando se encontraba en el hospital. Él entró en el cubículo cuando ellos acomodaban al paciente, y Venetia se esforzó por no mirarlo. Mientras los enfermeros colocaban al herido en la cama, se ocupó de arreglar la ropa y de revisar el baño. Después, esperó a que la enfermera que la relevaría se presentara. En vez de ello recibió una nueva orden. Se quedará aquí cuidando a este paciente, enfermera. Haga sonar el timbre si necesita algo. La hermana no debe de tardar. La hermana Giles me pidió que regresara cuanto antes, señor. Se le informará que hubo un cambio de rutina. El médico salió de la habitación y Venetia contempló con nerviosismo al enfermo. La tranquilizó que la hermana llegara poco después y se asegurara de que el hombre estaba acostado en la posición correcta y no mostraba signos de sufrimiento. Le aseguró a la chica que alguien la ayudaría en caso de que hiciera funcionar la alarma. Estamos muy atareados en este momento, le explicó. Pero en cuanto podamos, te enviaremos a alguien que te supla. Sin embargo, el profesor llegó primero, con uno de los anestesistas. Se detuvo cuando vio a Venetia y frunció el ceño. Todavía aquí, enfermera. No había nadie más, señor, le indicó sin amilanarse al escucharlo refunfuñar. Debe de estar cansado hasta los huesos, lo disculpó. Quizás era un profesor de cirugía, pero también estaba a la merced de cualquiera que lo necesitara. Ella esperaba que una cálida vida hogareña lo compensara por ese trabajo agotador. Él apretó el botón de emergencias y de inmediato se oyeron pisadas en el corredor y una hermana y una enfermera entraron en la habitación. No se asuste, hermana, pero sea tan amable de buscar a una enfermera experimentada para que cuide a este paciente, su voz encerraba un todo helado y la religiosa le lanzó una mirada a Venetia, como si ella tuviera la culpa de la reprimenda. Pensé que había quedado aclarado que este enfermo necesita una enfermera experimentada, sus ojos se posaron en la joven. Regrese a su unidad, por favor, enfermera. Le encantó obedecer. Ese tipo podía estar exhausto, pero también le faltaba educación. Era un grosero, en realidad. Y Venetia consideró, con bastante irritación, que nunca estaría en posición de decírselo. Capítulo 2 Octubre se arrastró con lentitud hasta noviembre, que acarreó lluvias frías, viento y mañanas oscuras. El alaguad siempre se mantenía ocupada, Venetia corría de un lado a otro y, cuando tenía días de descanso, los pasaba al lado de su abuela. Le gustaba despertarse en su propio dormitorio, prepararle el té a la anciana o ir de compras, sin tener que consultar el reloj a cada minuto. Por las tardes se sentaban ante la chimenea y charlaban, mientras la abuela tejía y Venetia enredaba la lana. No había vuelto a ver al profesor. Rara vez iba a la unidad en que ella trabajaba, pero en alguna ocasión se topaban en la entrada del hospital. Fue Carolina quien le informó que el cirujano había regresado a Holanda. —¡Qué vida tan adorable! —exclamó. —Imagínate a toda la gente que debe de conocer. De seguro tiene muchísimo dinero y alguna mansión maravillosa en un lugar exclusivo. —Espero que sí, replicó Venetia con calma. Si está casado, sus hijos necesitarán un techo sobre sus cabezas. —Venetia, no tienes ni un gramo de romanticismo en tu cuerpo, se rió Carolina. —Saldré con uno de los médicos de su equipo y averiguaré todo lo que pueda respecto al profesor. Venetia alzó las cejas y sonrió. —Si fuera tan bonita como tú, haría lo mismo. Pero Carolina no pudo descubrir ni un detalle de la vida privada del profesor. Tim Dobson o no la conocía o no estaba dispuesto a cometer una indiscreción, y Venetia, en medio de una semana más ocupada de lo usual, se olvidó de eso asunto. Sintió que merecía los días de descanso, aunque tuviera que hacer cola bajo la lluvia para subirse al autobús. Caminó tan a prisa como sus cansados pies lo permitían, hasta Persilane, pensando en la cena y la bienvenida que le daría su abuela. La sorprendió encontrar la casa a oscuras y, cuando nadie abrió la puerta, la asaltó un presentimiento que descartó con su acostumbrado sentido común. Su abuela tenía un buen número de amigas que vivían en Amstead y apenas eran las 7 de la noche de seguro se había quedado a tomar el té y se había olvidado de la hora. Sacó su llave, abrió la puerta y entró en el vestíbulo. Encendió la luz y llamó a la anciana, pero la casita permaneció silenciosa. Dejó su maleta sobre el suelo y se dirigió a la sala, donde encendió la luz. Un fuego mortecino iluminaba la chimenea y la abuela estaba sentada en su silla, con el tejido sobre el regazo. Venetia supo, antes de acercársele y tomarle el pulso, lo que descubriría. Abue. Susurró con voz temblorosa y puso una de sus manos jóvenes sobre los hombros de la viejita. Se quedó así durante varios minutos, sofocando su dolor. De eso se encargaría después. No había teléfono en la casa, así que cruzó la calle y le habló al doctor de su abuela. Luego regresó a la sala y lo esperó en silencio, quieta, con una de las manos de la abuela entre las suyas. A finales del mes el profesor regresó a San Judas y después de organizar la operación que efectuaría al día siguiente, se metió en su auto y se dirigió a su casa. Pasaba por Ampstead cuando vio Persilane y, siguiendo un impulso, dio la vuelta en esa calle. No estaba seguro de por qué lo hacía. Venetia no se encontraría ahí. Actuaba como un tonto y gemolestaba hacerlo. Una luz brillaba por entre las cortinas y la puerta principal estaba abierta. Se bajó del auto y empujó la puerta y solo entonces notó el letrero de la compañía de bienes raíces sobre uno de los muros exteriores. Venetia, voy a entrar, anunció. Descubrió a la joven sentada cerca de la ventana, con las manos sobre el regazo y, cuando ella lo miró, su cara tenía un tono blanco y enfermizo que él preguntó con rapidez. ¿Qué te sucede? ¿Te sientes mal? Sus ojos oscuros revisaron la habitación con rapidez. Estaba muy limpia y muy fría. ¿Dónde está tu abuela? Inquirió. Venetia supuso que debió de sorprenderse de verlo ahí, pero no sintió nada. Respondió con sus modales tranquilos. Murió de repente, hace dos semanas. Pobre muchachita, se quitó el abrigo y arrojó los guantes sobre la mesa, para luego sentarse frente a ella. Venderán la casa, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí sola? Verá, mi abuela había vendido la casa a cierta compañía que le pagaba poco a poco para que tuviera un ingreso. Ahora la compañía está vendiendo la casa, y yo estoy aquí porque espero que me traigan unos papeles que debo firmar. ¿No se encarga de eso un abogado? Oh, sí, pero no le convenía venir aquí esta tarde, así que me dijo que yo los firmara, le explicó, sin alterarse. Los muebles me pertenecen. ¿No tienes familia? No, solo un primo de mi padre, y no lo conozco. Y como él y papá no se llevaban bien, no creo que quiera oír de mí. ¿Cuándo vendrá la persona que esperas? Ahora, si es puntual. ¿Quiere una taza de té? Lamento no haberse la ofrecido antes. Alguien llamó a la puerta y el médico se puso de pie. Yo abriré. ¿Tienes día libre? Cuando ella asintió, agregó, dormirás aquí. Me dijeron que podía quedarme hasta que termine el mes. Todavía faltan cosas por empaquetar. Se dirigió hacia la puerta y regresó acompañado de un desconocido, que llevaba un portafolios. Adelante, lo invitó. Yo estoy aquí en calidad de consejero. Esa afirmación hizo que Benetia parpadeara, sorprendida. No pensaba con claridad todavía, pero comprendió que sintió un gran alivio desde que el profesor apareció en la habitación, justo cuando ella necesitaba el apoyo de alguien. Saludó a su visitante y leyó los papeles que le entregó. Luego se los pasó al profesor, quien consideró que estaban en orden. Benetia suspiró y los firmó. Otra vez ofreció té a sus huéspedes, que no aceptaron, y el cirujano acompañó al otro hombre hasta la puerta. Cuando regresó, la chica se puso de pie. —Muchísimas gracias, profesor, le dijo con suma educación. Fue muy amable en acompañarme. Ahora solo tengo que empacar y encontrar una bodega donde dejar los muebles, agregó, deseando que aceptara, de verdad no quiere una taza de té. No, toma lo que necesites para esta noche. Te irás a mi casa. Desde luego que no, profesor, replicó, sonrojándose un poco. Le agradezco que lo sugiera y es muy amable al... No soy muy amable, sino lógico. No puedes quedarte aquí, sola. Mi ama de llaves te atenderá y regresarás a esta casa por la mañana para terminar lo que tengas que hacer. La trataba con una indiferencia que la tranquilizó. No trastornaré sus planes para esta noche. —Claro que no. Iré a cenar y no regresaré hasta tarde. Así que puedes hacer lo que quieras, se volvió hacia la chica frunciendo el ceño. Ya estoy retrasado. Acosada de ese modo, no reaccionó con su habitual independencia. Puso unas cuantas cosas en un maletín, cerró la puerta y permitió que él la guiara hasta el Bentley, que despertaba la curiosidad de los vecinos. La noche era oscura, helada, y quizá nevaría más tarde. A Benetia le encantó la tibieza del coche y de repente se dio cuenta de que tenía hambre. No había tomado té y a la hora de la comida apenas probó lo que le sirvieron, pues el viejo señor Trisk, quien se recobraba de una operación del estómago, había perdido sus anteojos y ella se entretuvo ayudando a buscarlos. De alguna manera el hambre que sentía la conmocionó. Acababa de salir de una casa que había sido su hogar durante años y no tenía idea de lo que haría en el futuro. Seguiría con sus estudios, desde luego, pero el abogado mencionó unas deudas, y debería encargarse de los muebles. Para su vergüenza, los ojos se le llenaron de lágrimas. Estas se deslizaron por sus mejillas, aumentando a cada momento. Trató de secarlas con discreción, pero no las pudo suprimir. Era una ventaja que su compañero no le prestara atención, así que se volvió a mirar por la ventana mientras controlaba su pena. El profesor conducía por una amplia avenida, en H.E.A.T.H., bordeada de amplias residencias, con jardines y árboles. Estacionó el auto en la última casa de la acera, apagó el motor y preguntó con voz baja. —¿Por qué lloras, Benetia? Al mismo tiempo que le ofreció su pañuelo. Ella se secó los ojos, se sonó la nariz y contestó en un tono infantil. —Es muy amable, lo miró por encima del pañuelo. —Discúlpeme mamá siempre decía que nada molesta más a un hombre que ver llorar a una mujer, tragó saliva y se limpió la cara. —Sólo que todas las tragedias suceden juntas, musitó. Le pasó un brazo por los hombros y dejó que llorara apoyando la cabeza de ella sobre su fuerte hombro. Guardó silencio durante varios minutos y al fin la consoló. —Mañana arreglaremos los problemas. Regresaré a casa después de la comida y entonces decidiremos lo que harás. Dos cabezas piensan más que una. —Por lo general no soy tan tonta, se defendió. —Pero ocurrió tan rápido. —Y no tienes a nadie a quien recurrir, añadió con voz suave. La separó de su hombro y le quitó el cinturón de seguridad. Después la condujo hasta la puerta. —La señora Todd te dará de cenar, le indicó, guiándola a través de un enorme vestíbulo, con un candelabro de cristal que colgaba del techo y una escalera curva en un costado. —¡Qué bueno que llegó, señor! Lo saludó una mujer regordeta, de cabellos canos, con un severo traje negro. Todd ya le preparó su ropa. —Le traigo algo de beber. Sus ojillos estudiaron a Benetia. —Señora Todd, traje a a señorita Benetia Forbes a pasar un par de noches con nosotros. —Por favor, sírvalo la cena y dele el cuarto con vista al jardín. Quizás sería preferible que se lo muestre y que luego venga a hablar conmigo. —De acuerdo, señor, sonrió la sirvienta. —Si la señorita Forbes fuera tan amable de seguirme. —¡Qué hermosa casa! Pensó Benetia, obedeciendo al ama de llaves. No sólo elegante sino buscó la palabra parecía un hogar, cálido, iluminado con luces tenues, acogedor. Suspiró y la señora Todd se volvió para decirle con dulzura. —Está cansada, señorita, lo puedo ver en su cara. Una buena cena y a la cama no hay nada como dormir para reponer nuestras fuerzas. Abrió la puerta y le indicó a Benetia que pasara. La habitación era bastante grande, con amplias ventanas cubiertas por cortinas de color rosa viejo, del mismo tono que el cubrecama y la silla del tocador. La señora Todd le mostró el baño, mientras le aconsejaba. —Arréglese un poco, señorita, y luego baje a cenar. Todd le mostrará el camino. —Y llámeme si me necesita. Benetia examinó el baño y se dio cuenta de que alguien lo había surtido con todo lo que una mujer desearía en materia de cosméticos y artículos de tocador. Sería muy agradable usar algunos, pero decidió no hacerlo. Sólo se quedaría un par de noches y suponía que cualquier frasco que abriera debería ser reemplazado. Se lavó las manos y la cara, se puso un poco de polvo en las mejillas y bajó por la escalera. Todd la esperaba, un hombrecillo gordo, muy apropiado para la señora Todd, pero con un gran aire de dignidad. Le dio las buenas noches y la condujo al estudio. El suelo de madera estaba sembrado de alfombras orientales y sillas y sofás acogedores. El profesor se levantó de su asiento, junto al fuego, para recibirla. A justo a tiempo para que nos bebamos una copa antes que salga. Entendiste que pasarías tus días de descanso en esta casa. Tienes muchas cosas en que ocuparte. Resultaría muy conveniente que las terminaras antes de regresar a San Judas. Le tendió una copa de oporto y se sentó frente a ella. Regresaré mañana a las dos de la tarde. Si ya decidiste qué hacer con tus posesiones, iniciaré los arreglos pertinentes para que «Es usted muy amable, profesor», bebió su oporto, pensativa, pero, por favor, no se preocupe. Le estoy muy agradecida por su hospitalidad, sin embargo, creo que yo sola. «¿Me pides que no me entrometa?» Preguntó en tono helado. «¿Cielos? Claro que no. Solo pienso que ya lo he molestado bastante. Lo cual no es razón para que dejemos las cosas a medias». Ella consideró que ese comentario rayaba en la grosería y no tomaba en cuenta sus sentimientos. Poco después su anfitrión la dejó y Todd la llevó a un cuarto en la parte posterior de la casa, donde le ofrecieron unos platillos deliciosos y, cuando terminó, como no quería molestar a la servidumbre más de lo necesario, prefirió irse a la cama. Para su sorpresa, el profesor estaba en el vestíbulo, magnífico con su traje de noche y con un gesto de mal humor. Escuchaba a alguien por el teléfono y dijo, «Cortante. Me he retrasado muchísimo», consultó su reloj. «Con un poco de suerte, llegaré en veinte minutos», colgó el auricular, frunció el ceño y murmuró algo que parecía un buenas noches, antes de salir de la casa. Benetia se quedó inmóvil al pie de la escalera, oyendo alejarse el auto. Un enorme gato se acurrucaba en una de las sillas del vestíbulo, y a él se dirigió por falta de otra audiencia. Pobre hombre. Lo molestó demasiado, pero no debía demostrárselo de manera tan obvia. Quizá era su novia la que lo regañaba. El gato se acomodó y empezó a lamerse, mientras la chica subía por la escalera. «Estoy rodeada de lujo», se dijo, «así que no tengo razón para sentirme sola». Pero se sentía. Pasó diez minutos imaginándose la vida privada del profesor, preguntándose cómo sería su casa de Holanda. «No tiene esposa», decidió. De algún modo no le parecía el tipo de hombre que dejaba abandonada a su mujer mientras él viajaba durante varias semanas. Benetia inventaba a una hermosa rubia, cenando con él, cuando se durmió. Una alegre muchacha le llevó te por la mañana y le pidió que se quedara en la cama, pues en ese momento la señora Todd le preparaba el desayuno, que le subiría en unos minutos. Lo cual hizo la señora, advirtiéndole. «Térmínese hasta la última migaja, pues está demasiado delgada, señorita. Pasa por una mala racha y si descansa, se repondrá. Serviré el almuerzo a las doce y media, puesto que el profesor espera regresar a casa antes de lo previsto. Benetia ansiaba averiguar algunas de las tantas cosas que le causaban curiosidad acerca del profesor, pero no se atrevió a preguntar. Al terminar de desayunar, se dio un baño, demasiado caliente y prolongado, se vistió y fue a la planta baja. Todd, con el gato pisándole los talones, la saludó. «Buenos días, señorita. El profesor me pidió sugerirle que escoja la compañía que desee para que se encargue de los muebles. Nos ahorrará tiempo». Abrió la puerta de la habitación donde ella había cenado. El fuego brillaba en la chimenea y había una jarra de café sobre una mesa baja. Coloqué el directorio telefónico cerca de la ventana, señorita, así como el periódico de hoy. Después de vivir semanas de soledad, a ella le pareció que soñaba. Bebió café y estudió la lista de las compañías que quizá le fueran útiles. Se quedaría con algunos recuerdos, un adorno para la mesa que su madre había hecho, la colección de libros de la abuela, una o dos piezas de plata que pertenecieron a mejores días. Escogió una de las compañías más modestas para que dispusiera de los muebles y luego abrió el diario, sofocando sus sentimientos de culpa por gozar de ese descanso. Almorzó una exquisita crema de perejil, sufle de queso, un pastelillo de manzana y más café. Cuando terminaba su segunda taza, entró el profesor, seguido por Todd, quien le sirvió el café. Benetia le dio las buenas tardes y a cambio recibió un gruñido. Intuyendo que él no quería charlar, la chica guardó silencio. Si ya decidiste qué hacer con tus muebles, arreglaremos ese asunto de inmediato. Presumo que no tendrás otros días de asueto en esta semana. No, y a mí también me gustaría que todo quedara solucionado entre hoy y mañana. He escogido una compañía quizá puedan recoger los muebles antes que regrese al hospital. Él dejó la taza sobre la mesa. Entonces, apresurémonos. Bajaré en dos minutos, le indicó Benetia y subió por su bolso y su abrigo. El médico estaba impaciente por terminar ese asunto cuanto antes. Ella sospechaba que se arrepentía de haberle ofrecido ayuda, pero ya no había manera de rehuir el compromiso. Uno de los representantes de la compañía que seleccionó los acompañó a la casa, estimó el valor de los muebles y ofreció comprarlos. Benetia aceptó venderlos y el empleado le indicó que al día siguiente se los llevarían y que se le entregaría un cheque por la cantidad convenida. Además, guardaría las piezas que la joven deseaba conservar. El profesor habló poco durante la transacción, pero cuando lo hizo fue continuo y sin gastar palabras inútiles. Al volver a la casa, le sugirió a Benetia en el vestíbulo. Telefonea a tu abogado e infórmale lo que hiciste, le dio la espalda. Discúlpame si te dejo, pero debo escribir unas cartas antes de regresar a San Judas. Muchas gracias por su ayuda, profesor. Le estoy muy agradecida. El doctor se detuvo ante la puerta de su estudio. ¿No tienes otros parientes aparte del primo de tu padre que no se interesa por ti? No, el profesor frunció el ceño con tanta preocupación, que Oya añadió para tranquilizarlo, pero no me importa, pues tengo muchos amigos. Saldré esta noche, señaló él, después de oírla. Regresas a trabajar mañana. Ella se apresuró a asegurarle que volvería al hospital apenas recibiera el cheque por los muebles. Y saldré a cenar, mintió, en caso de que él creyera que deseaba cenar en su casa. El doctor la contempló pensativo, descubriendo su pequeña mentira y hasta la razón de ésta. Como quieras, apenas le sonrió. Espero que nos veamos de vez en cuando en el hospital. Oh, sí, aunque no charlaremos, desde luego. Se supone que no debo hablar con los especialistas, a menos que ellos me dirijan la palabra. Inclinó la cabeza y subió por la escalera, para colgar su abrigo. Telefoneó al abogado y cuando terminó, Todd le subió el té y le informó que el profesor había ido a San Judas y que sólo regresaría a cambiarse, pues tenía un compromiso esa noche. La presencia del gato la salvó de la soledad. El animal se acurrucó en una silla mientras ella hacía planes para su futuro, con una pluma y una hoja de papel. El dinero de los muebles no era gran cosa, pero gastaría un poco. Se compraría botas para el invierno y un impermeable. El resto lo metería al banco para aumentar sus pequeños ahorros, que usaría en caso de urgencia. Y al día siguiente se iría muy temprano, pues presentía que había puesto a prueba la paciencia del profesor hasta el límite. Visitaría las tiendas, tomaría un almuerzo en una cafetería, recogería su cheque y se presentaría en el hospital. Habiendo decidido ese itinerario a su satisfacción, empezó a cenar. Pensó que era una lástima que su abuela no estuviera ahí para saborear esa deliciosa comida. El recuerdo la entristeció, pero no tenía tiempo para dedicarlo a su pena. Era joven y, una vez que recibiera su título, conseguiría un trabajo interesante que conservaría hasta que se retirara. Soñaba con casarse, como todas las muchachas de su edad, pero no era bonita y, de acuerdo con sus amigas, la belleza física resultaba de primordial importancia para conseguir marido. Como una chica razonable, no se puso melancólica por la falta de un romance en su vida. Terminó de cenar y se durmió. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, le explicó a Todd que se iría ese día, y se negó a quedarse a comer. Cuando llegó el momento de su partida, agradeció a los Todd sus atenciones y la invadió la tristeza al observar la casa del profesor. Ese hogar había significado seguridad y paz cuando más las necesitaba. Rechazó el auto de alquiler que Todd ofreció llamar y caminó hasta Higestret, donde se tomó una hora para almorzar, luego fue a recoger su cheque. Una vez hecho eso, regresó a Persilane, donde descubrió que ya se habían llevado los muebles. Obedeciendo las instrucciones del abogado, dejó las llaves sobre la repisa de la chimenea y salió con rapidez de la habitación. Cerró la puerta y se alejó, sin mirar atrás. De cierto modo la consoló volver a su trabajo, aunque la enfermera Thomas la recibió con más sequedad que de costumbre y tuvo que soportar a varios pacientes que exigían atención todo el tiempo, sin importarles cuán ocupado estuviera el personal. En cuanto al profesor, no había señales de él. No fue sino uno o dos días después del regreso de Benetia que Caroline, compartiendo una jarra de té, antes de irse a la cama, comentó que el médico había regresado a Holanda. —¿Cómo lo sabes? Preguntó Benetia. —Quiero decir, la otra vez también te enteraste. Tim me mantiene informada. —Pero volverá. Oí que la hermana Volt le asignaba una cama a un enfermo con un tumor en el cerebro así que él se encargará de eso. Es un caso complicado y siempre lo llaman para que los resuelva. Dos días después Benetia se lo encontró en uno de los largos corredores. Iba a recoger una droga que se necesitaba con urgencia y caminaba demasiado a prisa. Un fuerte brazo, que se estiró para agarrarla, la obligó a detenerse. El ayudante estaba con él, lo cual quizás explicaba su tono educado. —Ah, enfermera Forbes. Espero que sus dificultades domésticas se hayan terminado. —Sí, gracias, señor. Se sonrojó un poco ante ese encuentro sorpresivo y, cuando el médico asintió y se despidió, la chica corrió a cumplir su encargo. Al verlo, revivieron en ella recuerdos que trataba en vano de sofocar. Ansiaba charlar con su abuela en la casita de Ampstead más aún, ansiaba tener un ancla, algo que fuera su hogar, algo donde refugiarse en sus días de descanso. No había llorado, se distrajo visitando museos y galerías de arte y comiendo en cafés repletos de clientes, para no sentirse sola. Y ahora que el profesor estaba de regreso, su frágil paz se alteraba. Muy pronto podría pedir sus vacaciones y usaría un poco de dinero para irse a algún lugar. Aunque en ese instante no sabía a dónde. La respuesta la obtuvo de una fuente inesperada, al día siguiente. El ayudante del profesor la detuvo cuando ella cruzaba el vestíbulo de la entrada. —¿Me puedes dedicar un minuto? Le pidió y, como siempre había sido amistoso con ella y le agradaba, la joven accedió. —Me encuentro en un problema y quizá puedas ayudarme. —Tengo que acompañar al profesor Terlan Luitinga a Holanda y eso significa que estaré ausente una semana o diez días. Mi esposa espera un bebé y odia quedarse sola, pero nadie de su familia o la mía puede mudarse a nuestra casa. Por eso me preguntaba si si no tienes nada mejor que hacer, te gustaría quedarte con Lottie. Ella había conocido a la esposa del Dr. Miles en Navidad, cuando éste la llevó a recorrer el hospital. Le pareció una persona agradable, pero no se habían vuelto a ver desde entonces. —Pues, no pensaba ir a ninguna parte en especial, respondió Benetia con lentitud. —Pero, ¿le gustará a su esposa? Cuando se lo sugerí, le agradó la idea. —Ya se conocen, ¿verdad? Recuerda que le simpatizaste. —¿Por qué no lo piensas? El profesor regresará a Holanda en dos o tres días. Debe examinar a un paciente en estado delicado. —¿Cuándo empiezan tus vacaciones? —Tengo libres el lunes y el martes y luego tomaré mis vacaciones. Deja un recado en recepción si deseas acompañar a Lottie. Te estaremos eternamente agradecidos. —¿Estás seguro de? Empezó Benetia. —Segurísimo, me quitarías un peso de encima. La joven pensó en esa proposición durante el resto del día. El cielo le enviaba esa oportunidad para alejarse de la vida del hospital y, ahora que lo pensaba, no había escuchado que el señor Miles compró una cabaña cerca de Bea Concielde. Ahí pasaban los fines de semana y sus vacaciones. La asombró que el médico la escogiera a ella, pero era probable que no hubiera nadie más conveniente. Al final de la jornada, había decidido aceptar la petición. El viernes por la tarde, Artur Miles se presentó en la casa de las enfermeras y le informó a Benetia dónde la recogería. Más tarde, mientras lo esperaba, la chica se sintió un poco nerviosa. ¿Qué pasaría si no se llevaba bien con Lottie, después de todo? ¿Qué harían durante el día? Esperaba que la ayudara con el quehacer de la casa. En realidad, no era un huésped, pero tampoco recibía un salario de los miles. Sus preocupaciones fueron en vano. Desde que Benetia subió al coche fue obvio que ella y la señora Miles serían amigas. Llámame Lottie, le rogó la hermosa mujer que iba sentada al lado del doctor, y yo te llamaré Benetia. No te importa. Tardaron cierto tiempo en dejar atrás Londres, pero al fin tomaron la carretera a Baconsfield y luego el pueblito de Penn. El poblado era encantador, como Benetia había supuesto, rodeado de campos verdes y una laguna para patos. La cabaña de los miles se situaba a un lado de antiguas casonas del siglo XVII, una iglesia y la posada de la corona. Era pequeña, con un jardín y una sala con chimenea, donde los aguardaba un fuego acogedor. La señora Trent, explicó Lottie, después de oler el aroma que salía de la cocina, viene aquí todos los días durante una hora o dos. Ben, te enseñaré tu habitación, mientras Artur sube tu maleta. El dormitorio estaba decorado en tono rosa, azul y blanco, con pocos muebles. Compartiremos el baño, le indicó Lottie. Tendremos que ampliar la casa cuando llegue el bebé. Hay mucho terreno, comentó Benetia, mirando a través de la ventana. Sí, algo haremos porque nos encanta quedarnos aquí. Te gustaría deshacer tu equipaje. Artur tendrá que regresar al hospital casi de inmediato. Por favor, desee él un buen viaje, de mi parte. Me quedaré a poner mis cosas en orden, si no tienes inconveniente. A Benetia le pareció que había dicho lo correcto, pues Lottie quería despedirse a solas de su marido. Abrió la maleta y empezó a sacar su ropa, de repente, se encontró pensando en el profesor. Regresaría a su hogar y, ¿quién lo estaría esperando? Capítulo 3 Las dos se adaptaron con facilidad. Tenían mucho en común, edad similar y gustos parecidos en ropa, libros y teatro. La señora Trent iba diariamente a limpiar la casa y Benetia y Lottie apenas levantaban un dedo. Iban de compras y a caminar por las mañanas, y pasaban las tardes cerca del fuego, asando castañas o tejiendo chambritas para el bebé. Cada noche el teléfono sonaba, indicándole a Benetia que debía ir a la cocina a empezar a preparar la cena, mientras Lottie pasaba los siguientes quince minutos hablando con Artur. Al cuarto día, cuando colgó el auricular, Lottie comentó. Todavía no sabe cuándo regresará, cree que por lo menos pasarán otros cuatro días. ¿Qué están haciendo? Preguntó Benetia. Oh, un hombre de negocios necesitó una operación de emergencia. Artur no siempre ayuda al profesor, pero está adquiriendo mucha experiencia, pues el maestro es un hombre muy generoso con sus conocimientos, alzó la vista, sonriendo. Me parece un tipo muy agradable. Lo ves con frecuencia en San Judas. Casi nunca, pero se portó muy amable conmigo cuando murió mi abuela, Benetia empezó a batir los huevos para hacer una tortilla. También me cosió mi herida. Me imagino el disgusto que se llevaron cuando descubrieron que pertenecías al cuerpo de enfermeras, se rió Lottie. Sí, pero en ese momento, me importó un comino. Supongo que fue una experiencia desagradable. A mí me hubiera entrado el pánico. Yo, en cambio, me sentía como una tonta vomité mientras me cosían el brazo. No lo juzgo muy elegante, pero los médicos aceptan esos contratiempos, observó Lottie. No aquellos que bajan del Olimpo para atender a una enfermera, pensó Benetia, pero no lo dijo con voz alta. Al día siguiente hacía frío y pasaron las horas escribiendo tarjetas de Navidad aunque Benetia no tenía una lista muy grande, lo cual compensó con el montón de sobres que Lottie tuvo que rotular. Pasarás la Navidad en el hospital. Inquirió la anfitriona, de repente. Oh, sí. Es muy divertido, visitamos las salas, cantamos villancicos y cada piso pone su propio árbol. Podrías tomar vacaciones, si las pidieras. No, respondió Benetia, con demasiada rapidez. Todas tenemos uno o dos días libres, pero no vale la pena salir. Tú pasarás la Navidad aquí. Sí, a Artur le darán tres días libres. Visitaremos a nuestros padres, pero nos quedaremos aquí, juntos. Me parece muy agradable. En la tienda del pueblo vi unas decoraciones preciosas. ¿Quieres comprar algunas mañana? Ese tema de conversación las mantuvo ocupadas hasta la hora de dormir. Amaneció un cielo gris, con un tono amarillo en algunas partes. Nevará, predijo Benetia, mientras caminaban a buen paso hacia el pueblo. Regresaron con una canasta llena de esferas y adornos y los ingredientes para preparar un guiso de carne de res. Guarda los adornos, sugirió Benetia, mientras yo voy al jardín a cortar un par de poros para la carne. No fue tan fácil lograrlo, pues las heladas de las noches anteriores habían endurecido la tierra y necesitó usar una pala para desenterrar las verduras. Los primeros copos de nieve caían cuando entró en la casa. La recibió una ola tibia de aire cuando abrió la puerta de la cocina, y se quedó inmóvil al descubrir al profesor, quien se apoyaba sobre la mesa y se comía las zanahorias que ella había colocado en una cacerola. Entra y cierra la puerta, Benetia. Estás enfriando la habitación. Ella cerró la puerta con el pie y puso los poros al lado de las zanahorias. Estaba en Holanda, dijo, atontada. Un comentario inútil, le indicó. Artur y yo llegamos hace diez minutos. Oh, pues, iré a... No, no irás. Ellos no se han visto en una semana. ¿Por qué crees que me escondía aquí, donde no hay nada que comer excepto zanahorias? Ella se quitó el abrigo y las botas, lo cual le restó estatura. No obstante, replicó con altanería. Podría meterse en su coche y conducir hasta su casa, y la señora Todd le serviría una cena estupenda. ¡Qué muchacha tan poco compasiva y qué manera de hablarle a alguien de mi edad! Además, he sido invitado para que me quede a comer y a tomar el té. ¿Habrá panecillos calientes? Benetia no podía comprenderlo. A veces lo consideraba reservado, casi taciturno y muy impaciente, pero otras bromeaba, como en esta ocasión. Contestó, débil. Sí, los compramos en el pueblo, luego agregó, preocupada, el guiso no estará listo para la comida. Prepararé huevos y verduras y reservaremos la carne para la cena. En tal caso, me quedaré a cenar, se enderezó y su cabeza casi tocó el techo. Ben, nos reuniremos con los tórtolos. No estoy muy limpia. No, no lo estás, concedió, después de estudiarla. Pero no creo que importe. Su voz era tan fría como su mirada, era la voz que ella estaba acostumbrada a oír en el hospital. De repente se convirtió de nuevo en el profesor, y no solo en un hombre que comía zanahorias en la cocina. Ella se apartó el cabello de la cara. Fui muy grosera hace un momento y lo siento, se disculpó. No me hubiera atrevido a hablarse así en San Judas, pero se me olvidó quién era usted. No sé si ese comentario me halaga, sus espesas cejas se levantaron en un arco. Abrió la puerta y la hizo pasar a la sala. Benetia se acostó esa noche en un agradable estado de confusión. El profesor se quedó hasta tarde y no se comportó como un importante cirujano durante la velada, lavó los platos, puso mantequilla a los panecillos y comió con apetito feroz, actuando con suma naturalidad, aunque la joven sabía que en su propia casa jamás efectuaba esas tareas domésticas. Además, la observó durante toda la comida y sugirió que lo acompañara a dar un paseo. Benetia abrió la boca para negarse y luego comprendió que quizás Artur y Lottie deseaban estar a solas. Se puso el abrigo y una mascada sobre la cabeza y salieron a caminar. Hacía mucho frío y de vez en cuando nevaba un poco. Después de unos minutos, el profesor la tomó del brazo y acortó sus zancadas, para que ella pudiera seguirle el paso. Llegaron al pueblo, rodearon el estanque y tomaron un sendero lateral. —¿A dónde lleva? —preguntó Benetia. —No tengo la menor idea, respondió el médico, lo cual la hizo guardar silencio. Pero el silencio no duró mucho y, antes que se diera cuenta, ella le había contado muchos de sus sueños y esperanzas. Fue a causa de su voz, decidió una vez en la cama. Poseía un tono autoritario que era imposible ignorar. Suponía que los estudiantes sentían lo mismo cuando lo escuchaban. Pensó, somnolienta, que habló de ella porque no tenían muchos temas en común. Olvidó por un momento que compartieron su deleite en el paisaje invernal, que observaron huir a una ardilla y a una parvada de pájaros, concordando en que el campo era un lugar espléndido para vivir. —No te gustan Londres, ni las grandes ciudades. Inquirió el cirujano en tono casual. —Quizás el Londres que yo conozco no es igual al que usted frecuenta. —Algunas calles alrededor del parque de S.T. James son preciosas, y supongo que si viviera en esa parte de la capital, me gustaría. —Pero amo el campo, se volvió para darle la cara. —Aquí no puedo sentirme sola, afirmó, seria. Después de la cena, jugaron a las cartas. Lottie dijo que le gustaría tomar una taza de té antes de acostarse y los hombres fueron a la cocina a prepararla, lo cual le permitió a Benetia agradecer a Lottie su invitación y sugerir que se iría a la mañana siguiente. Esperaba que su anfitriona estuviera de acuerdo, para quedarse con su marido por un par de días, pero Lottie la acusó con Artur apenas regresó de la cocina. —Te quedarás con nosotros, Benetia, le ordenó el joven médico. —Pasará el día conmigo, interpuso el profesor, mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. —Yo. Inquirió ella, asombrada. —Pues es la primera noticia que tengo acerca de eso. Además, hay muchas cosas pendientes y no sé si... —Pasaré por ti a las nueve y media, continuó el profesor, como si ella no hubiera abierto la boca, y le sonrió con tanta ternura que la chica asintió, con suma debilidad. Debí haber dicho que no, musitó y se durmió al instante. Cesó de nevar durante la noche y el sol brilló sobre una ligera capa blanca que cubría el campo y los techos de las casas. El profesor llegó a las nueve y media en punto y Benetia se puso su abrigo, deseando haber comprado uno nuevo. Se amarró la pañoleta sobre la cabeza, metió sus manos en unos guantes de lana y declaró que estaba lista para partir. Habló con la calma acostumbrada, sin mostrar ninguna emoción ante la perspectiva de pasar el día con el profesor. Ya en el coche, se preguntó si el médico la había invitado para que no molestara con su presencia a los miles. De repente ansió haber regresado en autobús, como lo había planeado. El profesor la observó y, como era muy hábil para tranquilizar a sus pacientes, aplicó esa técnica a Benetia. Inició una fluida conversación y cuando la chica se relajó, él comentó. Pensé que podríamos ir al mar, a las costas del sur. Hay un pueblo precioso, Findon, justo frente a la isla de Borting, donde podemos comer y luego caminar un rato. ¿Te agradaría? Oh, sí, muchísimo, sus hermosos ojos brillaron y se sonrojó de placer. ¿Vas al mar con frecuencia? Pues, no. Yo yo siempre pasaba mis vacaciones con la abuela y a ella le gustaba visitar museos y galerías de arte. Alguna vez fuimos a Windsor y a Enley amaba el Támesis. De repente se detuvo. Lo siento. Debo de aburrirlo. No, somos una pareja dispareja, ¿verdad, Benetia? Sin embargo, nos las arreglaremos para pasarla bien. Ella reflexionó con cautela sobre lo que él había dicho y, cuando pensó en una réplica apropiada, el médico no le dio oportunidad de hablar, pues estacionó el auto frente a una taberna. Café. Este lugar parece agradable. Cuando al fin volvieron a meterse en el coche y él conducía hacia la costa, empezó a contarle algo sobre sí mismo. Tengo una pupila, lo confió. Un amigo mío murió hace varios años y descubrí en su testamento que me había encargado a su hija. Está terminando el último año de preparatoria en Suiza y regresará para Navidad. Cumplirá 18 años en unos meses y entonces se irá a vivir con una tía en Estados Unidos. ¿No se ha casado usted? No, todavía no. No he encontrado a la mujer que me gustaría convertir en mi esposa y sospecho que pronto seré demasiado viejo. ¡Tonterías! Exclamó Benetia con energía, olvidando que hablaba con el profesor, a quien le debía respeto como una simple estudiante de enfermería. Usted no es viejo. Tengo 35 años. Ella esperaba que siguiera hablando de su vida, pero él la desilusionó. Discutió de todo lo que había bajo el sol durante el resto del viaje, mas no añadió ni una palabra sobre su vida privada. Comieron en Findon y al llegar a Brickton caminaron por la costa hasta que las mejillas de la chica se sonrojaron y sus ojos brillaron de alegría. Al regresar al pueblo, tomaron té en lañez y pasaron media hora mirando los escaparates de las tiendas, antigüedades, joyas, ropa fina pero el sol se ocultó antes que terminaran su expedición. Pasaron por Ascot cuando ya era de noche y una capa de nieve cubría la carretera. Cenaremos en Sonnin, sugirió él, en el ciervo blanco. Gracias, profesor, pero creo que debemos regresar. No se preocuparán por nosotros. No, pienso que si regresamos a las 10 estará bien. No se ven mucho, ¿sabes? Hago que Artur trabaje bastante. Oh, desde luego. Qué tonta fui al no recordarlo. Pero, no quiere volver a su casa. No antes de cenar, el profesor sonrió en la oscuridad. Sin embargo, quizá ya estás harta de mi compañía, insinuó con una voz sedosa. Dios santo, no, profesor, he vivido un día maravilloso, afirmó, viéndolo en la penumbra. Aunque comprendo que no soy la clase de muchacha con la que usted sale por lo general. Me agrada que lo digas, Benetia. Creí que te aburría a morir. Qué idea tan absurda. Sentenció. Estoy segura de que no ha aburrido a nadie en su vida. Yo siempre lo consideré. Hizo una pausa para buscar la palabra adecuada, indiferente. Todas las enfermeras le temen, y al mismo tiempo lo admiran al máximo. Es un misterio. Viene y se va y nadie sabe nada acerca de usted, mientras que todas nos enteramos de que el señor Bells tiene tres hijos y una esposa que se tituló de contadora pública, y el señor Farr ya es abuelo, y el doctor Tomkinson acaba de comprometerse. Percibo que no existe la intimidad en el hospital. Pues, no mucha, concedió Benetia, sin andarse por las ramas. Siempre hay chismes, pero de buena fe, para saber quién sale con quién. ¿Te refieres a las enfermeras y los doctores jóvenes? Desde luego. Algunas de mis compañeras son muy bonitas. ¿Y tú, Benetia? ¿Sales con algún médico? ¿Yo? Claro que no. Soy fea y tonta. Además, siempre acompañaba a la abuela. Me has abierto los ojos, comentó, todo blandura. Debo de hacer todo lo posible por no asustar a las enfermeras. Te doy miedo, Benetia. Cielos, no. Nunca me dio miedo, aunque sí me intimidaba un poco. Ahora ya no. Me agrada escucharlo. Así que podremos cenar como amigos. Me encantaría, gracias. Solo recuerde que no estoy vestida para un lugar elegante. La firme boca del profesor se curvó en una sonrisa. El sitio que escogí nos convendrá a ambos. El hotel parecía acogedor y Benetia fue al baño a arreglarse el cabello y maquillarse. El resultado no la satisfizo, pero nada de lo que hiciera mejoraría sus facciones. Se reunió con el profesor en el bar, bebió su oporto y charló con educación, consciente de que, en comparación con las otras mujeres, era la más desaliñada. No permitió que eso le echara a perder la noche. Sentada frente al profesor, estudió la minuta, tratando de decidir qué pedir. Todo era carísimo y frunció las cejas buscando un platillo con un precio razonable. El profesor, que la observaba, le tuvo piedad y, ocultando su diversión, preguntó. ¿Te gustaría el faisán con castañas? Y agregó con una cierta indiferencia, y, para empezar, el salmón ahumado con una ensalada. Benetia asintió con un suspiro de alivio y cuando le sirvieron un plato, comió con apetito. Un cambio refrescante, pensó el profesor, recordando que las jóvenes con quienes cenaba mordisqueaban varas de apio y exigían platillos que no preparaba el restaurante por estar fuera de temporada. Cuando llegó el pastel de merengue, con melocotones frescos, Benetia declaró que era el mejor postre que había probado en su vida. Eso no significa que haya comido muchos, bromeó. La comida en San Judas es nutritiva, pero apenas la probamos porque siempre tenemos prisa. Comprende. El profesor le aseguró que la comprendía y ordenó café. Le sorprendía el hecho de que se divertía más que en mucho tiempo. Regresaron a Penn justo a las diez. El profesor charló con su ayudante durante media hora, antes de levantarse y despedirse. Benetia, en la mitad de su discurso de agradecimiento, fue interrumpida con rudeza. «Debo comprarle un regalo de Navidad a mi pupila», le dijo el profesor. «Espero que me acompañes mañana y me ayudes a escogerlo yo no tengo la menor idea». «Estupendo». Exclamó Lottie, antes que Benetia pudiera hablar. «¿A dónde irán? A Cotswolds, un buen coto de caza para lo que ella prefiere, pequeñas antigüedades, quizás una joya». Estudió a Benetia, que todavía no pronunciaba palabra, a las nueve y media. Se las arregló para que la pregunta sonara como una orden. La chica se oyó aceptar, aunque había decidido negarse. Otra vez brilló el sol por la mañana. Benetia se puso un simple traje de lana y su mismo abrigo, deseando poseer al menos un vestido elegante. Bajó por la escalera y se encontró con el profesor en la cocina, hablando con los miles, que lavaban los platos juntos. Después de un breve, buenos días, Benetia, no perdió tiempo en charlas superficiales. La condujo a su coche, dándole apenas tiempo de despedirse de Lottie. Benetia le anunció con un toque de petulancia. «Mañana debo presentarme en San Judas. Yo también así que vendrás conmigo. Artur no entrará a trabajar hasta la tarde. Puedo tomar el autobús». «Pasaré a las once», añadió, como si no la hubiera oído. «Creo que nevará, así que tendremos una blanca Navidad. La gente patinará en los canales de mi patria. Se irá a Holanda». «Claro. Al final de esta semana. Quiero estar en casa cuando llegue a Neta». Benetia se dio cuenta de que un sentimiento de desilusión la invadía, y lo descartó por absurdo. Después de todo, casi nunca veía al profesor más de una vez por semana, y cuando lo hacía, él le lanzaba una mirada helada. Se detuvieron en Moreton y Mars para comer. El hotel estaba en la calle principal y pidieron pavo relleno y un pastel de chocolate. Bebieron vino blanco, pero como el profesor conducía, solo llenó una vez su copa. No se demoraron al tomar el café, y salieron a caminar por la calle principal, observando los escaparates de las tiendas. «Eso me parece precioso», decidió Benetia, inclinándose sobre una ventana atestada de joyas antiguas. Señaló un collar de oro, salpicado de perlas que le daban la impresión de fragilidad. Justo lo adecuado para una jovencita. Le quedará muy bien, no importa si es rubia o morena. «Entonces, lo compraremos», entró en la tienda y ella pasó cinco deliciosos minutos a solas, mientras el profesor pagaba el regalo. Se reunió con ella y le preguntó, «¿Te gusta algo más?» «Casi todo», contestó. «Si no hubiera comprado el collar, creo que esto le gustarla también», señaló una amatista, rodeada de hojas de esmalte y de perlas diminutas. «Creo que lo que escogimos primero se adapta más a su personalidad. El dueño se les acercó, sonriéndoles. Una pieza encantadora, opino, de principios del siglo pasado. Perteneció a una de las familias del condado, cuyo ancestro diseñó la joya para su prometida. Se dice que era una joven tímida, dulce, y que las amatistas fueron lo más parecido que él pudo encontrar al color violeta, que era como pensaba en su novia. «¿Qué historia tan romántica?» suspiró Benetia. «¿Y cómo debió de sufrir la familia al separarse de ese collar?» «La rama principal de la familia se extinguió, y se vendió la casa señorial con todo lo que contenía, a mí me agradaría pensar que quien compre esa joya, recordará su historia. Salieron de la tienda y entraron en otras antes de regresar al auto. «Nos detendremos en Woodstock para tomar el té de las cinco», comentó el profesor. Oscurecía cuando se estacionaron frente a la taberna del oso, con sus alas iluminadas y chimeneas despidiendo un calor acogedor. Pidieron té y panecillos, discutieron de una manera amistosa y a veces rieron, pero ya en el coche guardaron silencio. Benetia se sentía preocupada. Se habían aproximado con una amistad que no estaba permitida en sus respectivas esferas sociales. Después de ese día, se dijo la chica, trataría de evitar al médico. Y quizás, en San Judas, él también dejaría de hablarle. No de forma intencional, sino por la simple razón de que ella se convertiría en una más de las docenas de enfermeras que no tenían nada que ver con su vida, excepto para escuchar sus conferencias y obedecerlo. Suspiró de satisfacción por haber solucionado el problema y el profesor le dijo de repente. —¿No crees que debemos compadecernos de Artur y Lottie otra vez? —¿Te gusta la comida italiana? —Pizzas. —Negó con la cabeza. —No mucho. —No me refería a las pizzas, sonrió el médico. —Ya es tiempo de que pruebes un alasagne bien hecha. —Hay un lugar en Bea con Sieldy, Santella, y no te angusties, te regresaré antes de las diez, para que hagas tu equipaje. Benet te abrió la boca para rechazar la invitación y luego la cerró. Después de todo, él nunca volvería a invitarla a cenar. —Gracias, respondió. —Suena delicioso. Estuvo de acuerdo en que la alasagne era mucho mejor que una pizza y le encantó, lo mismo que la sopa de zanahorias que la precedió y el helado preparado en casa con que terminaron la cena. Cumpliendo su palabra, él la dejó en la cabaña antes de las diez y esta vez no se quedó a departir con los miles, sino que se fue de inmediato, reiterando que al día siguiente pasaría por ella a las once. Ella charló durante unos minutos con Lottie y Artur y luego se metió a la cama, cansada pero feliz. Sólo cuando se despertó en la noche y recordó que al día siguiente regresaría al hospital y el profesor a Holanda en un futuro próximo, su felicidad desapareció, siendo reemplazada por un sentimiento de soledad tan fuerte que tuvo que aconsejarse que no se dejara vencer por la autocompasión. Al terminar de desayunar Benet tea, el profesor llamó a la puerta y, después de despedirse, se metieron al auto. A la chica le pareció que ya desde ese momento él trataba de distanciarse de ella, pues habló poco y no se detuvieron para tomarse un café en el camino. Él estacionó el coche en la entrada del hospital, le abrió la puerta del auto y sacó la maleta, pero cuando Benet tea le tendió la mano para que la ayudara a salir, la ignoró y, precediéndola, caminó hasta la casa de las enfermeras. Dejó la maleta en el suelo y se quedó viendo a la joven, y a ella la entristeció esa mirada, impersonal, casi indiferente. Le tendió la diestra y dijo con voz baja. —Gracias, profesor. A mí me me agradó el paseo. Fue muy amable al traerme hasta aquí. Él le apresó la mano por un momento y luego comentó. —Necesitabas un descanso. Desapareció por un corredor y ella recogió su maleta y entró en las habitaciones destinadas a las enfermeras. Fue bueno que al día siguiente tuviera muchísimo trabajo, pues no pudo pensar en otras cosas. La enfermera Thomas estaba de mal humor, todo le parecía mal y le advirtió que jamás se convertiría en una profesional eficiente. Los pacientes, en cambio, la recibieron con alegría. Los convalescientes se ocupaban en hacer los adornos de Navidad y los que estaban demasiado débiles para levantarse, sonreían y charlaban de cama a cama. Benetia hizo sus rondas y, cada vez que la puerta del ala se abría, se volvía deseando, y al mismo tiempo no deseando, encontrarse con el profesor. No había razón para que él se presentara en ese departamento, pues no había heridos que requirieran su atención. No lo vio en todo el día, aunque a la hora de la comida una de las chicas les contó, con lujo de detalles, la operación de cuatro horas que había presenciado. —El profesor es estupendo —exclamó, admirada. Nunca pierde la calma y no grita, a diferencia de otros que podría mencionar. Lo extrañaremos lo indecible. Benetia se levantó a tornar un flan y se quedó hablando con alguien, por lo que jamás descubrió por qué lo extrañarían. No se iría para siempre, o sí. Le informó que pasaría la Navidad en su casa, pero eso no significaba nada. No caminó con la rapidez de vida por el corredor, por lo que llegó tres minutos tarde y la enfermera Thomas la recibió con otro de sus regaños. Lo vio al día siguiente. Estaba con el señor Miles y dos médicos residentes pero, aunque Arthur le sonrió, el profesor tan solo la miró con frialdad. Esa misma noche, ella oyó que él había regresado a Holanda. Casi llegaba la Navidad. Los pacientes que podían ser atendidos en sus casas, fueron dados de alta, el resto fue redistribuido, de modo que los muy enfermos tuvieran paz y tranquilidad en una orilla de la sala. Como la época festiva acarreaba una serie de accidentes inevitables, se prepararon varias camas para recibir a los heridos. Llegaron hombres con cortadas de vasos y botellas rotas, apendicitis y úlceras gástricas. Benetia estaba exhausta cuando terminó su turno, aunque asistió a varias de las fiestas del hospital. A pesar de que no le gustaba a ninguno de los jóvenes médicos, les agradaba porque los escuchaba con atención y le pedían consejos acerca de sus conquistas amorosas, así que nunca le faltó un compañero para charlar. Sin embargo, le agradó que al fin llegara la Navidad, aunque las fiestas y el trabajo extra hacían que las personas estuvieran irritables. La enfermera Thomas no cesaba de enojarse por cualquier cosa y no había día en que no le llamara la atención. Benetia caminó al dispensario para reclamar una medicina que no se había enviado a la sala, se alegró de alejarse de allí por unos minutos. Escogió la ruta más larga y caminó despacio, de modo que el profesor, que la seguía, no tuvo la menor dificultad en alcanzarla. «Buenos días», le dijo al oído. Ella giró con tanta rapidez que el médico tuvo que sostenerla con una mano para que no perdiera el equilibrio. «Buenos días, señor». Me asustó, retrocedió un poco y reanudó su marcha, pero esta vez él la acompañó. Su voz, fría y autoritaria la detuvo. «Me gustaría hablar con usted, enfermera. Está libre. Trabajo todo el día, señor. En tal caso, la visitaré en el ala del hospital». Benetia se olvidó de con quién hablaba. «Oh, no puede hacer eso». Él la taladró con sus ojos negros, alzando las cejas asombrado. «Puedo hacer lo que se me dé la gana, enfermera. La veré más tarde». Se dio media vuelta y se alejó, sin apresurarse, haciendo que la chica se preguntara durante el resto de la mañana en qué lío se había metido. Pero quizás él no cumpliría su amenaza y no iría a verla. Capítulo 4 El profesor llegó a media tarde, cruzó la sala y entró en la oficina de la hermana. Benetia le explicaba en ese momento a la enfermera Tomás por qué había ido a llevarle un vaso de agua al viejo señor Pique, cuando se suponía que debería haberle tomado la temperatura, y de repente, a través de las cortinas del cubículo, vio al cirujano. El corazón se le cayó a los pies y ya no le importó la diatriba que le ensartaba su jefa, sino que empezó a buscar en su mente los terribles errores que quizá cometió y que merecían la ira del profesor. Sin embargo, se recordó que ese no era el departamento de él y que no tenía nada que ver con los pacientes que ella cuidaba. Sus melancólicas reflexiones fueron interrumpidas por la hermana Giles, pidiéndole que fuera a la oficina, donde el profesor Terlan Luitinga la esperaba. Le brindó a Benetia una sonrisa de aliento, pero la chica todavía titubeó mientras llamaba a la puerta. —Adelante, respondió el doctor y ella entró en la habitación. Lo encontró parado cerca de la ventana, pero al cerrar ella la puerta, se volvió y, como no hablaba, la chica inquirió. —Deseaba verme, señor. Él le señaló la silla de madera, frente al escritorio de la hermana. —Por favor, siéntate. —¿Te preguntas por qué quiero platicar contigo? —Pues, sí, estoy más bien. Se sentó en el sillón, frente al escritorio, sin prestar atención a los montones de papeles, acomodados con orden, que exigían soluciones de la hermana Giles. No habló durante más de un minuto y Benetia, sentada sin moverse y con las manos entrelazadas sobre su regazo, deseó levantarse y huir. En lugar de ello, se mantuvo quieta, con los ojos clavados en el chaleco del profesor. —Regresé a mi casa, como sabes, dijo él al fin, lo cual me permitió reflexionar con tranquilidad. He pensado este asunto con bastante cautela y me parece que sería conveniente para nuestro mutuo beneficio que te convirtieras en mi esposa. Benetia lo contempló, atónita. En su esposa. Y tartamudeó, azorada, en su esposa. Debe de estar bromeando. Vio que las espesas cejas se unían en un gesto de irritación. No, está bien, no bromea, solo que es tan inesperado. Como él permanecía callado, añadió. Quiero decir no me parece una buena idea. Estoy segura de que usted no está pues. Hizo una pausa y continuó, sonrojándose. No creo que sea la clase de chica de la que usted se enamoraría y a mí no me inspira el menor. Se cayó. En realidad, pensó enojada, una mujer no debería explicarle sus sentimientos al hombre que acaba de proponerle matrimonio. Te inquietas por tonterías, observó, impaciente. Nadie ha dicho que estoy enamorado de ti, solo que me convienes como esposa. Benetti abrió la boca para interrumpirlo, pero él continuó, irritado. No, déjame terminar. ¿Recuerdas que tengo una pupila, una chica que pronto cumplirá 18 años? La expulsaron de la escuela en Suiza y se tendrá que quedar en mi casa hasta que su tía, que vive en Estados Unidos, se encargue de ella. Hasta este momento no me había dado problemas. Cuando me visitaba, una dama de compañía la cuidaba, pero ya se retiró de trabajar. Yo, por mi parte, no puedo permanecer en mi hogar por largos periodos de tiempo y no creo que pueda hacerme cargo de una adolescente. A últimas fechas se ha vuelto rebelde, según me informan las autoridades escolares, y alguien debe controlarla, mientras concluye mi responsabilidad para con ella. No tengo familia que viva cerca de mi casa, así que se me ocurrió que una joven tan responsable como tú, sin lazos sentimentales, podría ayudarme a resolver ese problema, recibir a mis amigos y encargarse de la administración de mi hogar. Los ojos de Benetia se abrieron como platos. No sería más conveniente contratar a un ama de llaves o a una institutriz. Una o ambas podrían. La chica adivinó la impaciencia que bullía en el profesor. No, Anneta necesita una atmósfera apacible y afectuosa, además de alguien joven en quien confiar, para que la entienda. Al mismo tiempo, requiere de una guía que le dé el ejemplo de un matrimonio feliz y armonioso. De hecho, he averiguado que sus amigas provienen de hogares donde el divorcio es la regla, en lugar de la excepción. —¿Y nosotros? —¿Qué pasará con usted y conmigo? —preguntó Benetia. —Daremos la impresión de felicidad y armonía. Miró a su alrededor, atontada. —¿Y qué sucederá cuando su pupila se vaya a Estados Unidos? —Entonces, ya no me necesitará. Trataremos de comportarnos como dos adultos cuando estemos juntos y te aseguro que te pasaré una pensión generosa si decides terminar nuestro matrimonio. —¿Por qué me escogió a mí? —¿Acaso no me he explicado con claridad? —Eres el tipo de muchacha a la que Anneta haría caso. —No tienes familia, ni hogar, ni planes para casarte. —Te ofrezco todo eso a cambio de que guíes a mi pupila, seas una anfitriona para mis huéspedes y actúes en el papel de esposa y señora de mi casa. Pienso y espero que con el tiempo seremos algo más que amigos, pero hasta ese momento, nos conformaremos con ser solo eso amigos. Sonrió de pronto, y por un instante ella vislumbró a un hombre diferente. La chica inquirió, dudosa. —¿Estás seguro de que no ama a otra mujer? —Sería espantoso vivir con una persona mientras se desea estar con otra. —Ese pensamiento me pasó por la mente, pero ya no me encuentro en mi primera juventud y estoy harto de enamorarme. —Tengo una vida muy ocupada y mi trabajo absorbe mis días, así que esa posibilidad no se presentará, se levantó y contempló el paisaje urbano a través de la ventana. —Sin embargo, me visitan muchos amigos y no te aburrirás conmigo. Además, está neta. De verdad se propone llevar a cabo sus planes. De pronto, él volvió a distanciarse de ella emocionalmente. —Mi querida muchacha, supones que perdería tu tiempo, para no mencionar el mío, discutiendo intrascendencias. —Es obvio que hablo en serio. Ella estudió el rostro varonil. Le gustaba, no tenía por qué negarlo, pero también la intimidaba. Quizás se metería en un problema terrible si se casaba con ese hombre, la asustaba recibir a sus invitados y encargarse de una adolescente desconocida. Por otra parte, ¿qué le ofrecía el futuro? Muy poco, según podía discernir. Un trabajo, si aprobaba sus exámenes finales. Y después. Años en las salas del hospital y, si hacía suficientes méritos, la jefatura de un departamento, como la hermana. El profesor tenía razón al indicarle que sus perspectivas de casarse eran nulas. Nadie, hasta ese momento, le habla pedido que se convirtiera en su esposa, y con toda seguridad, nadie lo haría. Pero el profesor acababa de ofrecerle matrimonio. Estoy confundida. ¿Puedo pensar en lo que me dijo? Le pregunto. Desde luego. ¿Tienes libre la tarde de mañana? Sí. Te espero a la salida a las seis y media. Iremos a mi casa y entonces me darás tu respuesta. Se puso de pie. La hermana Giles estaba furiosa por esa pérdida de tiempo y la enfermera Thomas tan iracunda que ni siquiera podría regañarla. Mejor me voy. Sin saberlo, daba la impresión de estar ansiosa de partir. Él le abrió la puerta y la contempló con tanta ternura que la joven parpadeó y sintió que la invadía una cierta tibieza. Te acompañaré, le dijo él. Poseía mucha autoridad, aunque rara vez la mostraba, sus palabras calmaron a la enfermera Thomas, quien esperaba como un ave de presa a la chica, y la hermana Giles solo le pidió que se apresurara a terminar su trabajo. Sin embargo, a la hora de la cena, la enfermera Thomas murmuró. Te dio una buena regañada, eh. Ten cuidado, Forbes, o te despedirán del hospital y tendrás que buscar otro medio de vida. Benetia se contuvo para no responder que no necesitaba buscarlo, puesto que se lo habían ofrecido. Se pasó el resto del día vacilando entre acceder a la proposición del profesor o rechazarla. De hecho, ensayó varias respuestas dignas, pero cuando la enfermera Thomas se portaba de una forma desagradable en especial, se inclinaba por la aceptación. Se metió a la cama hecha un lío, segura de que se pasaría la noche en vela, sin embargo, se durmió apenas tocó su cabeza la almohada. Al día siguiente no tuvo tiempo de pensar en el asunto. Terminó media hora más tarde su trabajo y, si hubiera sabido cómo comunicarse con el profesor, habría cancelado la cita. Pero no lo había visto en los corredores y le molestaba preguntar dónde se encontraba. Así que no le quedó más remedio que bañarse, cambiarse de ropa y esperarlo. Por lo menos, cenaría algo delicioso. Como era una ocasión única, escogió un vestido de lana, del fondo de su guardarropa. Cuando lo compró lo consideró caro, pero decidió usarlo durante años, aunque no le gustaba el color gris, ni el corte. Se contempló, sin mucho entusiasmo, en el espejo, se ató el cabello en un moño y se puso un poco de lápiz labial. Apostaría a que el profesor cambiaría de opinión en cuanto la viera. No podía haber escogido a una candidata menos apropiada para convertirla en la esposa de un famoso cirujano. Se puso el abrigo, metió los pies en un par de zapatos de tacón bajo y se dirigió a la entrada del hospital. El profesor hablaba con Artur Miles y al observar que Benetia se aproximaba, estudió su apariencia con ojo conocedor. Limpia y poco llamativa, se dijo, apenas escuchando lo que le contaba su compañero. Sería una esposa perfecta, inteligente, sin exigencias, de agradable compañía si, le agradaba su compañía y nada en ella lo distraería de su trabajo. Además, se encargaría de Anneta, que se estaba convirtiendo en un problema mayor del que un brillante cirujano podía resolver. Aquí viene Benetia, afirmó y fue a su encuentro acompañado de Artur. Charlaron algunos minutos acerca de Lottie, que se había quedado en la cabaña, y luego Artur se despidió. El profesor no habló mientras manejaba hacia Ampstead, y Benetia estaba demasiado ocupada ensayando su discurso para notarlo. Todd les abrió la puerta y la señora Todd la condujo al baño para que se arreglara antes de reunirse con el profesor en el estudio. El gato estaba sentado ante el fuego y Benetia, contenta de hallar un tema de conversación, acarició al animal. —Es suyo. Indagó. —Digamos que nos adoptó hace algunos meses, replicó el módico, guiándola hasta una silla cerca de la chimenea. —Tengo la impresión de que nosotros le pertenecemos y no viceversa. Le tendió una copa de vino e inició una charla fácil, que requería poco esfuerzo por parte de la chica, y a los pocos minutos Todd les anunció que la cena estaba lista y pasaron al comedor. Benetia no lo había visto antes, la habitación se iluminaba con una luz tenue y la mesa resplandecía con la plata y la porcelana del servicio. Mientras se sentaba ante su anfitrión, la chica reflexionó que no era justo que comiera manjares deliciosos si ya había decidido rechazar al doctor. Pero descartó ese pensamiento por otro más lógico, puesto que ya estaba ahí, disfrutaría de la comida que le ofrecían. Benetia saboreó cada bocado, mientras charlaba con desenvoltura acerca de los libros que ella y el profesor habían leído. La invadió cierta aprensión cuando escuchó saltar el corcho de una botella y el profesor comentó al servirle champaña. «Brindo por ti, Benetia, para celebrar nuestro compromiso o para ahogar mi desilusión». No era lo que ella esperaba, lo parecía que él había anticipado su rechazo. La reacción de Benetia fue muy femenina y exacta a la que el médico había previsto. «Pues, todavía no he dicho ni una palabra». Ahora se le presentaba la oportunidad de iniciar el discurso que había preparado, pero su anfitrión no la dejó continuar. «¿Te gusta el champaña?» «Pues, no sé», sorbió un trago y luego otro. «Es agradable», observó, «aunque no muy fuerte». «Pensé que me haría sentir en las nubes». «Acábatelo y te serviré de nuevo», le ofreció el profesor, ocultando una sonrisa. «Opino que es más apropiado decir que el champaña te da un sentimiento de alegría». Benetia concluyó que se sentía igual que siempre, mientras regresaban al estudio para tomar café. Sin embargo, miró con ojos de ternura al cirujano cuando le tendió su taza y hasta sintió deseos de aconsejarlo acerca de la clase de mujer con quien debía casarse. Bebió su café y cuando el gato le saltó al regazo, lo acarició, tomó aliento y comentó. «Gracias por invitarme a cenar. Fue muy agradable». Hizo una pausa y contempló en retrospectiva la perfección del suflé de castañas. «A pesar de todo, debo rechazar su suproposición». «¿Por qué?» «Parecía un tanto interesado, nada más». «Pues». Se cayó porque no podía pensar en una razón por la que se negaba a aceptarlo. «No lo convengo», empezó. «Ya me lo dijiste ayer. Hazme el favor de permitirme decidir quién me conviene o no para mi esposa. Si cualquier otra persona hubiera hecho tal solicitud, ella lo hubiera acusado de arrogante y pomposo, pero de alguna manera el profesor no cometió ninguno de esos pecados cuando lo dijo. La joven tuvo la impresión de que en realidad el profesor sabía lo que hacía y que si aceptaba casarse con él, llenaría todos los requisitos que él exigía en una compañera. No obstante, trató de nuevo. «No creo que dos personas deban casarse a menos que se amen». «Una premisa lógica, pero existen muchas clases de amor, Venetia. Nuestro matrimonio tendría más posibilidades de prosperar, aunque no nos amáramos, que otro en que la pareja se casa creyéndose enamorada para descubrir, a los pocos meses de convivir, que no poseen nada en común ni intereses, ni gustos, ni placer en su mutua compañía», sonrió de pronto. «Lamento parecerte tan poco romántico. Considero muy razonable lo que dice», replicó ella. «Pero, ¿y nosotros? Compartimos intereses y obtenemos placer con nuestra mutua compañía. Oh, sí. Me gusta estar contigo, creo que te agrada quedarte a mi lado y has pasado bastante tiempo en el hospital para comprender las exigencias de mi trabajo y perdonar que regrese a casa quejándome de una jornada extenuante», agregó, irritado, «además, nos veremos muy poco, el mes entrante lo tengo repleto de citas». Guardó silencio y ella adivinó que esperaba su respuesta. Un leve sentimiento de enojo creció en el pecho de la joven al contemplarlo sentado, como si nada en el mundo tuviera demasiada importancia o, si la tenía, como si fuera demasiado perezoso para mover un dedo al respecto, mientras que ella debía tomar la decisión más difícil de su vida. Lo rechazaría, de una vez por todas. Y bien. Era asombroso cómo dos palabras podían transmitir seguridad y aliento. La lengua de la joven cobró vida propia. Se oyó decir que aceptaba casarse con él, en un tono que no encerraba dudas. «Gracias, Benetia», repuso el médico, «con gravedad. Creo que nos llevaremos a la perfección. Dos personas solitarias siempre tienen una buena razón para casarse. Sí, opino lo mismo. Sabe. Iba a rechazarlo. Sí, lo presentí, sonrió de nuevo con tanto cariño que la joven le correspondió. ¿Quieres hacer algunos planes mientras estás aquí? Regresaré a Holanda en ocho días y quiero llevarte conmigo como mi esposa». Cuando ella abrió la boca para hablar, la atajó, «No, no me interrumpas arreglaré que dejes el hospital en un par de días. A Lottie le encantará recibirte en la cabaña». «Sacaré una licencia especial para que podamos casarnos cuanto antes. Anneta me espera en casa de unos amigos. Desde luego, ignora nuestra relación». Benetia se preguntó si era una táctica conveniente. «¿Se opondría a nuestro matrimonio?» inquirió, preocupada. «Supongo que sí, pero como se enfrentará a un hecho consumado, no le quedará más remedio que aceptarlo. O hacerles la vida difícil a todos», pensó Benetia, pero no lo expresó en voz alta. «Además», continuó el cirujano, «considero que entre los dos podremos resolver cualquier problemilla que se presente», y añadió con tersura, «si te arrepientes, no te culparé. Dije que me casaría con usted», declaró Benetia con firmeza, «y lo haré», dobló una de las orejas del gato, al mismo tiempo que comentaba, «sólo espero convertirme en una buena anfitriona. No tengo la menor idea de qué es lo que debo hacer. Sé tú misma. Te resultará más fácil que trabajar en el hospital. Pondré mi mejor esfuerzo», le prometió con una mirada honesta y clara. «Gracias por pedirme que sea su esposa, profesor. Soy yo quien te agradece tu aceptación, Benetia. A propósito, me llamó Duert. Ah, sí. Me gusta tu nombre. ¿Te importaría si regreso al hospital ahora? Empiezo a las siete y media de la mañana. ¿Cómo sabré? Te mantendré informada. Yo me encargo de todo, Benetia». Ella se levantó y ambos se dirigieron al vestíbulo, donde Todd se apareció con su abrigo. La señorita Forbes y yo los anunciamos a usted y a la señora Todd que nos casaremos en breve. Ahí mayordomo se le iluminaron los ojos. Señor y señorita Forbes, ¡qué espléndida noticia! La señora Todd estará encantada. El profesor le agradeció sus felicitaciones y Benetia murmuró frases adecuadas, sentía que en cualquier momento se despertaría y descubriría que todo ese asunto era un sueño. Hablaron muy poco durante el trayecto a San Judas, ante la entrada, el profesor la ayudó a bajarse del auto y luego la contempló con atención. «Duerme bien, querida», le tomó una mano y se la besó con dulzura. «Buenas noches». Benetia musitó otro «Buenas noches» y escuchó que la puerta del auto se cerraba a sus espaldas. El ruido le pareció definitivo. «Cielos, ¿por qué dije sí cuando quería decir no?» Se preguntó con voz alta. «Pero no daré marcha atrás». Como ninguna de sus amigas estaba en la casa de las enfermeras, pudo darse un baño y meterse a la cama con rapidez, y muy pronto dormía, como el profesor le recomendara. No le confió a ninguna de sus compañeras sus planes para el futuro, mientras despachaban el desayuno ya habría tiempo para ello cuando el profesor se comunicara con ella. La mañana transcurrió con la enfermera Thomas criticándola a cada instante, hasta que la puso nerviosa y empezó a actuar con torpeza. Después de la comida se inquietó aún más cuando fue admitido un paciente con una herida en el cráneo, y Artur Miles y el profesor se presentaron para examinarlo. Este último paso delante de ella como si no existiera, y Benetia, que esperaba que al menos le sonriera, dejó caer un par de forceps que le tendía a la enfermera Thomas y recibió un agrio regaño por su imprudencia. Duart salió de la sala cuando terminó de examinar al enfermo y ella pretendió estar ocupada atendiendo a otro, para no ver a su futuro esposo. Aún de espaldas le pareció remoto e inalcanzable. Él volvió la cabeza y la contempló de lejos, sin expresión en su rostro, tan solo un leve indiferencia. Diez minutos después la mandaron llamar de la oficina. —¿Qué habrás hecho esta vez? Preguntó la enfermera Thomas de una forma perversa. Benetia llamó a la puerta deseando que alguien le diera apoyo moral o físico, cualquiera de los dos le serviría en ese momento. La señorita Hawkins, la jefa de las enfermeras de todo el hospital, la esperaba sentada detrás de su escritorio, con su gorro encasquetado sobre su cabello impecable y su amplio busto apresado en el uniforme. Pero no estaba sola, ahí se encontraba el apoyo que Benetia ansiaba, en la persona del profesor Terlan Luitinga. —Entre, enfermera Forbes. —Siéntese, observó que Duert se ponía de pie para ofrecerle su silla y él tomaba otra. —El profesor me indica que se casarán y me pide que rompa su contrato, pues está deseoso de presentarla en Holanda como su esposa. —Las circunstancias me parecen muy poco habituales pero, como ya habló con los directores del hospital, que accedieron a ayudarlo, agregaré mi consentimiento al de ellos con todo gusto. Lo afirmaba como si el permiso de los directores no hubiera valido de nada sin el suyo y los ojos del médico brillaron divertidos. —Benetia y yo le estamos muy agradecidos, señorita Hawkins. —Supongo que mi prometida podrá irse apenas guarde sus cosas, ¿verdad? —Se quedará con la señora Miles hasta la boda. —Ah, sí, la señora Miles. Una estupenda enfermera también hubiera sido una excelente hermana, lástima que se casara, le sonrió al profesor, una de las pocas personas a quienes respetaba y admiraba, y luego modificó su sonrisa para beneficio de la joven. —Les deseó todo tipo de felicidades y con una inclinación de cabeza les indicó que la entrevista había terminado. —Ya afuera, Benetia comentó con calor. —Gracias por quedarte ahí le tengo un poquitín de miedo, ¿sabes? —Lo sé. Pensé que mi presencia te ayudaría. —En la sala, ni siquiera me saludaste, le reprochó. —Y así debía ser. —¿Dónde está tu lógica, Benetia? —Me imagino que en breve serás el blanco de un montón de chismes y no intento aumentarlos. —Oh, no pensé en eso, pasó frente a él. —Debo regresar a mi trabajo. —Me imagino que tendrás que cumplir hasta el final del día, pero mañana harás tu equipaje. Te espero a las seis y media en la entrada, para dejarte con Lottie, se volvió y de repente se detuvo. Arreglé la boda para dentro de una semana. —Y bien, ¿no es ese un privilegio de la novia decidir la fecha del casamiento? Indagó, olvidándose de su urgencia por regresar a la sala. —No tengo ni un vestido. Comprarás todos los que quieras en Holanda. Pero encuentra algo que ponerte para ese día. Insinúas que no poseo nada adecuado. Se enfureció. —Eres un maleducado. —No pretendo hacerte enojar, Benetia. —Por favor, haz todo lo posible por prepararte en esta semana. Si necesitas dinero, solo moléstate en pedirlo. Tengo un mundo de trabajo, así que no nos veremos hasta la boda, pero te informaré de la hora y la iglesia en un par de días. Se sintió tristísima. —¡Qué manera de empezar su vida de casada! Aunque debía admitir que comportarse de manera diferente habría sido ridículo. —No me hace falta dinero, gracias, replicó, con voz opaca. —Estaré lista cuando tú ordenes. Entonces caminó deprisa hacia la sala y evitó contestar las preguntas venenosas de su jefe. Ya tendría tiempo de enterarse de lo que estaba sucediendo. Trabajó hasta las cinco y a esa hora la hermana Giles la llamó a su oficina. —Hoy que nos dejas, con una prisa inaudita. —Ni siquiera presentaste tu renuncia, pero supongo que el profesor Terlan Luitinga desea que no se diga otra palabra sobre este asunto. Debo añadir que estoy muy sorprendida. —Espero que seas feliz, recogió su pluma y contempló un montón de papeles. —No sé cómo me las arreglaré sin una enfermera. Benetia murmuró una disculpa, sintiéndose culpable porque no le importaba un comino. Era una chica compasiva, pero no había sido muy feliz en el hospital y no veía razón para pretender lo contrario. Además, le causó un intenso placer observar la cara de la enfermera Thomas cuando regresó a la sala y le anunció que se iba. —Ah, me sorprendía que no te cambiaran a otro departamento. —¿A dónde te asignaron? —Geriatría. —No creo que ni ahí sirvas. —Me voy a casar. A otro perro con ese hueso, se burló la enfermera Thomas y se rió de forma desagradable. —Con el profesor Terlan Luitinga en una semana. —Adiós, enfermera. Benetia desapareció antes que la mujer pudiera agregar otra palabra. Sus amigas se comportaron con más amabilidad ansiosas de conocer los detalles de un romance que no existía. La ayudaron a hacer su equipaje y discutieron emocionadas lo que debía usar el día de la boda. Pasaba de la medianoche cuando la última se metió en su propia habitación y dejó a Benetia a solas. La chica permaneció en vela, preguntándose si se había vuelto loca. Al día siguiente se lavó el cabello, se pintó las uñas y decidió qué ropa debía comprar. Tenía sus ahorros para un caso de emergencia, pero pensó que esa era una buena ocasión para gastarlos. Los comentarios del profesor acerca de que no poseía ni un vestido adecuado para la boda, la irritaban en extremo. Lo sorprendería. No estaba segura de en qué forma, pero se hizo esa promesa y esperaba cumplirla. Estaba lista a las seis y media, se despidió de sus amigas y aguardó a su prometido en la entrada, con el abrigo de invierno puesto, pues hacía un frío terrible. Saludó al médico en voz baja, permitió que el portero metiera sus maletas en la cajuela y se sentó en el auto al lado del cirujano. Para su sorpresa, no se sintió incómoda. Él mencionó el nombre de la iglesia, la hora de la ceremonia y que Lottie estaría encantada de acompañarla de compras. Luego, ambos se sumieron en un silencio tranquilizador. Benetia, que había estado tan tensa como una cuerda de violín, empezó a relajarse. No sabía por qué, pero el profesor hacía que todo le pareciera racional y posible. El apartamento de los Miles estaba situado cerca del río, en uno de los edificios de construcción reciente. La recibieron con alegría y le mostraron el cuarto de huéspedes, donde las mujeres se quedaron, mientras los hombres charlaban frente a la chimenea. Cenaron, lo cual les tomó bastante tiempo, pues hablaban mientras comían. El profesor se levantó de la mesa ya tarde y se despidió. —Te daré los detalles en cuanto pueda, le prometió a Benetia, Artur te pasará mis recados. Muy poco romántico algo que comentó Lottie con su esposo mientras se preparaba para acostarse. —¿Crees que estén enamorados? Sé que Duarte es muy reservado, pero se comportó indiferente con ella y Benetia me parece un caramelo, se la comerá viva. Su esposo le lanzó una mirada amorosa. —Querida, ella se las arreglará. Verás, él nunca se había topado con alguien como esa chica. Sus amigas son bonitas, encantadoras y consentidas. Benetia le resulta totalmente distinta, aunque creo que oculta una interesante personalidad detrás de su apariencia tan común. —¿Piensas que serán felices? —Casi podría apostarlo. El profesor rara vez comete un error. Después de la rutina del hospital, Benetia juzgó muy agradable ir de compras con Lottie. Había decidido lo que quería y, después de tres días de búsqueda, consiguió un pequeño guardarropa que esperaba pasar a la prueba del ojo crítico del profesor. El tiempo transcurrió con una rapidez increíble y, la mañana de su boda, Benetia se despertó para descubrir que nevaba. La ceremonia se llevaría a cabo a las 10 de la mañana, puesto que el profesor deseaba regresar ese mismo día a Holanda. La iglesia era pequeña y antigua, rodeada por las calles de los nuevos desarrollos urbanos. Benetia vio cómo Lottie y Arthur salían del apartamento con el señor Inglis, el cirujano ortopédico, quien la entregaría. Se sentía extraña con su vestido nuevo, e incierta, no había hablado con el profesor en varios días y, de repente, la urgencia de huir se volvió insoportable. Su testigo la tomó del brazo y sugirió. —Ya es hora de partir, querida. —Estás encantadora, le aseguró. Subieron al coche que los esperaba. Ojalá que Duert pensara lo mismo de ella. Capítulo 5 La iglesia era fría y olía a humedad, pero alguien había puesto flores en los escalones del altar y, cuando Benetia se detuvo por un momento en la puerta del templo, el señor Inglis le entregó un ramo de narcisos, lilas del valle, tulipanes y violetas. Retaban a la nieve del exterior y a la frialdad de la iglesia y la chica hundió su nariz en las flores para aspirar su perfume. Cuando alzó la vista y descubrió a varias personas en las bancas, se sintió feliz, pues había pensado que Duert solo consideraba esa ceremonia como una molestia necesaria para llevar a cabo sus planes. Empezó a caminar por el pasillo central con el señor Inglis. El profesor la esperaba al lado del altar con Artur Miles como su testigo. Le pareció demasiado imponente y remoto y deseó que le diera la espalda. Prefirió no mirarlo y concentrarse en los rostros que le sonreían, detrás de la señorita Hawkins. Hasta la hermana Giles estaba ahí, con una expresión de confusión en la cara. «No la culpo», pensó Benetia, «debo ser la novia más inesperada de toda la historia del hospital». Sus ojos se toparon con los de Carolina y le sonrió. De repente, también le sonrió a Duert, segura de que se enfrentaría con éxito a todo lo que encerrara el futuro. La ceremonia fue simple y breve, y una vez concluida, los invitados se dirigieron al Hotel Riz, donde bebieron champaña y comieron deliciosos bocadillos, antes que Benetia cortara el pastel. La joven, que no había esperado nada parecido, estaba radiante. Cuando se quedó a solas con Duert por un momento, murmuró, «gracias por esa hermosa boda nunca me imaginé pensé que solo iríamos a la iglesia a casarnos». Él no le confesó que era lo que había planeado y que fue Lottie quien organizó el evento, declarando que Benetia merecía recordar el día de su boda con una sonrisa feliz. Accedió a regañadientes, pero ahora estaba contento de haberle permitido a Lottie que lo ayudara. La recepción duró poco, la maleta de Benetia ya había sido colocada en el Bentley antes de la ceremonia, así que lo único que tuvo que hacer fue despedirse de los invitados y subirse al coche. La euforia que le provocó la boda la invadía y platicó feliz durante varios minutos, antes de darse cuenta de que Duert no la escuchaba. Entonces guardó silencio, esperando que él dijera algo cualquier cosa pero no trató de hablar y cuando lo observó, descubrió su gesto frío. «Sucede algo malo. Inquirió. El profesor se volvió hacia ella, con una mirada impersonal que la heló. ¿Qué habría de suceder? Preguntó a su vez y luego observó su reloj. Debemos llegar a Leiden al anochecer. Llamaré al hospital y examinaré al hombre que operaré mañana. No te importa quedarte en el auto. No me tardaré mucho y luego iremos a casa. Esa casa, entre Leiden y Denag, era ahora su hogar», pensó. Tenía mucho en que reflexionar mientras viajaban y bastante tiempo para hacerlo. Se detuvieron en Dover para comer, en una hostería con una comida excelente. Cuando se lo proponía, Duert era una persona encantadora y se mostró solícito para que ella tuviera todo lo que deseaba. Venetia, que ignoraba su futuro casi por completo, hubiera deseado acribillarlo a preguntas, pero de alguna manera encontró imposible interrumpir la charla amena de su marido. Todo a su tiempo, se dijo. En el transbordador, Duert se sumergió en un montón de papeles que sacó de su portafolios, aunque se aseguró de que ella también se distrajera con un libro. Pero a Venetia todo le parecía demasiado nuevo para que se concentrara en una novela. Encontraba la travesía fascinante y, cuando llegaron a tierra firme, la entusiasmó presentar su nuevo su pasaporte ante inmigración. Pero no lo dijo, pues el profesor consideraba ese viaje como mera rutina, y no quería molestarlo con sus ingenuos comentarios. Dejaron atrás Calais, pasaron por Brujas, Antwerp y tomaron la carretera a Rotterdam, para luego desviarse hacia Leiden. Para ese entonces, la noche caía y Venetia ansiaba una taza de té. Su corazón se le cayó a los pies cuando Duert se detuvo en el patio de un enorme hospital. Ese órgano volvió a su sitio cuando su marido le dijo. Debes de tener hambre. Entra y pediré que te sirvan algo, mientras yo hablo con el anestesista. El hospital, viejo en su exterior, poseía todos los adelantos modernos en el interior. Condujeron a Venetia a un cuartito acogedor y bien iluminado y el portero le llevó una bandeja con té y galletas. El té tuvo un efecto benéfico en la joven. Al finalizar la segunda taza, concedió que Duert tenía todo el derecho de poner a sus pacientes primero que nada y que su silencio se debía a la preocupación que le causaba el enfermo al que ahora examinaba. Le había advertido que se verían muy poco, aunque ella no esperaba que fuera tan pronto. Hay día siguiente, a la luz del sol, observaría lo que la rodeaba. Hasta ese momento, Holanda era lo que ella imaginaba, un país plano, cubierto de nieve y frío. Vieron a algunas personas esquiando en los canales, y las viejas casas de Leiden le parecieron bonitas. «Delt será hermoso», se dijo con valentía, y se sirvió más té. Duert regresó y le preguntó si estaba lista para partir. Después de presentarla a un grupo de empleados del hospital, la llevó al coche y condujo por callejuelas oscuras hasta cruzar la ciudad. Queda muy lejos del T. A unos 18 kilómetros. «¿Estás cansada, Benetia?» «No, en lo más mínimo, hambrienta y asustada, pero no cansada. Vienes todos los días al hospital cuando estás en Holanda. Casi, aunque también opero en Ámsterdam, Bruselas y Hamburgo. Te advertí que estaría ausente con frecuencia. Es cierto. No te molesta. No te molesta dejar tu casa de Ampstead. No, pues sé que regresaré ahí con frecuencia. No creo sentir ninguna preferencia. Me considero en casa tanto aquí como en Inglaterra». De pronto tomó la carretera que conducía a Rotterdam y las luces de Delt brillaron ante ellos. Pero, en vez de dirigirse a la ciudad, se adentraron en un camino rodeado de campos nevados. «Vivo justo en las afueras de la ciudad», le explicó, estacionándose frente a unas altas rejas de hierro forjado. Benetia forzó la vista para distinguir la casa, pero la oscuridad solo la dejó entrever un bulto oscuro, mucho más grande de lo que se había imaginado. La puerta de la mansión se abrió mucho antes que el profesor bajara del auto, y él tomó del brazo a la joven para conducirla ante un viejo que los aguardaba. Domus. Duert estrechó la mano del anciano y dijo algo en holandés, luego presentó a Benetia. «Esto es Domus, mi mayordomo. Sirvió a mi padre antes que a mí y lo considero un amigo de la familia». Benetia aceptó la mano que le tendía y sonrió a la cara llena de arrugas, con chispeantes ojos azules. Parecía un criado amistoso y ella pensó que era un buen augurio para el futuro. Un momento después, mientras cruzaban el vestíbulo, una mujer alta y delgada se les acercó. El profesor la saludó y se volvió hacia Benetia. La esposa de Domus, Trous. Era la doncella de mi madre, pero ahora es nuestra ama de llaves. Benetia volvió a tender su diestra y deseó comprender lo que su esposo y Trous decían. Como esperaba Duert que se encargara de su hogar si no comprendía una palabra de holandés. Sin un titubeo, él adivinó lo que la chica sentía. «No te preocupes, mi secretaria habla inglés y te ayudará y, desde luego, Anneta también habla tu lengua. Tomarás lecciones de holandés tan pronto como quieras. Domus me informa que Anneta está en el estudio. La saludaremos y luego Trous te enseñará tu cuarto». Lo sugirió con bastante amabilidad, pero ella distinguió un tono de impaciencia en su voz. Era un hombre acostumbrado a mandar, aunque lo disimulaba con sus buenos modales. «Me encantará conocer a Anneta», afirmó la joven y Duert la premió con una tenue sonrisa. La muchacha estaba sentada ante el fuego de una enorme chimenea cuando ambos entraron al estudio. Se volvió hacia ellos y Benetia sintió la mano del profesor en su brazo, mientras él hablaba. «Anneta». Lo miró a la cara y él le correspondió con un gesto de tanta bondad que la inquietud de Benetia se desvaneció. Era su esposa y lograría resolver todos los problemas con la ayuda de él. Observó a la otra joven, que se había puesto de pie de un salto y corría por el parque del suelo, seguida de un perro que ladraba. Anneta le pareció bonita con su cabello rubio y corto, sus enormes ojos azules y una boca preciosa. Su ropa la hacía verse más madura de lo que era, destacando el color líbido de sus pupilas. «¡Querido Duert!», exclamó, echándose en sus brazos y hablando todo el tiempo en holandés, mientras el perro saltaba de contento. «¡Qué bienvenida tan especial!» Se desprendió de los brazos femeninos y tomó el de Benetia. «Me agrada verte de nuevo, Anneta. Te tengo una sorpresa, te presento a Benetia, mi esposa». «Hola, Anneta», dijo Benetia y le tendió la mano. Anneta la estrechó con lentitud, mientras observaba a Benetia. «Tu esposa». «Duert, jamás me dijiste que te ibas a casar», de repente sonrió y besó la mejilla de Benetia. «¡Qué estupendo!» Le lanzó una mirada al profesor. «Ahora ya no tendrás que preocuparte por mi causa. Eso está por verse», repuso el profesor con sequedad y Anneta se rió. «¡Benetia! Puedo llamarte por tu nombre. Duert ha tenido que soportarme durante años, pero ya casi se termina su tortura. Creo que seremos amigas, ¿verdad? Yo solo he conocido institutrices y nanas. Aun cuando regresaba del internado, me esperaban para vigilarme durante las vacaciones», arrugó su encantadora naricilla. Siempre se vestían con colores oscuros y no sabían nada de modas. Con la mirada apreció el atuendo de Benetia. «Tú estás sensacional. Por favor, dime que te gusta la ropa». «Mucho», le aseguró Benetia, contenta de poder interponer una palabra al fin y consciente de que Duert las estudiaba divertido. «Iremos de compras juntas. Habiendo arreglado ese importante asunto, ¿por qué no llevas a Benetia a su cuarto?» «Truth debe de haberlo preparado, pues le telefoné». Le dio a Benetia una palmadita en un hombro. «Debes de estar muriéndote de hambre, como yo. Te bastarán quince minutos para que bajes a cenar». Las acompañó hasta la puerta y luego se dirigió al escritorio para revisar el montón de cartas que lo aguardaba. La escalera daba a un corredor y Annette introdujo a Benetia en una amplia habitación. «El dormitorio principal. No es así como lo llaman en Inglaterra». Cruzó el cuarto y señaló una puerta. «El baño. Comunica con el dormitorio de Duert. Siempre usó esa habitación, pero ahora, desde luego, se mudará a esta. Nunca me imaginé, cuando vi a Truth trasladar las cosas de él esta tarde, que se había casado, le mostró a Benetia una cara traviesa. Apenas puedo esperar a ver las expresiones de no sé cuántas mujeres que ansiaban convertirse en la señora Terlanluitinga. Se dirigió hacia la puerta. Mejor bajo y le cuento a Duert, con lujo de detalles, lo que he hecho en los últimos diez días. Toma su papel de tutor muy a pecho, ¿sabes? Una vez a solas, Benetia se quitó el sombrero y exploró el cuarto. Era rectangular, con ventanas estrechas y un cubrecama de color durazno que hacía juego con las cortinas. Alguien había puesto un ramo de jacintos en un florero. La alfombra grisazul resultaba mullida al contacto con los pies. En una palabra, la perfección. Una perfección que se repitió en el baño, con sus toallas en tonos pastel, jaboncitos y esencias de diversos colores. Se arregló y maquillaje y se peinó y luego bajó por a escalera con lentitud, pues la invadía cierta timidez y no quería entrar en el estudio. El profesor debió de oírla acercarse, pues salió al vestíbulo a recibirla. Te sirvo una copa antes de la cena. Te gustó tu cuarto. Me encantó y me gustaría mucho beber algo, se detuvo antes de acercarse al estudio. El dormitorio es mucho más grande de lo que esperaba. Se encogerá a medida que te acostumbres a él. Recuerda que la casa fue construida hace un par de siglos, cuando era usual tener familias numerosas. Mañana Anneta te enseñará las demás habitaciones, acarició al perro, que lo seguía. A propósito, este es Digby. Me pertenece, pero como siempre estoy lejos de casa, se ha hecho amigo de todos. Debe de gustarle que ahora te encuentres aquí, comentó Benetia, inclinándose para acariciar al animal. Tanto como a mí. Se sentaron a ambos lados de la chimenea, mientras bebían o porto. Anneta se reunirá con nosotros en un momento. Mañana iré a trabajar y no regresaré hasta la noche. Ella te mostrará los alrededores y yo abriré una cuenta a tu nombre para que puedan ir de compras. Necesitarás vestidos y a Anneta le fascinará ayudarte a escogerlos. Sí, Duarte, musitó, con tanta humildad que él se volvió para observarla. Sé que piensas que a nadie le incumbe lo que compres. Estoy seguro de que tienes un gusto excelente, ose vestido me parece encantador pero, como saldremos con frecuencia y recibiremos a bastantes invitados, quiero que adquieras la ropa que necesites, agregó con una voz que la chica había escuchado con frecuencia en San Judas, educada, fría, segura de que se haría lo que él ordenaba. Y aclaremos las cosas de una vez por todas, Benetia soy capaz de pagar las cuentas que reciba, sin importar si resultan extravagantes, así que no te detengas a examinar el precio de lo que te guste. O está bien, trataré de recordarlo. Tienes mucho dinero. Se sonrojó y se mordió el labio. Lo siento, no debí preguntártelo. ¿Por qué no? Eres mi esposa y tienes derecho a saberlo. Y sí, tengo mucho dinero, parte lo heredé y parte lo gano. Pero te aseguro que hay mucho. Si necesitas más de lo que pondré en tu cuenta, solo tienes que pedírmelo, sonrió un poco. Tú puedes ser tan extravagante como quieras, pues confío en tu prudencia, pero me gustaría que frenaras los gastos de Annetta. Siempre le he dado lo que necesita y cumplido todos sus caprichos, por lo tanto, no ha aprendido el valor del dinero. Algún día se casará y necesitará adaptarse a la riqueza de su esposo. Además, su tía de América esperará que posea un mínimo de sentido común. Se levantó en el momento en que Annetta entraba en el estudio. —¡Ah, los dos pichones enamorados! Exclamó la joven. —Me mantuve alejada todo el tiempo que pude, pero quiero una copa de vino. Le sonrió a Duert y se sentó al lado de Benetia. —¿Cómo se dice en inglés? —Espero no ser un mal tercio. —Nunca lo serás, nos gusta tu compañía, replicó Benetia, en su tono práctico. Ese comentario deleitó a Annetta. —No tienes idea de lo agradable que será que te conviertas en mi amiga. Duert, fuiste muy listo en casarte con Benetia. —¿No te parece que deberías decir que ella fue muy amable en casarse conmigo? Replicó con una voz suave, mientras la veía con fijeza. Los tres cenaron en una habitación al lado del vestíbulo, con muchos cuadros en las paredes. El servicio de mesa era de plata y cristal y la comida estupenda. Benetia, saboreando un pollo con estragón, reflexionó que sería muy fácil adaptarse a esa vida. Miró a Duert y le sonrió, pero de inmediato se sonrojó pues, por las espesas cejas alzadas, comprendió que él le había adivinado el pensamiento. Aunque, si se sintió incómoda, lo disimuló secundando la alegre charla de Annetta, que hablaba sin parar del internado y de la ropa que compraría para llevarse a América. Duert la escuchaba con cortesía, pero Benetia presintió que, aunque a él le agradaba su pupila, la consideraba una distracción. Por eso esperaba que ella la entretuviera, para que él pudiera dedicarse a su trabajo, el cual significaba muchísimo para el cirujano. Si no hubiera sido por Annetta y la necesidad de que se adaptara a una vida convencional, nunca se habría casado. Pues bien, lo había hecho, pensó Benetia, llevándose a la boca una cucharada de pudín de vainilla, pero sólo por su propio beneficio. Un pensamiento mezquino, se regañó, escuchando apenas el parloteo de Annetta, pues sería un buen esposo si sólo contaran con las cosas materiales para formar un buen matrimonio. Después, quizá, cuando se conocieran, las circunstancias cambiarían. Regresaron al estudio a tomar café y de repente Annetta se levantó de su asiento. Me voy a acostarme he desvelado mucho esta última semana con los vanohebes, besó a Duert y luego a Benetia. Nos veremos en el desayuno. Si Benetia esperaba que Duert continuara la conversación que sostuvieron antes de la cena, no se realizaron sus deseos. Duert comentó algo acerca del frío que reinaba en Den Haag y ella, después de concordar con su opinión, se puso de pie. Creo que yo también me meteré a la cama, le dijo, sin aspavientos. Nos veremos mañana antes que te vayas. Él la imitó y ambos se dirigieron a la puerta. Lo dudo. Saldré antes de las siete, la observó con el ceño fruncido. Tienes todo lo que necesitas. Te agrada tu cuarto. Es precioso, gracias. Dormiré como una marmota. Buenas noches, Duert. En su tibia y cómoda cama, una hora después, Benetia repasó los acontecimientos de ese día. Le parecía increíble que en tan poco tiempo ya estuviera casada y hubiera viajado a otro país, convirtiéndose en una mujer diferente, Benetia Terlán Luitinga. Hizo girar el anillo de oro de su dedo, para asegurarse de que estaba ahí. Todo había sido menos traumático de lo que temía. Annette parecía una muchacha cariñosa y pasarían unas horas agradables comprando vestidos. Duert le había dicho que tenía carta blanca en sus gastos y empezó a hacer una lista mental de lo que necesitaría. Se durmió antes de terminarla. Duert había salido desde hacía más de una hora cuando ella se despertó, pero Annette la acompañó a desayunar. Tru se muere de ganas de enseñarte la casa. Pero yo las acompañaré, si quieres, para traducir. Benetia aceptó agradecida y no tomó como un insulto que la joven le preguntara. ¿Te resultará muy diferente vivir aquí? Pues sí, mucho. Vivía en el hospital y con mi abuela, antes que muriera, en una casita en Ampstead, cuando tenía días de descanso. ¿Trabajabas con Duert? Gracias a Dios, no. Yo estudiaba el segundo año de mi carrera y él ya era un cirujano respetado y famoso. Annette apoyó la barbilla en sus manos y plantó los codos sobre la mesa. Siempre pensé que él se enamoraría como se debe, quiero decir y ahora que lo ha hecho me parece bien. Tú eres agradable, no bonita, pero tienes unos ojos hermosos. Gracias. ¿Qué significa eso de, cómo se debe? Debes saber que él era un soltero muy codiciado. Es esa la palabra correcta. Pudo haberse casado con media docena de herederas, desde que lo conozco. Pero creo que tú eres la mujer que le conviene. Venetia le agradeció esas palabras y se preguntó qué diría su compañera si conociera la verdad. Por fortuna, jamás la descubriría. ¿Cuándo partirás para Estados Unidos? Le preguntó. En septiembre, después de mi cumpleaños. Mi padre quería que viviera en esa parte del mundo. Espero que me guste, se encogió de hombros. Aquí me aburro, de repente sonrió. Duarte está ausente la mayor parte del tiempo, pero ahora tú me acompañarás. Vamos de compras. Observó la falda y el suéter de Venetia. Trajiste mucha ropa. Sube a mi cuarto y juzga por ti misma, la invitó Venetia. No tienes nada, nada en absoluto. Exclamó Annette, una vez que terminó de revisar el guardarropa de la recién casada. Nos dedicaremos a comprar tan pronto como sea posible. Hoy. Primero me gustaría ver la casa. Creo que Truss nos está esperando en algún lugar. Pues que espere. Es más importante comprarte ropa, replicó Annette, como una niña caprichosa. No, te equivocas, afirmó Venetia, sin titubear. Truss debe terminar su trabajo y nosotros tenemos todo el día para hacer lo que queramos. Vamos a buscarla. La visita de la casa tomó mucho tiempo no solo era una enorme mansión, sino que además, Truss deseaba darle a cada habitación, cada mueble, cada pintura, la atención debida. A Venetia le encantó el recorrido e, ignorando la presencia malhumorada de Annette, vagó de cuarto en cuarto, examinando escritorios, cómodas, mesas y admirando los retratos de la familia. ¿Qué familias tan grandes? Murmuró, estudiando una pintura de una familia, con un caballero que se parecía muchísimo a Duert y que apoyaba una mano sobre el hombro de una mujer vestida espléndidamente, ambos estaban rodeados por ocho niños. A Duert le encantan los pequeños, susurró Annette y se rió. Estarás muy ocupada, Venetia, contempló a la chica. Eres muy bonita cuando te sonrojas. Cuando terminaron de admirar la casa, salieron al jardín. La nieve cubría los prados y todo parecía quieto y blanco. Si comemos temprano, podremos ir a Den Haag esta tarde, sugirió Annette. Debemos encargarnos de tu guardarropa cuanto antes. Se lo dirás a Truus. Le pidió Venetia. Debía empezar a aprender holandés, por lo menos un holandés básico, de inmediato. Registró en su mente esa resolución para pedirle a Duert que le consiguiera un maestro, pues se sentía en desventaja al no poder comunicarse ni siquiera con Truus y Domus. Un muchacho, a quien vio arreglando los jardines y el invernadero y que conducía el auto cuando era necesario, las llevó a Den Haag. Había dos coches, además del Bentley que Duert conducía, un Jaguar y un Mini. Venetia se propuso aprender a conducir en unas semanas para poder usar el Mini sin depender de nadie más. Annette había aprendido pero Duert le prohibió tomar prestado uno de los automóviles. Dice que no soy muy cuidadosa pero espérate a que llegue a Estados Unidos. Una vez que llegaron a la ciudad, Annette la vio a través de calles estrechas, hasta que se paró ante una tienda que Venetia no juzgó muy prometedora. El aparador mostraba un solo vestido, tirado al descuido sobre una silla, con una pañoleta de seda en el suelo. Este no es mi estilo, le explicó Annette, pero a ti te convendrá, como la esposa de un médico famoso. Veremos, replicó Venetia, con cierta duda. En el interior de la tienda le presentaron una serie de vestidos y Venetia, llena de entusiasmo, se los probó todos. Para el día, necesitarás tres, por lo menos, sentenció Annette y Venetia la complació escogiendo los que más le gustaron, sin mirar ni una vez el precio, como lo había prometido. La cuenta fue cargada a Duert y las jóvenes abandonaron la tienda muy contentas consigo mismas. Ahora, una taza de té, declaró Annette, y luego iremos a una boutique hecha para ti. Pero ya compré tres trajes. Que no podrás usar por la noche, le advirtió su compañera, arrastrándola a un lujoso salón de té, donde ordenó que le sirvieran mientras sacaba una lista de su bolso. Creo que tú también habrás hecho algo igual, pero la mía es mejor. Apuesto a que tachaste lo que te pareció superfluo. Pues, si era una lista demasiado larga, asintió Venetia sintiéndose culpable. No te preocupes por ahorrarle dinero a Duert, le pidió Annette con dulzura. Esta. Como se dice, cargado de oro. O, en tal caso, quizá me compre otro vestido uno bonito para la noche. La boutique quedaba cerca y era más elegante que la primera. Venetia salió de ahí media hora más tarde, con una triunfante Annette a su lado. Estaban cargadas de cajas y Venetia se sentía un poco mareada. Poseía tres vestidos más y la vendedora le aseguró, en un inglés casi perfecto, que se adaptarían a la perfección para pasar algunas veladas en casa. Para no romper su promesa, no preguntó por los precios y sólo rezaba porque Duert no se arrepintiera de lo que había dicho. A él no pareció importarle mucho el gasto, pues aparte de admirar en la cena uno de los trajes que estrenó su esposa, no mostró ninguna ansiedad por averiguar el monto de la cuenta. A la hora del café se disculpó, explicando que tenía que dictar unas cartas. «Grava», comentó Annette, «cuando se quedaron a solas, y, por la mañana, Huffroufio os pasa a máquina sus instrucciones. Pero quizás, ahora que vivas con él, se quedará más tiempo contigo. En el día podrán compartir muchas horas». Venetia concordó con gravedad. Debía recordar que estaba ahí para representar un cuadro real de la vida matrimonial. «Quizá le tome a Duert unos días ponerse al corriente en su trabajo en Leiden. Es un hombre muy ocupado, lo disculpó. A mí me da un poco de miedo», le confesó Annette de repente. «Nunca estoy segura de lo que piensa». Venetia estuvo de acuerdo, pero no lo expresó. Dijo, aparentando firmeza. «No necesitas temerle. Creo que se molestaría si lo descubriera. No se lo dirás». «Claro que no». «Confío en que seremos amigas y las amigas no descubren sus propios secretos. Eres muy comprensiva. Estoy feliz de que Duert te haya encontrado. Mañana iremos a la cocina, para que ordenes la comida yo te ayudaré y luego regresaremos a Den Haag. «Necesitas un abrigo, botas, ropa interior y un par de vestidos de gala, para empezar». Discutieron la última moda en abrigos de invierno, hasta que Duert se reunió con ellas y Annette se fue a la cama. Como no parecía dispuesto a charlar, Venetia le dio las buenas noches, después de asegurarle que había pasado un día perfecto. Él se mostró agradable y sus modales fueron impecables, pero la joven se sintió relegada como si él la cortara de su vida. «¿Y qué esperabas?» se regañó al subir por la escalera, mientras escuchaba que una puerta se cerraba a sus espaldas. Capítulo 6 A Venetia le pareció asombrosa la rapidez con que se acostumbró a su nueva vida. La casa marchaba sobre ruedas y, aparte de decidir con trús las comidas que se servirían, arreglar las flores de las habitaciones y acomodar la ropa blanca, no tenía mucho que hacer. Sin embargo, sus días estaban llenos de actividades. Annette estaba decidida a convertirla en una esposa a la última moda y en una semana Venetia había adquirido un guardarropa planeado para cubrir cualquier eventualidad social. Venetia se preguntó por qué Duert se había mostrado tan inquieto por Annette. La muchacha parecía contenta y bastante feliz, aunque a veces sus vestidos fueran demasiado escandalosos y sus silencios sorpresivos. Casi no mencionaba su escuela, pero los amigos que la visitaban parecían chicos normales, aunque ruidosos. Venetia los recibía a todos y, como no era mucho mayor que ellos, se divertía participando en la conversación. Le hubiera gustado confiarle eso a Duert, pero apenas lo veía un poco cada noche y Annette siempre los acompañaba. Cuando se encontraban a solas, él no parecía interesado en hablarle, excepto para preguntar si se adaptaba, si tenía suficiente dinero y si deseaba tomar lecciones de holandés. A todo lo cual ella contestaba con su manera práctica y firme, tratando de evitar cualquier conflicto. Al inicio de la segunda semana, Annette le indicó a Venetia que tenía una cita con el dentista. Me atiende un doctor en Den Haag. Es eficiente, pero lento. Iré mientras tú tomas tu lección de holandés, de modo que podremos salir por la tarde, si quieres. ¿Quién te llevará? El jardinero debe recoger unos bultos de tulipán, pero si no termino a tiempo, le diré que regrese y yo tomaré un auto de alquiler. Más tarde, Venetia, habiendo terminado su clase, se encontraba en el jardín, pisando la nieve recién caída, cuando oyó que el coche se estacionaba en el garaje. Fue a recibir a Annette, pero el chofer le informó que la chica se había quedado en la ciudad. Casi era hora de la comida, cuando escuchó la voz de Annette y corrió a saludarla. Estaba bastante preocupada, empezó. ¿Te sientes bien? ¿Te dolió mucho? Annette le pasó un brazo, indiferente, por los hombros. No mucho. Pero después me tomé un café y descansé por un rato. Odio ir al dentista. Se dirigieron al estudio. Al menos no tendrás que regresar en seis meses, la consolo Venetia. Oh, no. Debo regresar en una semana, pero ahora me gustaría olvidarlo. ¿Qué haremos esta tarde? Si no te importa, me encantaría conocer Delt. ¿Te aburrirás si me acompañas? Claro que no, querida Venetia. Visitaremos las iglesias, luego tomaremos té y volveremos a casa antes que Duert. Así que pasaron una tarde agradable y cuando el médico se reunió con ellas en la noche, hablaron de tantas cosas que a Venetia se le olvidó mencionar la visita al dentista. Como Annette había planeado pasar la velada con unos amigos, Duert y Venetia se encontraron a solas en el estudio. Ahí fin Venetia, cansada de oír los comentarios profundos de Duert sobre la arquitectura holandesa, pregunto. ¿En qué hospital operaste hoy? Tienes muchos pacientes en lista de espera. Él la miró sorprendido y luego contestó. Perdóname, pero no estoy acostumbrado a que alguien me interrogue acerca de mi trabajo. No tienes que hablarme de ello, si no quieres, replicó su esposa, sin amilanarse, pero me interesa ese tema. Lo creo. Operé en Den Haag a un hombre que se cayó de un andamio una intervención que duró mucho, pero espero que se recupere con el tiempo. Y sí, tengo una lista de espera pequeña, pues debes darte cuenta de que la mayor parte de mis pacientes es imprevista. Casos urgentes, accidentes. Movió a Digby con el pie. ¿Estás ocupada, Venetia? No te aburres. Claro que no. Mis lecciones de holandés me toman bastante tiempo en la mañana. Además, Annette y yo salimos con frecuencia y sus amigos la visitan para tomar café o té. ¿Te agradan? Sí, desde luego. No los conozco muy bien, pero me parecen interesantes, aunque no sé de qué hablan la mitad de las veces. Me gustaría que hiciera algo útil con su tiempo, repuso el cirujano, frunciendo el ceño. Solo tiene 17 años, Duert. No puede divertirse antes que se vaya a Estados Unidos. ¿Te parezco duro? No deseo serlo, pero la directora de su escuela estaba muy preocupada por ella. A veces se escapaba y no le importaba quebrantar las reglas de la institución. No creo que todos sus amigos le convengan. ¿Y qué quieres que yo haga? Opino que haces todo lo que puedes. Le agrada si te escucha, además de que le gusta tu compañía, lo cual es más de lo que se puede decir acerca de sus institutrices y nanas. Una alabanza aunque fuera tibia. Gracias, murmuró Benetia y él la miró con censura. Mi trabajo me impedía permanecer en casa, le explicó el médico, como si se disculpara. Tenía que contratar a esas mujeres para que la cuidaran. Ahora ya no las necesitas, lo tranquilizó Benetia. Yo estoy aquí. Tomó el bordado que había empezado, no era una experta, pero adivinaba que tendría mucho tiempo para perfeccionar ese arte. Le lanzó una mirada furtiva a su marido y descubrió que la observaba, una costumbre que la desconcertaba. Me preguntaba si no sería una buena idea que volviera a trabajar, vio que él alzaba las cejas y continuó con rapidez. Me refiero a participar en una obra de caridad debe de haber asilos para niños o ancianos que necesitan ayuda. Podría prestar mis servicios una o dos veces por semana y quizá persuadir a Anneta de que me acompañe. No tiene idea de cómo vive la gente pobre. Me parece magnífico. Veré que hay en Leiden y sé que en Ámsterdam existe un hospital para niños. No te importa en qué colabores. Cualquier cosa, con tal de ayudar, afirmó. Y algo más, Duart me gustaría aprender a conducir un coche. ¿Por qué no? ¿Quieres que Wim te enseñe a conducir el Mini? Sí, por favor. Anneta me dijo que ella ya sabe. Pero es demasiado joven y también muy distraída, tomó unos papeles que estaban sobre sus rodillas y agregó, debo encargarme de esto. A propósito, en poco tiempo nos lloverán invitaciones de amigos y colegas, además de los bailes y las fiestas de los hospitales. Qué bien, dijo Benetia con un suspiro. Gracias a Dios que Anneta estaba en la casa para sugerirle lo que debía ponerse. Observó que la alta figura del médico pasaba por la puerta, que él cerró con suavidad, dejándola a solas con su labor. Anneta regresó poco después y se sentó con Benetia por un momento para hablar de las fiestas y la ropa que usaría. Parecía agitada, pensó Benetia, pero acaso se debía a la tibieza de la habitación después del frío del exterior. La chica se fue a dormir y, como Duart no volvió a la habitación, Benetia la imitó. La primera invitación llegó a la mañana siguiente, mientras los tres desayunaban. El burgemeester, observó, tendiéndosela a Benetia. Una cena de gala. Compra un vestido y todo lo que quieras. También invitaron a Anneta. Yo no quiero ir, gracias. No quiero oír a un montón de ancianos decirme que he crecido mucho, torció la boca con gracia. No tengo que aceptar, ¿verdad, querido Duart? Aceptarás y vendrás conmigo y con Benetia. Ya es tiempo de que aprendas a comportarte en sociedad, o tu carencia de buenos modales se convertirá en un defecto cuando te cases. Benetia no sabe nada de reglas sociales y le va bastante bien. Benetia pretendió ocuparse de untar mantequilla a su pan, esperando que nadie notara que se sonrojaba. Ofrecerás una disculpa por esa observación, ordenó Duart, y te deseo que cuando te cases te comportes con el mismo encanto y educación que mi esposa. Benetia pensó que exageraba al defenderla, pero se lo agradeció. Recibió la disculpa de Annette con una sonrisa y añadió. Me encantará que nos acompañes, de cualquier manera. Duart no estará conmigo todo el tiempo y me sentiré perdida. Annette conservó una expresión de enojo y el profesor una de indiferencia que su mujer estaba aprendiendo a interpretar como de impaciencia oculta, así que propuso con rapidez. Iremos a Den Haag. No tengo ningún vestido lo bastante elegante para esta ocasión. Annette se alegró ante ese proyecto y Duart volvió a tomar la carta que había empezado a leer, así que el desayuno terminó en una atmósfera agradable para todos. Las invitaciones se sucedieron con rapidez. Algunas incluían a Annette, pero no todas, y Benetia, ayudada por la chica, las contestó con su bella letra, charló con su titubeante holandés y gastó una buena suma en ropa. A la sugerencia de Annette de que fuera con un estilista para que le cortara el cabello, contestó con una firme negativa, aunque aceptó usar más maquillaje. Se arregló para la cena del burgemeester con cierto temor. Su vestido nuevo, en un tono rojo ladrillo, hacía que sus ojos grises brillaran y cuando bajó la escalera, sus mejillas se sonrojaban con emoción. Como no había nadie en el vestíbulo, entró en el estudio y se acercó al espejo para contemplar su atuendo. Muy elegante, dijo Duart, desde uno de los sillones al lado de las ventanas. No te preocupes, Benetia, tu aspecto es encantador desde cualquier ángulo, se levantó y ella observó que ya estaba vestido con su traje de etiqueta. Me agrada que hayas bajado con anticipación. Hay algo que quiero darte. Tenía un estuche en la mano y al abrirlo le enseñó a la joven un collar con una doble hilera de perlas. Lo sacó y le dijo. Quédate quieta, mientras te lo pongo. Era de mi madre, y de su madre antes que ella. La chica se volvió, obediente, para que el médico cerrara el broche. Oh, pero no puedo usarlo. Objeto. Eres mi esposa, Benetia, y ahora las joyas de la familia están bajo tu cuidado, la hizo darse la vuelta, para verle la cara. Hay algo más un poco tarde lo reconozco. Debí dártelo antes que nos casáramos. Sacó una cajita del bolsillo. Había un anillo adentro un zafiro rodeado de diamantes, con montura antigua. De mi madre, le explicó el profesor y se lo puso en el dedo, sobre su anillo de matrimonio. No hay necesidad. Empezó. No, pero así lo deseo, Benetia, le sonrió y se inclinó para besarla no el besito sobre la mejilla que le daba cuando Annetta estaba presente, sino una caricia que la invadió con una tibieza agradable. Por mala suerte, Annetta entró en la habitación justo en ese momento, se paró en seco al verlos, y exclamó. Oh, los interrumpo. Debo salir y volver a entrar. El profesor soltó a Benetia sin ninguna prisa. ¿Para qué? Es normal que una pareja se bese de vez en cuando. Annetta estudió las mejillas sonrojadas de Benetia. Debe de ser agradable, musitó con lentitud. Quiero decir, hay de besos a besos, ¿verdad? Como tú descubrirás algún día, Duert rodeó la cintura de su esposa con un brazo. Si ya estás lista, nos iremos. Annetta giró frente a él. Me adapto a tu idea de cómo debe vestirse una chica. Benetia me persuadió de que me pusiera este traje. Él estudió a su pupila y asintió con la cabeza. Estás preciosa y muy bien vestida, además, le sonrió a Benetia. ¿Cómo lo lograste? Annetta tiene un gusto excelente. En realidad, casi no intervine. Annetta la besó en la mejilla. En realidad eres una persona encantadora, Benetia. Ahora comprendo por qué Duert se casó contigo. Benetia se ocupó de recoger su pequeño bolso de noche. Se preguntó qué diría Annetta si supiera la verdad. La reunión del Burger Mester resultó espléndida. El alcalde recibía a sus huéspedes al lado de su esposa, antes que pasaran a la recepción. Saludó a Duert como si fuera un viejo amigo. Me agrada que Duert se haya casado, comentó el alcalde a su mujer. Ahora lo veremos con más frecuencia. Hay muchas personas que quieren conocerla, añadió, dándole la mano a Benetia. La joven nunca había llamado la atención en San Judas, ni entre sus amigos de Londres, así que tampoco esperaba hacerlo ahí, se conformaba con pasar la prueba sin cometer demasiados errores. Pero de inmediato fue aceptada por los invitados, no sólo por ser la esposa de Duert, sino porque su habilidad para escuchar resultó un cambio refrescante en la charla y los chismes usuales en las fiestas. Pasó al comedor del brazo de un colega de su esposo, el Dr. Bantiele, que se burló de su pronunciación sin ofenderla, y expresó el deseo de que, ahora que Duert estaba casado, trabajara menos. ¿Y Anneta? ¿Cómo se lleva con ella? Quizás sea una buena influencia para esa chica. Es la primera vez que la veo vestida con cordura en mucho tiempo. Le ha causado bastantes problemas a Duert, como usted debe de saber. Nos llevamos muy bien y me ha ayudado mucho. Quizás se aburra. Le pedí a Duert que nos buscara un trabajo en uno de los hospitales, para ayudar una o dos veces por semana. Mi querida señora, si puedo persuadir a Anneta de que use su tiempo en algo útil, habrá hecho un milagro. No volvió a hablar con ese médico, ya que después de la cena las mujeres se reunieron para charlar, hasta que los hombres se acercaron y se terminó la fiesta. De regreso a la casa, Anneta comentó. Me muero por meterme a la cama. ¡Qué velada tan aburrida! Me alegro de que no hayan invitado a los Gieringer, besó a Benetia y al profesor y corrió a su cuarto. Benetia hizo el intento de seguirla, pero Duert le tomó la mano para retenerla. No, quédate conmigo un rato, Benetia. Truss debe de haber dejado café en la estufa. La condujo a la cocina, impregnada del olor a café. La sentó junto a la mesa, mientras él se ocupaba en reunir azúcar, crema y tazas. Le ofreció una taza a Benetia y luego se sentó a su lado. Esto me parece muy agradable, observó. Por lo general, cuando regreso de una fiesta, me encierro en mi estudio o me acuesto, pero ahora estamos juntos para criticar la reunión. ¿Te divertiste? Mucho, gracias. Me divertiré todavía más cuando hable holandés con mayor nitidez y pueda participar en la conversación. A mí me parece que has progresado mucho. Van Tiele estaba encantado contigo, lo mismo que el alcalde, quien siempre ha admirado a las mujeres. Me hubiera gustado, pensó la joven, bebiendo su café, que Duert también se hubiera encantado conmigo. Me tranquiliza que me hayan aceptado, dijo con voz baja. Anneta estuvo muy bonita, ¿verdad? Su madre era hermosísima una estadounidense. Fue trágico que muriera tan joven y que su padre se matara en un accidente. He hecho lo mejor que puedo para educarla, pero algunas veces pienso que no lo he logrado. Debo admitir que tu presencia la ha estabilizado bastante. Van Tiele no supo qué contestar. Terminó su café, puso la taza en el fregadero y declaró su intención de irse a dormir. Duert la miró con enojo, sin que ella descubriera la razón. Por un momento, cuando le puso el anillo esa noche, ella pensó que su relación se estaba convirtiendo en algo más cálido, pero ahora no estaba segura. Al día siguiente, cuando Benetia se despertó, el médico ya se había ido y Anneta aún dormía. Duert había abierto el correo y le dejó varias invitaciones sobre su plato, con una nota garabateada sobre uno de los sobres, será mejor que las aceptemos, lo cual obligó a Benetia a preocuparse una vez más de su guardarropa. La sorprendía la rapidez con que pasaban las semanas. Salían mucho y a veces se preguntaba si eso en realidad le gustaba a su marido. Regresar de un largo día de trabajo y tener que cambiarse de ropa para volver a salir, le parecía excesivo a la oven, aunque él no parecía cansado. Sin embargo, una noche se aventuró a protestar, mientras iban a una fiesta más. «Mis amigos quieren conocerte», repuso Duert. Además, estas reuniones entretienen a Anneta, se estacionó frente a una antigua casa en Delt, donde cenarían. «Creo que ya es hora de que nosotros organicemos una fiesta». Varias. Anneta los había acompañado a casi todos los eventos sociales a los que habían asistido y, aunque no se había revelado, Benetia presentía que ocultaba su enfado. Por otra parte, empezaba a sospechar de esas continuas citas con el dentista que, a juzgar por los dientes perfectos de la chica, le parecían extrañas. «¿Qué pasa con tu dentadura?» Le preguntó una mañana, con una voz tan natural como le fue posible. Anneta se lanzó a una complicada descripción de caries y cirugía dental que Benetia encontró difícil de creer y, ante sus dudas, la muchacha se le enfrentó irritada. «Quizás seas la esposa de Duert, pero eso no te da derecho a espiarme. Eres peor que mis institutrices». «¿Por qué había de espiarte?» Inquirió Benetia con calma. Simplemente quería enterarme de lo que sucede. Anneta se disculpó de inmediato. «Querida Benetia, no quise ser tan grosera. Quizás esté cansada por tantas desveladas». «Y, de todas maneras, esta será mi última cita», miró con inquietud a su anfitriona. «¿Te preguntó Duert algo sobre cuándo terminaría su trabajo el dentista?» «No, no se lo he mencionado». La intranquilizó en extremo que la cara de la chica reflejara un intenso alivio. Para ese entonces, la vida de Benetia estaba organizada a la perfección. Hacía progresos en el aprendizaje del holandés y comprendía casi todo, en algunas ocasiones, para su mayor inquietud. Anneta invitó a algunos de sus amigos a tomar café, una mañana de febrero. Como la nieve había desaparecido y se anunciaba la primavera, se sentaron en el jardín. Benetia prefirió caminar un poco, para no interrumpir a los jóvenes que charlaban entre ellos. La voz de Anneta demasiado alta, le llevó algunas frases preocupantes. «Ella no sabe nada. He estado yendo al dentista. Aquí la interrumpió una carcajada, durante varias semanas y me lo cree. Es muy agradable, pero demasiado confiada. No me causa dificultades. Así que mañana, Hilde, me telefonearás para pedirme que vaya a comer a tu casa». Todos se rieron y después Anneta continuó, «Tú, Piet, nos esperarás en el auto, como de costumbre. ¿Qué haremos?» Benetia no escuchó el resto, pero ya había oído bastante. «¿Cómo debería actuar? Solo una solución le pareció adecuada». Se les acercó y dijo de inmediato. «Un momento. No hablo mucho holandés, pero lo entiendo y comprendí lo que acaban de decir». Se enfrentó a media docena de rostros sorprendidos. Anneta está bajo mi cuidado, hasta que parta para Estados Unidos, y deberá cumplir los deseos de su tutor. Así que olvídense de esa salida que planean. Hilde. ¿Quién de ustedes es Hilde? Por favor, no te molestes en telefonear, y Piet no las esperes en el coche. Supongo que me acusarás con Duert, ¿verdad? Inquirió Anneta, volviéndose para verla. ¿Para qué? No seas tonta, Anneta, su trabajo lo mantiene ocupado y ya tiene suficientes problemas sin que yo los aumente por tu culpa. Ahora, pasemos a la casa para beber más café. Pensando más tarde en lo sucedido, deseó que ella y Duert tuvieran una relación más íntima. Él la trataba con suma consideración e impecable educación, pero no quería hablar con ella, solo de vez en cuando preguntaba por Anneta, de la misma manera en que hubiera indagado por un paciente del hospital. Quizá cuando se conocieran mejor, reflexionó, hablarían de verdad y no solo comentarían asuntos intrascendentes. Con la ayuda de Duert, Benetia y Anneta iban dos veces por semana a ayudar al Hospital Infantil de Ámsterdam. No estaba segura de que a Anneta le agradara mucho, pero a ella le encantaba. Y como solo les daban de comer a los niños y los divertían por las tardes, el trabajo no resultaba agobiante. Wim las llevaba en el auto y una o dos veces fueron con Duert, cuando debía operar. En esas raras ocasiones, Benetia se sentó en la parte posterior del coche, pues presentía que Anneta y su tutor no se veían lo suficiente y los dejaba charlar y bromear en su propia lengua, lo cual mejoraba su relación. Sin embargo, Benetia se sentía sola, un sentimiento que casi desapareció cuando Duert la tomó del brazo para ayudarla a bajar del vehículo. «Las esperaré a la salida», le dijo y le sonrió con amabilidad, como si adivinara lo que la joven estaba pensando. Ella le contestó con sequedad la compasión era el último sentimiento que deseaba inspirarle. La primavera llegó al fin. Contrataron a un muchacho para que ayudara a Wim a sembrar tulipanes, y Duert, cuando no tenía trabajo, participaba en la labor quitando hierbas del jardín. Benetia no preguntó si podía imitarlo, se puso su pantalón de mezclilla y se lanzó al ataque y Duert, después de verla sorprendido, no dijo ni media palabra. Sin embargo, ella tuvo la impresión de que le agradaba tenerla a su lado. Anneta se quedaba en casa. Odiaba la jardinería, les explicó, y siempre encontraba una buena excusa para escaparse, un libro por terminar, una carta que escribir, su guardarropa. Benetia, plantando bulbos bajo la mirada de su marido, trató de juzgar con imparcialidad a la chica. Casi siempre se mostraba amistosa, hasta afectuosa, y a las últimas fechas había desechado la extraña ropa que usaba. Sin embargo, algo no estaba bien, aunque Benetia no pudiera precisarlo. El domingo por la tarde, mientras trabajaba al lado de Duert, se picó con una espina. Duert se quitó el guante y la examinó. —Lávate la herida, le sugirió. —Es solo un rasguño, pero nunca se tiene demasiado cuidado. —¿No te duele? —Claro que no. Si no estuvieras aquí, me hubiera chupado el dedo y continuado plantando. —Pero estoy aquí, así que obedéceme, se rió él. Ella entró en la casa sonriendo. Le pareció que de vez en cuando veía de repente a Duert, al verdadero Duert. La casa estaba silenciosa. Domus y Truus debían de encontrarse en la cocina, tomándote. Se quitó los zapatos enlodados para no ensuciar los pisos de madera y de repente oyó la voz de Anneta. Hablaba por teléfono, y Benetia cruzó el vestíbulo y abrió la puerta de una salita. —Hola, le dijo. —¿Alguien busca a Duert? Nunca esperó la reacción de la chica. Anneta se volvió, furiosa, y le gritó. —¿Cómo te atreves? —Me espías. —¿Cuánto tiempo has estado escuchando? —¿Acaso te envió Duert? Observó los pies de Benetia. —Te deslizas por la casa. —No puedo usar mis zapatos enlodados, replicó Benetia con su tono práctico. —¿Por qué te enojas? Oí tu voz y entre, pensando que alguien le hablaba a Duert, se dio cuenta de que la joven colgaba el auricular. —Y no digas tonterías acerca de que te espío. —Esta es tu casa y nadie cuestiona tu derecho de usar el teléfono. Se dio media vuelta, pero Anneta la detuvo. —Querida Benetia, no te molestes conmigo. Discúlpame si te grité, pero me asustaste. Solo estaba hablando con mi que ya sabes, mi amiga de la escuela. No estoy enojada, Benetia sonrió a la bonita cara que ya no fruncía el ceño. Voy a limpiarme un rasguño. Mejor lo hago, o Duert averiguará por qué lo desobedecí. No le dirás nada. Benetia pudo intuir el pánico que de repente invadió la voz de la chica. —No, desde luego que no. —Me lo prometes. —Te lo prometo, subió al baño para lavarse las manos, preocupada por Anneta. Algo tramaba, alguna pequeña escapada, pero Benetia se preguntó por qué se había puesto furiosa. De regreso al jardín, Duert dejó de escarbar. —Hace unos días que te noto inquieta, comentó. —Algo malo sucede, ¿verdad? —Eres feliz en esta casa. —Nuestro pues pacto no es ideal, pero creo que ambos nos beneficiamos conservándolo. Tú has cumplido con tu papel a la perfección, cuando ella juró que estaba contenta y satisfecha, él continuó, entonces hay algo más. O debería decir alguien más. Se trata de Anneta. La has hecho cambiar de modo increíble. Si la hubieras conocido antes pero quizá no quieras hablarme de ese asunto. Esperó y después de un momento ella negó con la cabeza, sin mirarlo. Eso pensé. —Está bien, no te preguntaré nada, pero sé que puedo ayudarte. —Ponme a prueba. No añadió otra palabra y se concretó a continuar con su trabajo. Estaban discutiendo el color de las flores, cuando Anneta, con un abrigo, se les reunió. Se paró entre ellos y tomó a cada uno de un brazo. —¿Saben, cuando los veo juntos, casi creo que el matrimonio es un estado agradable? Quizá decidas sentar cabeza, después de todo. —¿Qué intentabas hacer? inquirió Duert de forma casual. —Oh, divertirme hasta los treinta. Después de esa edad, una se convierte en solterona. —Es muy probable que encuentres a un joven millonario cuando vivas con tu tía, comentó el cirujano, con gravedad. —Debe ser millonario. Preguntó Benetia. Anneta le apretó el brazo se rió. —Desde luego. —No olvides que estoy acostumbrada a vivir con uno. Benetia se detuvo justo a tiempo para no mirar a Duert. Sabía que era rico, pero no cuánto. Comentó con ligereza. El dinero hace la vida más fácil y debe de haber docenas de millonarios en Estados Unidos. Tomaron el té y, por una vez, el médico las acompañó hasta la hora de dormirse. Antes de cerrar los ojos. Benetia recordó que él le había ofrecido ayuda, pero no pudo decidir cómo aceptarla. Varios días más tarde, mientras desayunaban, Duert abrió una carta, la leyó y dijo con indiferencia. —Es para ti, Anneta, se la pasó por encima de la mesa. La chica la leyó y empezó a sonreír. —Debo admitir que esto suena divertido. No he visto a Lucille en siglos, su sonrisa desapareció. —Pero supongo que no me dejarás ir, le entregó la carta a Benetia y se volvió hacia su tutor. —No veo por qué no. —Has madurado mucho en un mes y me parece una excelente oportunidad de que conozcas París, miró a Benetia. —¿Qué opinas, querida? La carta era de alguien que pertenecía a la embajada holandesa en París, alguien que firmaba como Marie Keike, como su hija celebraría su cumpleaños dentro de diez días, invitaba a las amigas de ésta a quedarse con ella una semana para conmemorar el acontecimiento. —La cuidaré mucho, continuaba la remitente, y todos estaremos encantados de recibirla. —Me parece una idea maravillosa, dijo Benetia. —Es una amiga tuya, Anneta. —Lucille. —Oh, sí, estábamos en la misma clase. —Duert, ¿puedo ir, por favor? —Sí, desde luego. —Marie Keike es una vieja amiga mía, lo mismo que su esposo. —Le escribirás que aceptas su invitación y arreglaremos tu viaje. Necesitaré montones de ropa. También nos encargaremos de eso, pero nada, te lo ruego, demasiado moderno. Anneta corrió alrededor de la mesa, para abrazar al médico. —Eres un encanto, gritó. —Iremos a Den Haag hoy mismo para empezar a comprar. —Y yo iré a Den Haag para trabajar, se levantó de la mesa, las besó y las dejó solas para que planearan el guardarropa de la chica. Cuando el cirujano regresó, escuchó con paciencia la descripción de los vestidos que Anneta compró y le prometió que conseguiría un boleto de avión para la semana siguiente. Luego se encerró en su estudio y después que Anneta se fue a dormir, se reunió con su esposa, seguido por Digby. Se sentó frente a ella, en la sala. —Eres una compañera muy agradable, expresó de pronto, sorprendiéndola. —Pero no he dicho ni media palabra. A eso me refiero. ¿Crees que este viaje a París resuelva tu problema? Benetia levantó sus hermosos ojos para examinar el rostro varonil. —Oh, susurró al fin. Me lo estaba preguntando. —Sí, estoy segura de que sí. —¿Y tú, nunca tomarás vacaciones? —Sí, lo haré. —Benetia, tengo una tía que vive en Salcombe y quiero visitarla. —¿Te gustaría? —Salcombe. —Eso está al sur de Devon, casi en Cornualles. —Oh, sí, me encantaría. —Perfecto. No hay necesidad de decírselo a Anneta, y tú no necesitarás un vasto guardarropa. La mente de la joven ya estaba ocupada en imaginar playas arenosas, bosques y mar, volvió su rostro radiante hacia él. Es en lo último que hubiera pensado. Capítulo 7 El viaje de Anneta se concertó para la semana siguiente y los días que faltaban los dedicó a las compras que consideraba indispensables. Benetia la acompañaba a Den Haag casi a diario, yendo de una tienda a otra, hasta que Anneta reunió un guardarropa demasiado grande para lo que necesitaba. Y cuando Benetia la regañó, todo lo que hizo fue encogerse de hombros y declarar. —Duert puede pagar mis gastos, entonces, ¿por qué no darme los gustos que quiero? —Pero piensa en el exceso de equipaje, replicó Benetia. —Siempre tengo exceso de equipaje, se enorgulleció la chica. —Además, compraré ropa en París. —En tal caso, no veo para qué compraste aquí tantos vestidos, se indignó Benetia. —Desperdicias el dinero de Duert. —Algunas veces, Benetia, te comportas como una avara, la acusó Anneta, con un movimiento enérgico de la cabeza. —Ese traje de tela de oro que vimos hoy te hubiera quedado muy bien pudiste haberlo comprado. —No me interesa, sentenció Benetia. —Ya poseo todos los vestidos que puedo necesitar y, además, la tela de oro y yo no concordamos. —En eso quizá tengas razón, reflexionó Anneta. —Tu tipo pertenece a lo que yo considero una joliela de, una fea concierto atractivo, así que no debes ponerte cosas demasiado llamativas. Benetia aceptó esa opinión sin sentirse agredida. —Sí, pero no te preocupes por mí. —¿Por qué no te llevas el traje de lana que vimos hoy? —Sería perfecto para el viaje. Apenas hablaban con Duert. Él pasó dos días en Bruselas y por la mañana no desayunaba en la casa. —Está obsesionado con su trabajo, pensó la recién casada, como si tratara de escapar de una vida que no lo satisface. Y empezó a preocuparse, preguntándose cómo reaccionaría el médico cuando estuvieran en Salcombe. Llevaron a Anneta a Chipol después de la comida, al final de la semana, y esperaron ahí hasta que despegó el avión. —Tomaremos el té en Ámsterdam, declaró Duert. —Tengo que ir a Leiden en la mañana, pero podemos partir por la tarde. Nos quedaremos en Amstead y saldremos para Salcombe al día siguiente. Mi tía vive sola con su ama de llaves y una colección de gatos y perros. Es un poco excéntrica —era la hermana mayor de mi madre, y es viuda. Su casa se sitúa sobre el río, frente a Salcombe, y el terreno llega hasta la playa. —Conducía hacia Ámsterdam, sin prisa. —No necesitaremos llevar ropa muy elegante. —No, a veces iremos a un restaurante, pero no lleves un vestido largo, tomó el camino de cuota y le preguntó, ¿cómo van tus lecciones de conducción? —Wim dice que lo hago bien. —¿Le puedes entender? Ella le contestó en un holandés bastante correcto. —Desde luego, y con él hablo en tu lengua. —Nos entendemos muy bien. —Mi querida Venetia, qué encantadora sorpresa y cuánto debes de haberte esforzado. No tenía la menor idea. —Claro que no, replicó con petulancia. —Nunca te interesó, en lo cual tienes razón. No es importante. —Te equivocas, repuso, sin alterarse. Es muy importante y yo estaría ciego si no me diera cuenta. Ella guardó silencio, preocupada por ese comentario, hasta que llegaron a la ciudad. Duert la llevó al Hotel Amstel a tomar el té y ella se sintió contenta de que al fin la empezara a considerar una amiga. Pero su esperanza se desvaneció en unos minutos cuando él le anunció, apenas se estacionaron frente a la casa, que iría al hospital y que no regresaría sino hasta muy noche. Así que cenó sola y se metió a la cama temprano, después de hacer su maleta. En el desayuno, luego de pedirle a su esposa que estuviera lista después de la comida, el médico permaneció silencioso. —No comerás aquí. Inquirió ella. —Me prepararán un emparedado antes de salir del hospital. Anneta te telefoneará durante la mañana. Le digo que pasaremos una semana con tu tía. —No. Sonrió con lentitud, infórmale que nosotros la llamaremos, por si nos necesita. Mantendremos nuestras vacaciones en secreto. De acuerdo, Benetia terminó de untar mantequilla a su pan y lo mordió. Descubrió que la sonrisa de Duert desorganizaba su sentido común. Y se desorganizó todavía más cuando él añadió. —He pensado que me gustaría conocerte con mayor profundidad, Benetia. Ella se tragó el bocado que comía, perdió el aliento y el doctor tuvo que darle palmaditas en la espalda. Cuando respiró de nuevo, dijo de forma inadecuada. —Pues sí si quieres. No hay mucho que conocer. Su voz se desvaneció ante la mirada divertida de su esposo. —En cuanto a eso, permíteme que yo sea el juez, le rogó, poniéndose de pie. Rodeó la mesa y le besó la mejilla no como lo hacía frente a Anneta, sino con calma y suavidad. Ya a solas, Benetia se sirvió más café, le ofreció a Digby una rebanada de pan con mantequilla y reflexionó que conocía menos a Duert de lo que él a ella. Lo esperó en el estudio, vestida con un traje sastre de lana fina. Estaba muy atractiva con su cabello rizado rodeándole la cara y, aunque él no era muy observador, tuvo que admitir que le pareció bonita. —Hola, tienes muy buena apariencia, le dijo, lo cual la sorprendió y la hizo sonrojarse. —¿Alguna vez te dije que eres una mujer tranquilizadora? —No, tuviste una mañana muy ocupada. —Mucho, pero todo lo que debía hacerse se hizo. —¿Te importaría vivir en Amstkad por unas semanas cuando Anneta regrese? —Tengo varios pacientes en San Judas y un cambio de escenario le hará bien a esa chica. —Y a mí, pensó Benetia. —Me beneficiará también ese cambio o yo no cuento para nada en tus planes. —Me gustará mucho, afirmó, sin alterarse. Llegaron a Amstkad al atardecer. El señor y la señora Todd los aguardaban, listos para darles la bienvenida y felicitarlos una vez más. Benetia fue llevada a un magnífico dormitorio, donde el ama de llaves le enseñó el baño y los roperos. —El cuarto del profesor está después de esa puerta. Ahora será su vestuario, desde luego. La joven se bañó, se cambió de traje y se reunió con Duarte en el estudio. —No me esperes para cenar, le pidió él. —Iré a San Judas, pero trataré de regresar temprano a casa. Esta vez no lo obedeció, sino que le pidió a la señora Todd que no preparara la mesa sino hasta las ocho, así que cuando el médico regresó, la comida estaba lista. —¿No has cenado? —No, la señora Todd preparó un banquete tan espléndido, que pensé que debía saborearlo. —Eres muy considerada, comentó con amabilidad, pero no demostró ningún placer ante la idea de que Benetia lo acompañaría, aunque mantuvo una charla fluida mientras comían. Sin embargo, apenas ella le sirvió el café, Duarte se excusó con la vieja explicación de que tenía mucho trabajo de oficina y se encerró en su estudio. Ella se quedó confusa. Le pareció que a Duarte le gustaba la idea de pasar sus vacaciones juntos, hasta sugirió la posibilidad de conocerse mejor pero ahora tenía que admitir que no mostraba ninguna urgencia por hacerlo. Sin embargo, en el fondo de su mente, Benetia sostenía que empezaba a cambiar la opinión que tenía de ella. —Debe ser por mis vestidos nuevos, le dijo al cuarto vacío, antes de meterse a la cama. Al día siguiente partieron apenas terminaron de desayunar, bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia. Lo cual sucedió a mitad del camino a Salcombe. Comieron en Buckfastleib, sin apresurarse, pues su destino quedaba muy cerca y el Bontley devoró los kilómetros que le faltaban. —La casa de mi tía queda al final del camino, anunció Duarte, cuando se divisó el mar, ahí detuvo el coche, ante la casa de piedra, rodeaba por una reja baja. —Apenas descendieron del vehículo, se abrió la puerta de la casita y una figura regordeta lo saludó. —¡Qué bueno que llegaron! exclamó. —Acabo de preparar el té, justo en este momento. Contempló con adoración al profesor, quien presentó a Benetia. —Me agrada muchísimo verte de nuevo, Meg. —Benetia, esta es Meg, quien cuida a mi tía Millicent. —Benetia le estrechó la mano, mientras la estudiaba un par de inteligentes ojos azules. —Encantada, declaró Meg, con sinceridad. —Entren, tu tía está en el estudio. La anciana estaba sentada en un patio interior y Benetia trató de imaginar su físico con los escasos datos que Duarte le había dado. Pero la realidad contradijo sus especulaciones. La tía Millicent era la clásica viejita de los cuentos de hadas, pequeña, con los cabellos blancos y vestida a la moda de hacía cuarenta años. Salió a su encuentro, llena de alegría. —Estoy feliz de verlos, queridos muchachos. —Duart, no me has visitado en mucho tiempo, pero te perdono porque ahora me traes a tu esposa, besó a Benetia. —Estoy encantada de conocerte, linda, le sonrió con ternura a la joven, que le correspondió al instante. —Eres la mujer adecuada para Duarte. Su padre era un hombre maravilloso, sabes, pero necesitaba que alguien se encargara de él y su madre lo hizo a las mil maravillas, como tú de Duarte, de eso estoy segura. Benetia murmuró algo y evitó los ojos de Duarte, sospechando que se divertía en grande. —Meg te llevará a tu cuarto y luego tomaremos el té. —Me gusta sentarme en el patio a esta hora del día. —La vista del río es extraordinaria, llamó a la sirvienta, que me rodeaba cerca de la puerta. —Meg, lleva a Mebroubter la anluitinga a su habitación, por favor. —Tomaremos el té en diez minutos. El dormitorio tenía unas grandes ventanas que daban a una terraza y estaba amueblado al estilo victoriano. El baño también era bastante antiguo, pero contenía todo lo que cualquier oésped hubiera podido desear. —Meg abrió una puerta que conducía a un cuartito, de aire severo. El vestidor del señor Duarte. La señora Reynolds pensó que les gustaría este cuarto por la vista del jardín. —Me parece preciosa, declaró Benetia y, cuando Meg la dejó a solas, se polveó la nariz y exploró sus nuevos dominios. Ahí sería feliz, lo sentía hasta en la medula de los huesos. Al bajar por la escalera encontró a su anfitriona con Duarte, contemplando el regreso de los barcos pescadores de langostas. El cielo se había despojado y se teñía de azul, al igual que el mar. —Mañana saldrá el sol, predijo Duarte, volviéndose para verla. —Caminaremos tierra adentro, si quieres, o exploraremos Salcombe, si lo prefieres. Si sale el sol, escogeré caminar. Siempre podemos visitar Salcombe bajo la lluvia. Meg le sirvió el té y la tía Millicent empezó a recordar los días de su juventud, a la madre de Duarte y al médico cuando era niño. —Entonces lo veía mucho, afirmó la anciana, pues venían con frecuencia de Holanda. —Pero han pasado muchos años. —¿Y usted nos visitará? Preguntó Benetia y miró a Duarte, por si había dicho algo incorrecto. Pero no lo creía así, pues el cirujano parecía muy complacido. —¿Por qué no? La apoyó. —Puedo pasar por ti en el coche y traerte de regreso a tu casa. Acepto tu invitación. —Pero preferiría hacer el viaje cuando Anneta regrese con su tía. —Es una niña encantadora, por o demasiado inquieta. —Entonces, trato hecho vendré por ti a principios de septiembre. —Sí, querido, asintió la viejita, con dulzura. —Vayan a pasear un rato. La tarde es perfecta para eso y no cenaremos hasta las ocho. —Primero bajaré el equipaje, sugirió Duarte, cuando se fue, la tía Millicent dijo. —Es un hombre maravilloso. Apuesto a que eres muy feliz. —Sí, sentenció Benetia, lo soy, y descubrió para su sorpresa que no se trataba de una mentira social, sino de la verdad y, cuando Duarte regresó, ella subió a cambiarse los zapatos por unos de tacón bajo, todavía sintiéndose dichosa. —Mientras caminaban hacia la reja, Duarte observó los zapatos de la joven. —Muy adecuados, la felicito. —Así no tendré que levantarte en brazos para pasar sobre las rocas. Habló de forma casual, pero ella creyó que la agredía. —¿Por qué se molestaba en llevarla si lo irritaba? —se preguntó. Caminaron hasta el sendero, al final del prado, y él rompió el silencio pesado que denotaba el resentimiento de la chica. —No me expresé como debía, ¿verdad? —inquirió. —Te juro que estoy dispuesto a levantarte en brazos y recorrer cualquier distancia si es necesario o aunque sea innecesario, si lo deseas. La tomó del brazo. —Estoy muy contento de tomar estas vacaciones. —¿Y tú? —Pues, sí, también, admitió y todo le pareció perfecto de nuevo. Miró a su marido y sonrió. —Esto es un paraíso, Duarte. Los ojos oscuros del hombre la contemplaron, pensativo. —Creo que tienes razón. Llegaron a la playa, hasta el borde del agua. A pesar de que aún había luz del día, las calles del pueblo estaban iluminadas, dándoles un aspecto festivo. Benetia aspiró con profundidad. —Oh, no huele delicioso. A sal, a limpio me siento diferente. —Yo también, confesó Duarte, para sorpresa de la muchacha, y de repente la besó. Se tomó todo el tiempo necesario para hacerlo y, al terminar, le pasó un brazo por los hombros, sin decir nada, y a ella le pareció bien, pues no hubiera podido comentar ni una palabra sobre ese beso, aunque su vida dependiera de ello. —Será mejor que regresemos, sugirió él de repente. La tía Millicente es muy puntual, habló en su tono frío acostumbrado y Benetia, todavía sin encontrar un tema de conversación, asintió en silencio. Si Duarte había experimentado extrañas emociones en la playa, no lo demostró a la hora de la cena, Benetia bajó con un bonito vestido a reunirse con Duarte y la anciana en el estudio. Su marido se levantó para darle una copa de licor, con su mismo aire indiferente educado pero indiferente. La chica se acostó después de pasar una velada agradable, sintiéndose infeliz, no obstante, en lo último que pensó antes de dormirse fue en la forma como Duarte la besó. Y en medio de sus sueños sonrió. Al día siguiente se puso una falda y un suéter porque otra vez amenazaba con llover. Se dejó el cabello suelto, que le caía hasta los hombros, aunque suponía que Duarte ni siquiera lo notaría. Sospechaba que en las ocasiones en que alabó su apariencia, lo hizo por Annette, más que por ella. Caminaron por un sendero que se internaba entre los árboles, cerca del mar, Benetia alzó su cara a un sol pálido y cerró los ojos, al abrirlos miró a Duarte recostado sobre una roca. Parecía diferente, decidió la chica, quizá por la ropa que usaba, y lo encontró muy atractivo. Él también la observó, sin sonreír, pensativo. Ella lo contempló, deseando que sus sentimientos no se reflejaran en su rostro. Nunca entró en sus planes enamorarse de su esposo, pero lo amaba, con una intensidad inconveniente, para decirlo de una manera diplomática. Y no fue un amor repentino, concluyó, pues él jamás había estado demasiado alejado de su corazón. ¿En qué piensa esa cabecita, Benetia? Le preguntó frunciendo el ceño. Nunca se lo confesaría. No quería perturbar la imagen de un matrimonio perfecto que le daban a Annette. En nada, contestó, con ligereza. Este aire marino debe de haberme trastornado la mente, pues mis pensamientos están muy confusos. Sí. Y solo es el primer día. Le sonrió un poco. No estás demasiado cansada para regresar por Estproble. Ahí nos tomaremos un café en la taberna. No estoy cansada en lo más mínimo, pero me encantará tomar ese café, también le sonrió, tratando de comportarse como siempre, de un modo amistoso e incondicional. ¿Qué haría? Se preguntó mientras caminaba detrás de tos anchos hombros de su marido. Nunca confesaría su amor y todavía faltaban más de cuatro meses para que Annette se fuera. Entonces resolvería el problema. Se sobresaltó cuando Duert le dijo, impaciente. He repetido la misma cosa tres veces, Benetia, y sigue sin oír una palabra, se detuvo de repente y ella se estrelló contra el cuerpo de él, de manera que necesitó que la sostuviera para mantener el equilibrio. Lo siento, musitó, consciente del brazo en que se apoyaba y deseando que se quedara en el mismo sitio para siempre. Estaba pensando en... Se exprimió el cerebro buscando un tema adecuado. En Annette. Exclamó con tal alivio en la voz que él volvió a fruncir el ceño. Me preguntaba qué estaría haciendo. Es una chica guapísima. ¿Crees que le guste Estados Unidos? Espero que... Lo espió. Él le sonreía, pero no de un modo agradable. Oh, Dios, ¿qué dije para que sonrieras de esa manera? ¿Cómo? Pues, sonríes así cuando le das una conferencia a las enfermeras y una de ellas contesta una tontería, hizo una pausa. Es un gesto aterrador como si estuvieras listo para atacar. ¿Acaso soy un ogro? Soltó una carcajada. ¿Me consideras un ogro, Benetia? Sería mejor no describirle lo que pensaba de él. No, respondió tranquila, nunca te consideré un monstruo y tú siempre te has portado como un caballero conmigo, y añadió, con súbita osadía, cuando recuerdas que existo. Oh, pero nunca lo he olvidado, replicó de inmediato, dejándola confusa. Tomaron café en Estproble y luego continuaron su camino, internándose tierra adentro, pero dominando el paisaje marino desde la altura. El camino se abrió, de modo que caminaron juntos, charlando sin tocar puntos personales. Benetia pensó en cuánto lo amaba y de pronto la asaltó el deseo de conocer la vida de Duert. ¿Alguna vez te has enamorado, Duert? Vaya, vaya. ¿Y qué tiene que eso que ver con los barcos de langostas acerca de los cuales estábamos discutiendo? ¿Se volvió para verla? Sí, desde luego, media docena de veces. Pero nunca te casaste con las mujeres que amabas. Me casé contigo, Benetia, asintió, con voz fría. Sí, porque yo soy diferente, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y supones que te enamorarás de nuevo? Inquirió, titubeante. ¿Por qué lo preguntas? Pues, complicaría nuestro trato. Cierto. Sin embargo, creo que ya definí mi futuro. Oh, conociste a alguien y ya la amas. Eres muy persistente. Sí, supongo que has acertado. Pero no harás nada hasta que Anneta se vaya a vivir con su tía. Exacto, no parecía preocupado y continuaron caminando, mientras él replicaba con palabras ambiguas y sin prestar atención. Anneta se iría en septiembre, a principios de mes, y ya estaba en abril. Solo le quedaba poco más de cuatro meses y, ¿qué oportunidad tenía Benetia de vencer a esa muchacha desconocida que se había robado el corazón de Duarte? Suspiró. Ninguna. Regresaron a buen tiempo para la comida. Benetia fue a arreglarse y se reunió con Duarte y con su tía, que discutían la estación en que debían cortarse las rosas. Él le sirvió una copa, con modales impecables, aunque helados. Después de comer, la tía Millicent se retiró para tomar una siesta y Duarte se disculpó y entró en la biblioteca a telefonear. Benetia se quedó sola, pero le resultó imposible sentarse y permanecer quieta, así que se puso sus zapatos de tacón bajo y un impermeable y volvió a salir de la casa. La marea comenzaba, aunque todavía quedaban varios metros de playa. Benetia se dirigió hacia el mar, a un montón de rocas que se distinguía a la distancia. La divirtió escalar las piedras resbaladizas, aunque también la cansó. Casi había alcanzado la cima cuando se dio cuenta de que la marea subía más pronto de lo que calculara. Se detuvo y miró a sus espaldas y descubrió que las rocas que había pisado ya estaban cubiertas de espuma y olas. Miró a su alrededor y decidió que debía seguir subiendo, hasta encontrar rocas secas, más fáciles de escalar. Avanzó con lentitud, apoyando sus pies con sumo cuidado en una roca resbalosa y luego en otra, escogiendo el camino menos difícil para llegar a su mota. Solo que de repente le pareció que no existía ninguno y la marea seguía subiendo. Permaneció quieta y entonces, a la distancia, oyó el grito de Duert que le ordenaba, no te muevas. Quédate donde estás, lo cual hizo al instante, incapaz de decidir si le asustaba más la irritación de esa voz o la furia del mar. Él se acercó, avanzando con una agilidad sorprendente para su corpulencia, y cuando estuvo al lado de la chica, respirando agitado, tenía el ceño fruncido. Benetia se preparó para recibir una reprimenda. La marea sube muy rápido, le explicó, sin mostrarse enojado. Debí advertírtelo. ¿Crees que puedas subir hasta el sendero si te doy una mano? Ella lo contempló, inmóvil, sonriéndole apenas. Al fin le confesó. Supuse que estarías furioso conmigo. Lanzó un suspiro. Tenías una expresión feroz, cuando él continuó sonriendo, ella le correspondió y añadió, claro que puedo seguir subiendo es decir, creo que puedo. Sígueme, le pidió, tomándola de la mano, y no me sueltes. Resbalarías y te lastimarías. Benetia observó las rocas. Parecían impasables pero, si Duert había bajado con el aplomo de un hombre descendiendo por una escalera, ella tendría que hacer lo mejor posible por imitarlo. No resultó fácil. A pesar de la mano grande y firme de Duert, la joven se resbaló varias veces, quejándose con una voz aguda por el miedo, pero el médico no se detuvo, la sostuvo con firmeza y, después de lo que la chica calculó era una eternidad, llegaron a la cima. Se quedó inmóvil, jadeando, mientras su esposo la rodeaba con sus brazos, apretándole la cabeza contra su fuerte pecho. Ella hubiera escogido quedarse así para siempre, pero no tenía objeto. Se separó de su marido y Duert no se opuso. Benetia le dijo, en un tono tenso por el esfuerzo por volver a la norma fría de la relación que sostenían. Muchísimas gracias, Duert. Fui una tonta al exponerme de esa manera. ¿Por qué saliste? Con una mano le colocó el cabello detrás de una oreja, para que no lo hiciera volar el viento. ¿Querías estar sola? No, no, claro que no. Pensé que estarías ocupado y no deseaba molestarte. La boca de él se torció en una especie de sonrisa. Algunas veces es agradable que alguien nos moleste, miró el cielo. Va a llover. Te importa. En lo más mínimo. Le besó la mejilla con suavidad y le propuso. En tal caso, regresaremos a tomar el té. La tía Millicent los esperaba en su amplio y antiguo estudio. ¿Les gustó su paseo, muchachos? Quiso saber. El paisaje es divino y las caminatas un verdadero placer, en especial para los jóvenes llenos de energía. Sirvió el té en una jarra de plata georgiana, y les pasó las tazas de porcelana floreada. ¿Qué planes tienen para mañana? Nos encantaría llevarte a cenar, tía, contestó Duert. Podríamos ir al puerto en el auto. Acepto de mil amores, sobrino querido. Venetia no conoces al combe. Todavía no. Mañana podríamos visitar la ciudad y comer ahí, si no te molesta. Desde luego que no, le sonrió a la chica. Te gustará nuestro pueblo, linda, hay una o dos tiendas de ropa elegante quizá encuentres algo que valga la pena. Estoy segura de que Duert es el más generoso de los esposos. Oh, sí, lo es. Tengo todo lo que quiero, excepto amor, agregó en silencio pero, para ser justa, ese elemento no se había considerado en el trato. Se enamoró de Salcombe y lo recorrió de principio a fin, entusiasmada. Café. Sugirió Duert, guiándola hasta un pequeño restaurante y, una vez sentados, le indicó lo que debería hacer en el pueblo, comprar regalos. Para los Todd, Domus y Truus y algo para Anneta. ¿Y tú, Venetia, qué quieres? Yo. Ya tengo todo, Duert. Casi todo, se corrigió. Oh, pues, quizá veamos algo que te guste. Replicó de forma casual. Caminaron por la calle principal del pueblo, repleta de tiendas. Venetia se paraba en cada una y Duert, con una paciencia sorprendente esperaba a que su esposa revisara cada objeto de plata o porcelana y algunas pinturas antiguas. Por fin se decidió por unos patitos de madera y él se los compró. Ella se lo agradeció con profunda sinceridad. Ese era el primer regalo que le hacía. Le compraba ropa, pagaba sus cuentas y le entregó el collar y el anillo de su madre, pero en realidad no le quedaba otra opción. En cambio ese regalo lo había hecho por voluntad propia. Apretó los patitos contra su pecho y preguntó. ¿No te parece muy divertido esto, Duert? Pero debemos buscar algo para Anneta. Descubrieron un espejo con un marco de plata para la joven, artesanía local para el matrimonio de los Todd, un pañuelo de encaje para Truus y una pipa para Domus. Comieron emparedados de jaiva en una taberna y los acompañaron con vino. Después de pasear por el pueblo, regresaron a la casa para la hora del té. Contenta con ese día, con las mejillas sonrojadas y el cabello despeinado, Benetia cruzó el jardín de la tía Millicente y se detuvo ante la puerta de la casa. Pasé un día muy agradable, le dijo a Duert. Me divertí mucho. Él no habló, se concentró a abrirle la puerta. Cenaron con la tía Millicente en un hotel del puerto, bastante lleno de gente, pero no de ruido. Un pianista tocaba música suave, que la chica recordó cuando estaba en la cama, casi dormida. Los días pasaron con mucha rapidez. Caminaban con frecuencia, iban de compras a Salcombe y charlaban con la tía Millicente. La última mañana de su estancia, Benetia se levantó temprano, bajó a la playa y se quitó los zapatos para pisar la arena, iluminada por el sol. Estaba helada, pero le gustó la sensación sobre su piel. Llegó hasta las rocas, cantando para sí misma, y de repente se detuvo ante la figura de Duert, sentado bajo los árboles que crecían cerca de la playa. Oh, buenos días, evitó tocar el agua y metió sus dedos bajo la arena. Hace un día espléndido. Buenos días, Benetia. Te estás despidiendo de este lugar. La joven asintió. Era probable que jamás regresara a ese sitio de ensueño. Tenía cuidado de no pensar en el futuro, pero presentía que una vez que Anneta se fuera, la aguardaba una vida incierta. Tendré que regresar a San Judas en un par de meses pensé que a ti y a Anneta les gustaría quedarse en Amsterdam. Ella querrá comprar un guardarropa nuevo para Estados Unidos. Posó sus ojos oscuros sobre su mujer y añadió, ya no falta mucho tiempo y deberá visitar a sus amigas antes de partir. La extrañarás. Desde luego, habló con frialdad. Es encantadora, ha vivido conmigo durante años y me he acostumbrado a su presencia. Pero también se me quitará un peso de encima. Me he vuelto egoísta, mi trabajo representa todo para mí y resiento que una persona interfiera con él. Lo entiendo, repuso Benetia. Después de todo, esa era la razón por la que se había casado con ella y, como su marido permaneció silencioso, continuó, regresaré a la casa. Debo secarme los pies. No había caminado más que unos pasos cuando el médico la alcanzó. Conseguí asientos para el fantasma de la ópera, para esta noche. Supuse que te gustaría ir al teatro. Ella se lo agradeció con gravedad, mientras su amor crecía en su interior y amenazaba con desbordarse a cada momento. Quizá después de ese día, solo lo vería en la cena o cuando asistieran a una fiesta o una reunión. Se esforzó por sonreír, estaba decidida a no dejarse vencer por la autocompasión. Capítulo 8 Partieron después del desayuno. La tía Millicent los despidió con cariño y expresó su deseo de verlos tan pronto como fuera posible. Quizá cuando Annette se vaya, sugirió, observando cómo Duert sacaba el auto de la cochera. Se apoyó en el brazo de Venetia. Entonces, las cosas serán más fáciles para ti. Más fáciles. Forman una pareja perfecta, replicó la anciana, solo que mi sobrino todavía no lo descubre. No, me equivoco ya lo descubrió, pero trata de ignorarlo. Fue demasiado inesperado para él, sabes. Venetia se sonrojó y musitó. Sí, así lo interpreto. En cambio yo lo amo. Sí, querida, lo adiviné. Pero eres inteligente y paciente. Ahora corre y ven a verme cuando Annette se haya ido a Estados Unidos, le dio una palmadita en el brazo, vengan a verme los dos, desde luego. Durante el trayecto, Duert comentó que había gozado su estancia en Salcombe, pero no sugirió que volvieran a visitar a su pariente. Aún más, apenas llegaron a Londres, se encerró en su estudio, después de pedirle a Venetia. Infórmale a la señora Todd que cenaremos temprano y avísale que regresaremos en dos o tres meses con Annette. Así que Venetia se presentó en la cocina, disculpándose. Lo siento, señora Todd. El profesor me dijo que iríamos al teatro esta noche, debía llamarla por teléfono para advertírselo. La sirvienta la contempló con una mirada maternal. No se preocupe, señora. Les prepararé un pollo asado, que se puede servir tan pronto como esté listo. Y si me avisa con unos dos días de anticipación de su próxima llegada, haré las compras del mercado con tiempo. Los hombres nunca piensan en esas cosas. ¿Cuántas veces el doctor ha llegado a esta casa, y yo sin nada en la alacena? Le sonrió a Venetia. Pero dicen que los genios siempre son distraídos, ¿verdad? La joven concordó y el que ella tenía en mente también era impaciente, irritable y caprichoso y el mejor hombre que había conocido en su vida. Le parecía una lástima que se hubiera enamorado de él. Volvió a la realidad con una pregunta de la cocinera. ¿Sirvo el pastel después del pollo o prefiere helado, para que lleguen más pronto al teatro? Si la cena empieza a tiempo, no veo por qué no pueda deleitarnos con uno de sus pasteles. Al profesor le encantan, señora Todd. Gracias, señora, musitó el ama de llaves, orgullosa. Debo admitir que los hago con esmero. Las mujeres se separaron cuando Todd entró en la cocina. Es una verdadera dama, comentó la sirvienta a su marido, una verdadera dama. Siempre está pensando en el profesor. No me parece muy bonita, pero eso no dura. Espero que Anneta no le haga la vida difícil. Por lo que he oído, se llevan a las mil maravillas. Benetia juzgó que era una buena oportunidad para estrenar una blusa de satén, así que se vistió con cuidado especial, arreglándose el cabello en un moño francés y maquillándose con lentitud. Solo tuvieron tiempo para beber una copa, antes que toda apareciera en el estudio anunciando que la cena estaba lista. Cruzaron el vestíbulo continuando la conversación sobre temas generales que sostenían para beneficio de la servidumbre. Estaban casi por terminar el pastel, en el momento en que el mayordomo los interrumpió para decirles que solicitaban al profesor en el teléfono. El médico se levantó de la mesa con una disculpa y volvió a encerrarse en su estudio. Regresó en unos minutos. Me habló Artur, declaró. Hay un caso fractura cerebral piensa que puedo hacer algo. Lo siento, pero nos perderemos la salida al teatro o puedes ir sola. No importa, repuso Benetia, pronunciando esa mentira con tanto convencimiento que casi ella misma se lo creyó. Estoy bastante cansada después de un viaje tan largo y mañana haremos la travesía a Holanda, hasta logró sonreír. Así que me dormiré temprano. Duert sacó los boletos de su billetera y los puso sobre la mesa. Quizás una de tus antiguas amigas de San Judas esté libre esta noche, Benetia pudo oír la impaciencia que se reflejaba en la voz de su esposa, él se encontraba a unos pasos de ella, pero su mente ya estaba con el enfermo. Se despidió y Benetia escuchó que Tod le abría la puerta principal unos minutos más tarde. Se terminó su pastel, bebió una taza de café que Tod le sirvió y recogió los boletos. El profesor me dijo que podía hacer lo que me placiera con estos boletos y no me gustaría que se desperdiciaran. Se los regalo a usted y a su esposa para que vayan al teatro. Si se apresuran, llegarán a tiempo. Tod la miró, asombrado. Los platos están sucios, señora, la mesa sin limpiar mi mujer querrá poner cierto orden en la cocina. Pídale que use la lavadora automática y yo me encargaré de la mesa. Me entretendrá por un rato, y agregó, para cerrar el tema, de verdad me agrada acostarme temprano ha sido un día muy largo. Pues, si así lo ordena, señora. Tod tomó los boletos. Debo admitir que a mi esposa le gustan las obras musicales y la crítica habla muy bien de ésta. La pareja estaba a punto de irse, cuando la cocinera preguntó. ¿No se molestará el profesor, señora? Al contrario, le encantará saber que se dio buen uso a los boletos. Se quedará sola en la casa. El profesor no tardará y yo no soy miedosa. Que se diviertan, cuando partieron, limpió el comedor y arregló la mesa del desayunador, para el día siguiente. Luego, se dirigió a la cocina, se puso un delantal y atacó la grasa de las cacerolas. Más tarde preparó café y se sentó en el estudio. Cerró las cortinas y revisó puertas y ventanas para estar tranquila, antes de empezar a bordar. Cuando se aburrió, subió a su cuarto, se lavó el cabello y se pintó las uñas. Bajó a la cocina y se hizo una taza de chocolate caliente. Cuando regresaba al estudio, la puerta se abrió y Duert entró. Se detuvo en el vestíbulo al verla y alzó las cejas. Y la señora Todd inquirió y agregó, «¿Estás enferma?» «Claro que no. Nunca me enfermo», añadió con un toque de petulancia. Invité a los Todd al teatro «Me pareció una lástima que se desperdiciaran los boletos». Él dejó su maletín en el suelo y cruzó el vestíbulo con lentitud hasta quedar a unos centímetros de ella. «¿Y tú?» inquirió con una voz que la joven llamaba odiosa en privado. «¿Te has divertido?» «Oh, sí, gracias», respondió, rehusándose a que la intimidara con el tono que usaba. «Me lavé el cabello y todo eso. ¿Tuvo éxito tu operación?» «Sí. Se te enfría el chocolate. ¿Quieres un poco? ¿O café está sobre la estufa? Me lo serviré. Espérame en el estudio. Todavía hay fuego en la chimenea». Se reunió con ella en pocos minutos y se sentó en un ancho sofá observándola beber su chocolate, con el cabello limpio y reluciente y los pies en unas ridículas pantuflas de color de rosa que hacían juego con la frívola bata que usaba. «Creo que me he perdido de algo», observó, sin alterarse. «¿De qué? De la vida doméstica de la convivencia matrimonial». «¿Por qué nunca te vi en bata en Delt?» «Pensé que a neta no lo aprobaría», replicó, tomando muy en serio ese comentario. «Además, siempre estás ocupado en tu estudio, después de cenar. Y eso te molestaba. Aun si hubiera sido así, no habrías cambiado tus costumbres. También salíamos mucho a fiestas. Cierto y, si la memoria no me traiciona, apenas tuvimos la oportunidad de intercambiar media docena de palabras». «Pues, sí». Concordó, sin apartar los ojos de la taza de chocolate. «¿Así lo querías, no?» «Sí, así lo quería, Benetia», habló con voz baja y cayó luego en un silencio profundo. Al fin dijo, «Lamento mucho lo de esta noche, conseguiré otros boletos para la misma obra cuando vengamos a Londres con a neta». «Me parece bien», repuso y pensó, «pero no será lo mismo que si hubiéramos ido solos. De pronto se levantó, me voy a la cama. Supongo que querrás empezar el viaje muy temprano, mañana». «Correcto. Debo ir a San Judas antes de partir». Artur me preguntó cuándo te verían. «¿Quieren que conozcas a su bebé?» Se detuvo en su camino a la puerta. Había enviado un regalo cuando el niño nació, pero aparte de una o dos cartas, no se habla mantenido en contacto con Lottie. «Oh, me encantaría verlo quizá cuando regresemos». Él le abrió la puerta y ella se despidió. «Buenas noches, Duert. Fueron unas vacaciones maravillosas. Gracias». Se acostó y lloró hasta dormirse pues, aunque lo amaba muchísimo, no tenía idea de cómo romper la barrera de reserva que él había construido para separarse de ella. Regresaron a Leiden por la tarde. Duert se ofreció para llevarla a la casa, pero la chica presintió que estaba impaciente por volver al hospital. «Todavía es temprano», le indicó, «con su manera práctica, y estoy muy cómoda en el coche. ¿Por qué no vas primero al hospital, mientras yo te espero aquí?» Observó que a él le gustaba la idea, pero al llegar a su destino, Duert le pidió que lo acompañara e hizo que le sirviera ante en su consultorio. «No creo que tarde mucho», le dijo. «Sólo tengo uno o dos asuntos pendientes». Benetia se bebió su té y leyó una revista médica de la primera a la última hoja. Después pasó una hora estudiando las fotografías de los antiguos directorios del sanatorio y los anuncios y recados pegados en el pizarrón. Al fin volvió a sentarse en una dura silla y se durmió. Cuando abrió los ojos era de noche y el profundo silencio del cuarto la puso nerviosa. Se había olvidado Duert de ella. Se levantó y abrió la puerta, con la intención de comprobarlo. Caminó por un corredor, hasta llegar a unos ascensores, justo a tiempo para ver a Duert saliendo de uno de ellos, acompañado de dos hombres con uniforme blanco. Él no la vio y, cuando Benetia recuperó su sorprendida voz, ya había desaparecido en otro corredor. Debía estar loca para enamorarse de un médico que la podía olvidar por completo. Ya habían pasado más de dos horas y quizá hasta había olvidado que estaba casado. El intenso deseo de escaparse del hospital y conseguir un auto de alquiler que la llevara a Delt fue suprimido a fuerza de voluntad. Benetia regresó al consultorio y se sentó de nuevo. Todavía quedaba un poco de té frío en la tetera. Se lo tomó, pensando en la deliciosa cena que la aguardaba en Delt si alguna vez lograba volver a esa casa. Después de otra media hora, caminó una vez más por el corredor y el benévolo destino permitió que Duert se topara con ella. El médico se paró en seco y la expresión de su cara compensó a Benetia por todo lo que había esperado. Siempre lo había visto en completa posesión de sí mismo, pero ahora sus facciones reflejaban el más completo asombro. «Mi querida niña», le dijo y le tomó una mano. «Lo siento mucho». «Te olvidaste de mí», sentenció ella, sin un titubeo. «Y tienes razón, el trabajo está antes que nada, ¿verdad? Pero, si puedes dedicarme unos minutos, quizá debes pedirle a alguien que consiga un auto de alquiler para que me lleve a mí a la casa». Duert no era hombre que se amilanara ante una situación molesta. «Sí, te olvidé, Benetia». «Por favor, perdóname. Yo mismo te llevaré a casa, ahora». «Tendrás que regresar aquí». «Sí». «Entonces, consígueme un auto de alquiler». Podía haberse ahorrado tales palabras. Él la condujo hasta el Bentley y la llevó a Delt, la dejó con Domus y luego retornó al hospital. El mayordomo recogió las maletas de Benetia y comentó despacio, para que lo entendiera. «El profesor es un hombre muy ocupado, por desgracia. Cenará de inmediato, mebrou». Benetia no se arregló mucho y cenó sola. Se sintió mejor después de terminar, se dirigió a la cocina para ver a Truus y luego sacó los regalos y se los entregó a los sirvientes. Una vez que dejó el de Annette en el dormitorio de la chica, se sentó a esperar a Duarte en el estudio, acompañada de Digby. Era muy tarde cuando el cirujano regresó a su casa. Benetia le había pedido a Truus que preparara unos emparedados, que ella llevó al estudio junto con la cafetera. El médico estaba exhausto y Benetia, con sus ojos amantes, lo descubrió de inmediato. «Truus te preparó esta cena», le dijo, pero nunca esperó que él le respondiera con una sonrisa burlona. «No permitiremos que esto se convierta en una costumbre». No había necesidad de que te mantuvieras despierta, Benetia. «Me atienden muy bien en el hospital». La joven poseía un carácter estable y casi no se enojaba, pero en esa ocasión reaccionó con irritación. «¡Oh, muy bien!» exclamó indignada. «No necesito preocuparme por ti en el futuro que tonta soy». Debe existir alguien que corre tras de ti para alimentarte y comprobar que tienes camisas limpias a la mano por las mañanas desde que naciste, y agregó con voz demasiado alta, y también debe de rodearte un montón de gente dispuesta a obedecerte de rodillas. Sofocó un sollozo, sin que le importe que después la olvides por completo. Él puso su portafolio sobre una silla y se acercó a Benetia. Pero ella corrió a su cuarto, seguro, segura de que, si permanecía ahí un minuto más, se soltaría llorando. Se encerró en la habitación, se desvistió y, agotada, se metió a la cama. Lloró hasta dormirse, sin saber muy bien por qué lo vacía, pero muy triste. Durmió hasta entrada la mañana y cuando bajó a desayunar, Duert ya se había ido. Le dejó una nota sobre su plato pidiéndole que fuera a buscar a Annette a Chipotle prometiéndole que haría lo imposible por llegar a tiempo para la cena. —Lo obedeceré, musitó Benetia para sí misma. Es parte del trato. El avión en que llegó Annette aterrizó a las dos y media de la tarde y la chica salió de la aduana con los brazos cargados de paquetes y luciendo un traje de cuero, demasiado cálido para esa época del año, y que Duert desaprobaría, de eso estaba segura Benetia. Annette la abrazó con gritos de alegría, hablando todo el tiempo, mientras Domus se encargaba del equipaje. —He pasado unos días estupendos, declaró. La fiesta fue algo del otro mundo. Se interrumpió. —¿Dónde está Duert? No pudo escaparse del hospital. Llegará a casa temprano, por la noche. De regreso al hogar, en el coche, la chica comentó. —Yo no soportaría sus ausencias si estuviera en tu lugar, Benetia. —Si no tienes cuidado, se olvidará de que está casado, suspiró. —Yo no lo soportaría. Necesito detalles románticos en mi vida, de vez en cuando, contempló a la otra joven. Duert es romántico. —No contestaré a esa pregunta, replicó Benetia, con las mejillas ardiendo. —Ahora cuéntame lo que sucedió. —¿Conociste a alguien agradable? —A muchos jóvenes y a uno o dos hombres, algo en su voz hizo que Benetia la observara, pero Anneta la miró con inocencia y continuó dándole una divertida reseña de sus aventuras. —Todo parecía bastante inocente, pensó Benetia, preocupada, pero en el fondo de su mente presentía que Anneta no le decía la verdad completa. —¿Y tú? —preguntó de pronto. —¿Te divertiste? —Conocí a la tía Millicent hace tiempo y me aburrió hasta morir. A mí me pareció una mujer muy interesante. Y tuvimos unos días maravillosos en que caminamos kilómetros y kilómetros. —Supongo que eso está bien para ti, Eduert, suspiró Anneta, resignada. —Quiero decir, cuando amas, no te importa dónde estás con tal de que te acompañe la persona que quieres. Benetia concordó con ella e indagó si había llevado la ropa adecuada para el viaje. —Oh, sí, pero compré algunas cosas más en París. —¿Tuviste tiempo de ir a las tiendas? —Desde luego. —exclamó Anneta con ligereza y de repente cambió de tema en forma abrupta. Eduert cumplió su palabra y al llegar a la casa fue recibido con grandes muestras de alegría por su pupila, lo cual ocultó el hecho de que él apenas saludó a Benetia y de que su esposa lo contempló con una mirada helada. En la superficie, la vida reasumió su cauce acostumbrado. Benetia obtuvo su licencia de conducir, continuó prestando ayuda en el hospital infantil y Anneta siguió compartiendo ese trabajo, sin refunfuñar. Poco después, esta última anunció que iría al hospital una tarde extra. —Pero tú no tienes que venir también, tranquilizó a su amiga. —Ya conozco a todos y Wynne puede llevarme en el auto. —Entonces pasaré por ti, a las seis, en la puerta principal, todos los viernes. En una de las raras ocasiones en que Benetia intercambió unas palabras a solas con Eduert, le informó que Anneta se había adaptado muy bien a la rutina de la casa y que hasta se había ofrecido a trabajar horas extras en el hospital. —Ah, sí, con los niños de Ámsterdam. —Tú también vas ahí algunas tardes, ¿verdad? Benetia se tragó una réplica mordaz y respondió. —Sí. Wynne la llevará y yo la traeré. —Ya puedo conducir, ¿sabes? —No lo he olvidado, Benetia. Pero no siempre era tan poco expresivo. Cuando iban juntos a las fiestas o hacían una en su casa, se comportaba como un esposo atento y un anfitrión perfecto. Por las noches, Benetia se dormía desolada. Las semanas pasaban y no había ni rastros de la tibia amistad que los unió en Salcombe. Para no deprimirse, Benetia se dedicó a organizar la casa, con ayuda de Truus, y a pasar gran parte de su tiempo con Anneta. Se felicitó porque la chica parecía haber madurado, pues después de una o dos semanas pidió que la dejaran trabajar otra tarde en el ala de convalescientes del hospital. Benetia aplaudió ese entusiasmo, pero se sorprendió muchísimo ante la reacción de la chica una noche en que Duert anunció que partirían a Londres en unos días. —Yo no quiero ir. —exclamó Anneta, furiosa. —Aquí hay mucho que hacer. Váyanse ustedes dos de seguro desean estar solos. —Yo no quiero perderme mi tenis, ni la excursión a Catwiff para nadar. Solo estaré en Londres un par de semanas, la tranquilizó Duert, sin alterarse, aunque la estudió con ojos pensativos. —En un mes más podrás practicar todo el tenis y la natación que se te antoje, cuando estés con tu tía. Por toda respuesta, Anneta se soltó llorando y salió del cuarto como una tromba. —¿Dije algo malo? —preguntó Duert, retando a Benetia a que lo confirmara. —Nada, Duert, replicó su esposa. —Yo hablaré con ella. Apuesto a que cambiará de opinión. —No quiero dejarla aquí sola, sentenció el médico. —Entonces, yo me quedaré con Anneta. —¿Eso quieres? Sus ojos oscuros la miraron con fijeza. —¿Lo prefieres a venir conmigo a Londres? —Oh, no. —Quiero acompañarte, contestó con ansiedad, pero la actitud dudosa de su marido la paró en seco. —El jardín debe de estar cubierto de rosas, comentó, diciendo lo primero que se le ocurrió, y el campo verde. —Además, Anneta y yo podemos ir de compras. —Por un momento pensé que hubieras deseado quedarte, repuso él con tersura. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. —Me voy a trabajar. —Estoy seguro de que convencerás a Anneta. A Benetia le pareció que él evitaba al máximo estar con ella, sin embargo, en Salcombe habían compartido unos días felices hablando y caminando. —Quizá porque estaban solos, pensó con tristeza. Subió al cuarto de Anneta y llamó a la puerta. La chica pidió que entrara y, para su sorpresa, Anneta era toda sonrisas. —Querida Benetia, lamento mucho haberme enojado. No sé por qué razón lo hice. Me encantará acompañarlos, podemos ir de compras y yo visitaré a mis amigos en H.E.A.T.H. —Desde luego, Linda. Me agrada que seas razonable, pues Duarte estaba muy desilusionado contigo. Exagera. —¿Cuánto partimos? —No lo sé con exactitud supongo que cuando tenga su lista de operaciones completa. Estaremos en Londres 15 días, quizá tres semanas. De cualquier modo, tendrás tiempo de visitar a todos tus amigos antes que te vayas a Estados Unidos. Espero que me guste ese país extrañaré a mis amigos. Allá harás nuevos. Además, solo nos separan unas horas de vuelo. —Regresaré con un multimillonario, prometió Anneta y se rió. —Creo que habrá muchos para que escojas, sonrió Benetia. Pero recuerda que el dinero no es tan importante como la felicidad. —Yo no sería feliz en la pobreza, repuso la chica. —¿Y tú? —Pues no, durante muchos años, antes de casarme con Duarte, apenas tenía lo suficiente para vivir. —Te hubieras casado con Duarte si no hubiese tenido dinero. —Oh, sí, cuando te enamores comprenderás lo que te digo, se puso de pie. —Ahora baja y dile a Duarte que vendrás con nosotros. Iniciaron el viaje una semana después. Anneta y S. escribió a todos sus amigos, concertando reuniones en Londres. —No te importa. Le preguntó a Benetia. —Duarte los conoce y quiero despedirme de ellos. —La chica desconcertaba a Benetia. Continuó trabajando en el hospital hasta el último día y se propuso cumplir con el menor deseo de Duarte. El día anterior a la partida, Benetia fue a la casa de su profesor de holandés a pagarle las lecciones que le debía. Al salir del edificio de apartamentos, contempló la calle arbolada y, por un momento, en medio de la penumbra de la tarde, le pareció que veía a Anneta. Mientras agudizaba la vista, un grupo de ciclistas se le cruzó en el camino y cuando pasó, no distinguió a nadie que se pareciera en lo más mínimo a Anneta. Benetia se metió en el coche y condujo hasta su casa. No podía haber sido Anneta esa chica bonita. ¿Para qué hubiera ido a Ámsterdam? Terminó de hacer su equipaje con un sentimiento de inquietud vago, incierto, pero persistente. Media hora después se enfrentó a la chica, quien corrió a saludarla. Hola, le dijo Anneta. Soy muy puntual, como te prometí. Mi amiga me trajo justo a tiempo. He tenido un día muy ocupado con esos niños y el ruido. ¿Estás cansada? Tomaremos el té. Duarte llegará tarde. Acabaré de hacer mi equipaje después del té. ¿Y tú? ¿También has estado ocupada? No mucho. Fui a Delta pagarle a Mignard de Volke las clases que le debía, observó a Anneta, y, tonta de mí, creí que te había visto en Oudedelt, con un hombre. El asombro que se pintó en la cara de la chica la convenció de que se había imaginado todo eso. Yo. En Oudedelt. Querida Venetia, lo soñaste. Vamos a tomar el té, por favor. Esperaron a Duarte a cenar y la comida transcurrió en medio de las bromas de Anneta, que estaba de excelente humor. Tan pronto como terminaron, corrió a su cuarto para escoger su ropa de viaje y Duarte tomó la correspondencia que estaba al lado de su silla. Me perdonas si reviso estas cartas. Le pidió a su esposa. No tendré tiempo mañana. Ella asintió, tomó su bordado y continuó con su labor, mientras la invadían tristes pensamientos. Al día siguiente, Anneta bajó a desayunar temprano, contra su costumbre, y luego subió a telefonear a Mike. Para despedirme. Le explicó a Venetia. Pero la verás antes que te vayas a Estados Unidos, protestó. Desde luego, querida Venetia, lo haré, pero olvidé preguntarle la marca del perfume que quiere que le compre en arroz. Y salió de la habitación como la imagen perfecta de la felicidad. La jornada a Ampstead y el primer día en Inglaterra transcurrieron sin sobresaltos. Fue muy agradable que los recibieran los Toddy se encargaran de la comida y el equipaje sin que Venetia tuviera que alzar un dedo o la voz. Pero ella hubiera cambiado esa vida de lujo y comodidades por el amor de su esposo. Apenas lo veía en la mañana durante el desayuno y algunas veces por la noche. Sin embargo, no se quejaba y representaba el papel de una esposa contenta y satisfecha para beneficio de Anneta. Tuvo una pequeña recompensa, pues la chica, observando que Duert se despedía de su mujer dándole un beso, una mañana comentó. El matrimonio debe de encerrar algo importante. Lo he descubierto estudiando la paz que rodea a ti y a Duert. Casi todos los padres de mis amigas están divorciados o viven separados. Por eso tendré cuidado en escoger a mi esposo, se rió de pronto. Pero antes de casarme, pienso divertirme mucho tiempo. Duert compartió la opinión de que Anneta había cambiado, esa noche en el estudio, al contemplar a Venetia abordando. Es otra chica, asentó. Has logrado un milagro, Venetia, solo con tu presencia. Esta evolución de mi pupila bien vale nuestro trato. ¿No crees? Lo creía. Quizás ese era el momento de hablar. La joven ordenó con cautela sus ideas y estaba a punto de exponerlas, cuando el médico se levantó de pronto. Debo telefonear a Artur. Te veré en el desayuno. Asintió, muda por la desilusión. Anneta se compró un nuevo guardarropa para estrenarlo en Estados Unidos. Pero después de pasar una semana en las tiendas empezó a visitar a sus amigas, y comidas, excursiones y fiestas llenaron sus días. Sin embargo, siempre estaba de regreso antes de que Duert volviera del hospital. Venetia se sentía inquieta y cuando se lo mencionó a su marido. Él la tranquilizó. Se divierte, le dijo, lo cual era obvio, pues siempre regresaba de sus visitas con los ojos brillantes de felicidad. Una mañana soleada, Venetia fue al centro de la ciudad a comprar hilos para su bordado. Mientras esperaba un auto de alquiler, la invadió de pronto una sensación de vacío, pues en frente de ella se hallaba Anneta, acompañada por un joven alto y delgado que se inclinó a besarla. A Venetia se le abrieron los ojos por el asombro y, mientras contemplaba la escena a través de la calle, Anneta pasó el brazo por el cuello de su compañero para corresponder a la caricia. Fue entonces cuando vio a Venetia, quien se dio media vuelta y se metió en un auto de alquiler que se desocupaba en ese momento, con la mente hecha un torbellino, las visitas de Anneta a sus amigas eran una mentira, se dijo, y quizás si la había visto en Delt. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo reaccionaría Duert? Capítulo 9 Durante el trayecto, Venetia estudió el problema. ¿Cuánto se había involucrado Anneta? Había sido un encuentro fortuito. No lo creía, pues pensaba que ya había visto antes a ese hombre, en una fiesta que organizó Anneta antes de partir de Holanda. Él debió de seguir a la chica hasta Inglaterra, lo cual significaba que no sostenían una relación superficial. Más tarde, después de oír que Anneta llegaba a la casa y se encerraba en su habitación, Venetia llamó a la puerta del cuarto y la chica abrió con una expresión de roto en el rostro. Si se lo dices a Duert me mataré, declaró, enloquecida. Yo misma me mataré. ¿Cómo puedo decirle a Duert algo que yo ni siquiera conozco? Inquirió Venetia con voz baja. Cuéntamelo, linda. Estoy enamorada. Afirmó Anneta, abriendo los brazos de forma dramática. Y no con tu clase de amor, tranquilo y propio, sino con un amor emocionante y divertido. Más divertido porque era secreto. Pues, sí. Nunca te enteraste, ¿verdad? Nunca lo adivinaste. Creo que lo sospeché. Replicó Venetia, sentándose en la cama. De repente te mostraste muy entusiasmada por trabajar en el hospital y yo me preguntaba la razón, pero esperaba que tú me la dijeras. Después te vi en Oudedelt con ese hombre. Era él, ¿verdad? Sí. Pero nos hemos estado viendo durante siglos desde que regresé de París. Por eso no querías acompañarnos a Londres porque pensaste que no verías a tu novio. Exacto, se rió Anneta. Pero le telefoné y nos siguió hasta aquí. ¿Has visitado a algunas de tus amigas para despedirte? Desde luego que no, replicó, con una mirada de desprecio. Ahora dime por qué no debo decírselo a Duert. Todavía es tu guardián y lo será hasta que cumplas 18 años. Me mataré si lo haces, repitió Anneta y se soltó llorando. Ha sido muy bueno conmigo, me ha cuidado durante mucho tiempo, a pesar de que he desequilibrado su vida. Es estricto, pero solo porque no comprende lo que significa el amor. Aún contigo es tan tan aburrido, pero quizás a ti te agrade, eso abrazó a Venetia, impulsiva. Querida amiga, por favor, no se lo digas. Tú eres muy generosa y amable y... No lo entiendes. Quiero que Duert me recuerde como una muchacha bien educada, miró a Venetia, como una chiquilla arrepentida. No sé si te lo haya confesado él, pero no siempre me porté como esperaban mis maestras de la escuela en Suiza. Me gustaba escaparme con los muchachos, pero cuando me descubrieron Duert se puso furioso. Le prometí que en adelante me reformaría. Y rompiste tu promesa. Una nueva cascada de lágrimas bañó las mejillas de la chica. Venetia, querida Venetia, si te juro que nunca más veré a Han, no se lo dirás a Duert. Seré un ángel, de verdad, la espió por debajo de sus pestañas húmedas. Te acompañaré a todas partes, hasta que me vaya con mi tía, y estaré muy ocupada preparando mi viaje, empezó a llorar de nuevo. Si Duert se entera de lo que hice, cancelará mi fiesta de cumpleaños. No puedo cumplir 18 sin una fiesta. Venetia recordó que ella había celebrado esa fiesta con un pequeño pastel y una copa de jerez en casa de su abuela. Ese día rechazó su admisión en una universidad porque no estaban en condiciones de pagar las colegiaturas, y a la mañana siguiente empezó a trabajar como recepcionista en un consultorio médico. Suspiró. No deseaba amargarle la vida a la joven. Si me das tu palabra de honor de que no verás a Han otra vez, te prometo que no diré nada. Anneta la estrechó con fuerza. Querida, preciosa Venetia, te doy mi palabra. Seré buena como el pan y obedeceré a Duert en todo para que esté contento conmigo, se detuvo. Solo hay una cosa. Puedo escribirle a Han para decirle que no lo veré más y pedirle que no me busque, ni hable por teléfono. Cuando Venetia titubeó, agregó, te enseñaré la carta. Muy bien. Hazlo en este momento. Después arréglate la cara, pues Duert es observador y sabrá que lloraste. Venetia se dirigió a su habitación y se contempló en el espejo. Estaba muy pálida y hubiera deseado abrazar a Duert y contarle lo sucedido. En vez de ello, debía mostrarle el rostro inmutable al que lo había acostumbrado. Se puso un poco de rubor en las mejillas y bajó a tomar el té. Cuando Annette se reunió con ella, le entregó la carta que había escrito. Era un modelo de rectitud y Venetia se la devolvió, con un gesto de asentimiento. Annette la metió en un sobre que tenía en la mano y lo cerró. La meteré al buzón después del té, dijo, con un tono triste. Duert regresó a la casa a las seis y, mientras iba al estudio a dejar su portafolios, Venetia se contempló en el espejo. Odiaba engañarlo y se sentía nerviosa, culpable. Se dio cuenta de que él estaba detrás de ella, contemplándola a través del espejo, y se sonrojó con violencia. —¿Qué sucede, Venetia? Le preguntó con voz tranquila. —Nada, respondió con un sonido agudo, como un graznido. —Te serví una copa de vino. —Gracias, se inclinó y la besó. —¿Por qué hiciste eso? —No hay necesidad. Annette no está aquí. —No debemos perder la costumbre, repuso con tersura y se sentó. —Tú no beberás nada. Asintió y el médico le sirvió un poco de oporto, que le tendió, besándola de nuevo, justo cuando Annette entraba en la habitación. —Debe de ser encantador regresar a casa, a la esposa que te aguarda, en especial si se trata de Venetia, declaró. —Es una lástima que no estés con nosotras con más frecuencia. —Estoy de acuerdo, afirmó, y mañana me tomaré unas horas libres. Compré boletos para el fantasma de la ópera y antes las llevaré a cenar, le hablaba a Annette, pero miró a su mujer. —Te esperaremos para la hora del té. Pasaremos el día aquí y nadaremos en la piscina, ¿verdad, Annette? —Sí, la señora Todd nos preparará unos emparedados y haremos un día de campo en el jardín. La velada transcurrió sin incidentes, aunque Duert se preguntó por qué Venetia mantenía la conversación trivial y mostraba un aire de tristeza cuando creía que no la observaba. Fueron al teatro y durante toda la semana Annette se comportó como un modelo de docilidad, ayudando a arreglar las flores de las habitaciones y pasando muchas horas al lado de Venetia. Duert pasaba los días en el hospital y, cuando regresaron a Delt, se absorbió en la carga de trabajo, que se había doblado durante su ausencia. Annette y Venetia se dedicaron a organizar la fiesta de cumpleaños. Mandaron invitaciones, contrataron dos orquestas, escogieron un excelente menú y compraron vestidos adecuados para tan gran ocasión. Venetia se levantó temprano la mañana de la fiesta y desayunó con su esposo. —Han organizado todo muy bien, la felicitó él, levantando la vista del periódico que leía. —No estás muy cansada. —Yo. En lo más mínimo, lo miró a la cara. —Después, Duert, podemos hablar. Cuando Annette se haya ido, desde luego, le sonrió de repente y el corazón de la chica se sobresaltó. —Rara vez nos comunicamos y hay mucho que quiero decirte. Se levantó, recogió sus cartas, listo para irse. Pero al pasar al lado de su esposa, se inclinó para besarla y por un momento creyó que murmuraría algo más, pero él se dirigió a la puerta sin añadir otra palabra. El día pasó sin sentirse y Venetia, atendiendo todos los detalles para que la fiesta resultara un éxito, apenas vio a Annette. —He estado leyendo las felicitaciones que me enviaron, le comentó la chica a la hora de la comida. Me muero de ganas de abrir los regalos. Lo harás cuando Duert regrese. Prometió tomar el té con nosotras, así que tendrás tiempo de sobra antes de vestirte. Me pregunto qué me dará. Lo escogieron juntos. No, pero nos pusimos de acuerdo en qué comprarte, lo cual no era muy cierto, pues su marido solo le mostró el collar de perlas que había escogido para Annette, agregando, también le enviaré un ramo de flores, desde luego. Llegó esa mañana, un enorme ramo de rosas, orquídeas y claveles y Venetia pensó con nostalgia que debía de ser estupendo recibir esa clase de halagos de un hombre a quien uno ama. Le hubiera encantado recibir un ramito de margaritas, si Duert se las hubiera regalado. El cirujano llegó a la hora del té y le puso el collar de perlas a Annette. La joven corrió a admirarlo en el espejo, luego abrió sus regalos y subió a vestirse antes que los huéspedes llegaran. Venetia recorrió el primer piso de la casa por última vez. Deseaba que todo resultara bien, pues era la primera fiesta que organizaba y deseaba complacer a Duert y merecer sus felicitaciones. Duert la había seguido en silencio y la sobresaltó cuando habló. Creo que todo está en su punto, Venetia. Posees talentos escondidos que no te conocía, la tomó de la mano y la contempló. Me encanta tu vestido. Espero que Annette haya escogido algo parecido. Ella se sonrojó, pero comentó de forma prosaica. La convencí de que no se comprara un traje negro. Mírala ahí viene. Conquistarás a todos los estadounidenses, la alabó Duert, admirando a la bella muchacha. Me veo bien, no es así. Sonrió Annette, satisfecha. Preciosa, asintió Duert. Creo que acaba de llegar el peligro de tus invitados. Desde un principio fue obvio que la fiesta resultaría un éxito. La casa se llenó de muchachos, que invadieron el jardín y devoraron la comida que Venetia había escogido con tanto cuidado. Después empezaron a bailar al son de una de las orquestas, con un ritmo rápido y un ruido ensordecedor. Debe de ser divertido, pensó Venetia, admirando los jardines iluminados con lámparas de colores, pero de repente se puso rígida, en uno de los rincones, cerca de una fuente ornamental, distinguió a dos personas. Una era Annette y la otra, a menos que se equivocara, Jan. Salió de inmediato a averiguar qué hacía ahí, y Duert, que no estaba muy lejos, la siguió intrigado. Caminó con lentitud y cuando llegó a la fuente el trío hablaba en medio de un silencio total, pues en ese momento la orquesta se había detenido, así que fue fácil escuchar a su esposa, que decía con voz tensa. —Lo prometiste. —¿Qué dirá mi marido cuando se entere de qué? —Diré muchas cosas, la interrumpió Duert, con soltura. Venetia se volvió para verlo, pero Annette se interpuso. —Duert. —Oh, gracias al cielo que viniste. Se echó en sus brazos. Traté de impedirlo, de verdad, porque no quería que los descubrieras. Le advertí a Venetia que te pondrías furioso. Y en parte, Jan tiene la culpa por presentarse en esta casa donde tiene prohibido entrar. Se han estado viendo durante semanas hasta se entrevistaron en Londres, soltó un sollozo fingido. —Debes perdonarla, Duert. Los quiero tanto a los dos. Estoy segura de que solo se trata de un capricho. —No llores, Annette, le pidió, tendiéndole un pañuelo. —Ve y atiende a tus huéspedes. —Tú también, Venetia, no parecía enojado, pero ambas mujeres lo obedecieron. Annette corrió hacia la casa, sin volverse a ver a Venetia, quien, después de un vano intento de hablar con Duert, decidió esperar a que la fiesta terminara para darle una explicación a su marido. El resto de la noche pasó en una confusión de música, ruido conversaciones y risas. Escuchó que Duert decía que extrañaría mucho a su pupila y que estaba orgulloso de la chica. Luego cortó el pastel la festejada y, aunque Venetia estaba a su lado, evitó verla a los ojos. Cuando al fin se fue el último invitado, Annette se metió a su cuarto sin una disculpa y Venetia, haciendo acopio de valor, le preguntó a Duert. —¿Podemos hablar? —Solo por un minuto. —Me parece que ya es muy tarde, Venetia, replicó el cirujano, con calma. —Mañana no estaré en casa, pues viajaré a Groningen, le brindó una sonrisa extraña. —Te felicito por el éxito de la fiesta. No permitas que te detenga, debes de estar cansada. Ella estudió la cara pétrea de su marido necesitaba obedecerlo. No era el momento de arreglar ese problema. Antes de entrar en su cuarto, llamó a la puerta de Annette, pero la chica no contestó, ni se presentó a desayunar a la mañana siguiente. Se reunió con Venetia en el jardín, después de las doce del día, y solo entonces le pidió perdón. —Lamento mucho lo de anoche, suspiró. —De verdad. Me propuse cumplir mi promesa, pero Jan pensó que sería muy divertido vernos en secreto, justo debajo de la nariz de Duert, en la mitad de mi fiesta. Solo que yo perdí la cabeza. No quiero que Duert me recuerde como una chica superficial y coqueta y, además, Jan le desagrada. En realidad, me prohibió salir con él hace siglos, cuando estaba en el colegio. —¿Pero nos encontramos por casualidad en París? —Hizo una pausa y observó a Venetia, que no decía ni una palabra. —Me iré mañana, afirmó por fin, con una vocecilla quejumbrosa. —Entonces podrás explicarle a Duert. —No, no podré. —Te prometí que no le diría nada. —¿O acaso también lo has olvidado? —Estás enojada conmigo, Annette parecía a punto de llorar, justo cuando estoy por irme para siempre de aquí. —No seas melodramática. —Estoy segura de que nos visitarás. —Pues sí, supongo que sí. —Pero a Duert no le importa lo de tu hija. —Después de todo, debe de saber que lo amas. —¿Por qué lo amas, no es cierto? —Por un momento le dio la impresión de estar preocupada. —Cuando te pones a pensar las cosas, te arrepientes del problema que creaste, ¿no es así? —¿Qué pasará con Ann? —Desde luego, ya le telefoneaste. —Sí, lo hice. —Sólo para despedirme, se rió un poco. Le pregunté qué le había dicho Duert, pero no quiso hablar de eso. —Bene, tía, no le contarás nada a Duert hasta que me haya ido y únicamente si es muy necesario, ¿verdad? —No te preocupes. —Yo sé cumplir mi palabra, sentenció, sin importarle que pareciera vanidosa. Sabía que me entenderías. Adoro a Duert, aunque casi sea un viejo aburrido. Pero se ha portado como un padre conmigo y estoy segura de que no le importa lo que haya sucedido entre tú y Jan. No sucedió nada. Ni siquiera he cruzado una palabra con ese hombre. —Ahí tienes. No hay razón para inquietarse. Benetia comprendió que esa conversación resultaría inútil y se levantó. —Trust te traerá una taza de café, le dijo a la chica, sin expresión en la voz. Duert llegó tarde, cuando Benetia ya se había acostado. A la mañana siguiente, nadie hubiera adivinado que algo malo sucedía en la casa, pues Annette habló durante todo el desayuno y luego fueron a despedirla al aeropuerto. Cuando regresaron a su hogar, Benetia decidió que no dejaría pasar más tiempo sin aclarar ese asunto con su esposo. —Duert, podemos hablar. Le pidió, una vez que se encontraron en el estudio. Él dejó a un lado la taza de café que bebía, consultó su reloj y contestó. —Desde luego, Benetia. No me tardaré mucho, le prometió y le lanzó una mirada tan irritada que él frunció el ceño. —He tratado de no alejarte de lo que te agrada y me mantendré en esa actitud ahora. Él la contempló con una fijeza que la puso nerviosa. Reconozco que no he sido un esposo muy cuidadoso contigo hasta hace poco me di cuenta de que solo me preocupaba por mi trabajo. —Eso no importa ahora, le aseguró Benetia, dispuesta a arreglar ese asunto de inmediato. Me gustaría irme de aquí por unos días, mientras decidimos mientras tú decides qué quieres hacer. ¿Crees que la tía Millicent me recibiría en su casa? No tengo a nadie más con quien refugiarme. Puedes irte si lo deseas. Sin embargo, me agradaría que me explicaras qué has estado haciendo en estos últimos meses. Te he descuidado y lo siento, Benetia, aunque cuando nos casamos te aclaré que mi trabajo era importantísimo para mí. Pero esperaba que nuestra relación cambiara. Comprendo que me equivoqué. Este Han es un hombre joven. ¿Me hablarás de él? No hay nada de qué hablar nada que decir. En tal caso, cerraremos ese tema, no sin añadir que ese muchacho no vale ni el suelo que pisa y no me gustaría que te lastimara. Ella logró contener el llanto. Nunca esperó que su marido dijera eso. Arreglaré tu viaje, asentó, poniéndose de pie. ¿Quieres partir pasado mañana? Wim te llevará a Chipol. Yo iré a París y estaré ausente por varios días. Resultará mejor así. Lamento que esto haya pasado, se detuvo ante ella. Esperaba que poco a poco me fueras conociendo y que te agradara lo que descubrirías en mí en cuanto a mis sentimientos, me he enamorado de ti, Benetia. Salió de la habitación antes que ella se recobrara, y el primer instinto de la joven fue correr tras él, pero recordó que aún pensaba que había tenido una relación con Han. Y, ¿cómo podía pedirle perdón por algo que no había hecho? Se acostó y tardó mucho en dormirse. Cuando bajó a desayunar encontró un sobre cerca de su plato, con un montón de billetes y una breve carta. Tod la recibiría en Gitrou y ella pasaría la noche en Ampstead, para salir hacia Salcombe a la mañana siguiente. La tía Millicent la esperaba. La carta era un modelo de claridad, como si Duert le diera instrucciones a un paciente, pero no mencionaba si volverían a reunirse. Ella contuvo las lágrimas, incapaz de creer que el autor de una misiva tan austera pudiera amarla. Empezó a dolerle la cabeza pero, como debía vivir ese día de cualquier manera, se dirigió a la cocina para dar indicaciones a Truus. La reconfortó que Duert ya le hubiera informado a la servidumbre que ella pasaría unas cortas vacaciones en Inglaterra para reponerse de la fiesta de Annette. «Regrese pronto», le rogó la señora Truus. «El profesor la extrañará. Me tranquiliza que Annette haya llegado sana y salva a Estados Unidos». Benetia asintió, intuyendo que la chica había telefoneado a Duert. Fue a su cuarto a hacer su equipaje y, como no recibiera ningún mensaje de su esposo, partió. La tía Millicent, sentada en la sala, tejiendo, daba la impresión de no haberse movido de ese sitio desde la última vez que Benetia la vio. Le dio una cálida bienvenida y le sirvió té y algunos de los deliciosos panecillos que me gorneaba. «Todavía hay luz, así que podrías caminar por la playa», sugirió más tarde. «¿Por qué no?», pensó Benetia, poniéndose un suéter grueso. Miró por la ventana. Todd pasaría ahí la noche, de modo que la joven se sorprendió al ver que no había metido el coche en la cochera. El profesor canceló su segunda conferencia en París y regresó a Holanda unas horas después que Benetia había partido para Inglaterra. Se había portado de forma abominable y ahora recibía su merecido. Había dejado que los celos y el orgullo sofocaran su sentido común y, sobre todo, su amor. Entró en la casa como un huracán, le ordenó a Dormuz que le preparara su maleta, comió algo que Trous puso sobre la mesa y consiguió un pasaje en un vuelo nocturno. Arthur recibió una serie de instrucciones que terminaron con un «y no sé cuándo regresaré», que lo enmudeció. Duarte estaba a punto de partir cuando Annette a telefoneó. Se oía nerviosa y habló apresuradamente cuando Duarte le informó que Benetia no estaba ahí. «Pero debo hablar con ella», gimió Annette. «Duarte, he sido muy mala era yo, no tu esposa. Empieza por el principio», le ordenó el médico en holandés, «y explícame con claridad lo que te preocupa». Ella le confesó todo con medias oraciones, ruegos de que la perdonaran y arrepentimiento por haber culpado a Benetia, que era un ángel. «¿Y ahora estás furioso?», terminó Annette. «Por eso lo hice, para que no te enojaras y ahora me odias. Me reuniré con Benetia en unas horas», le indicó, «y ya no necesitas preocuparte. Pero no te involucres con otro Han, por favor». Se despidieron. A él lo aguardaba una larga travesía, pero Benetia lo esperaba al final y eso era lo único que le importaba. Llegaría a Inglaterra en unas cuantas horas y conduciría durante el resto de la noche para alcanzar su destino. La playa estaba vacía y el mar la banaba con un ritmo persistente, de efecto sedante. Benetia caminó por la arena hacia las rocas, con la mente en blanco, excepto por un deseo intenso, que Duarte estuviera ahí, con ella. Subió el montecillo rocoso y miró a su alrededor. Duarte estaba sentado en la cima, observándola. El corazón de la joven se estrelló contra sus costillas y su voz salió como un graznido. «Duarte. ¿Cómo llegaste aquí?» «Por carretera, en el auto», replicó, levantándose y acercándose a ella. «Regrese a casa porque necesitaba verte y, antes de partir, Anneta me telefoneó. «Mi querida Benetia, ¿por qué no me lo dijiste?» Prometí guardar silencio, y agregó con cierta irritación, además, de todas maneras estabas demasiado enojado para razonar. Enojado. Deseaba estrangular a ese hombre. Solo de pensar que te había tocado. Pero no lo hizo. Sin embargo, no viniste a decirme eso. No, vine a decirte algo que ya sabes, extendió una mano y ella captó el brillo de perlas, amatistas y el suave verde de unas hojas de esmalte. Estoy enamorado de ti y esto es para probártelo, querida niña. Creo que siempre te amé desde la primera vez que te miré. Quizá no lo sabía cuando compré este collar, pero lo descubrí a tu lado. Esta joya es para una mujer como tú, tímida, suave, como esa novia de antaño. No estoy seguro de cómo sucedió, pero te has convertido en parte de mi vida, y si te pido que regreses conmigo y aprendas a quererme, un poquito, lo harás. Pues, siempre te he querido, admitió Benetia, y te he amado desde hace bastante tiempo. Le sonrió y él la rodeó con sus brazos, la besó una y otra vez, y la tía Millicent, pareciendo más que nunca la ancianita de un cuento de hadas, aprobó con su cabeza ese encuentro. Estaba demasiado lejos para que la descubrieran observándolos por la ventana, pero aún así no les hubiera importado vivían en su propio mundo feliz. Fin ¡Gracias! ¡Gracias!